Las opiniones y comentarios aquí expresados son completa y absoluta responsabilidad de quien los emite, respetamos el criterio de cada uno de los involucrados, pero no necesariamente compartimos o respaldamos su forma de pensar, simplemente damos espacio a exponer las mismas y como siempre ustedes quien tiene la opinión final. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos en este bonito en vivo, en vivo pues en domingo, este bonito dominguero que no es dominguero, claro que sí, pero pues debido al derecho de réplica pedido por el buen Mada y el gasero, pues estamos transmitiendo un saludo para toda la banda que está aquí ya agarrándose a putazos en los comentarios, para no ser esperados los invitados, pues creo yo que les damos de una vez la bienvenida, claro que sí, al buen Mada y al gasero, ellos son los integrantes aún todavía de este bonito grupo de los testers. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Te escuchas bien? ¿Sí? ¿Yo cómo me escucho, güey? ¿Me escucho bien? Genial, ¿se escuchan? Alche. Alche, ¿me está escuchando, va? Sí, oye, que por cierto, qué bien, ya no les falla el internet, ¿eh? No, 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 no. Felicitaciones, güey, carajo. Y ahorita, este, ahorita entra el sistema que viene bajando del avión y, pero ya aterrizó, güey, ya este, ya en cuanto llegue se conecta, güey. Va, 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 perfecto, pues ¿cómo están? Pues bien, amigo, bien, bien, ahí este, divertido. Pues mira, para, para, creo que para algunos de nosotros divertido de más, pero pues, ni modo, son cosas que pasan. Sí, dice, dice, dice Miguelón que este, los que quedan, pues hermanos, somos, somos los que empezamos y somos los que, los que seguimos y seguiremos, ahora sí que los originales con el galán, el alán y el ma, y bueno, de billeta. Eso es todo, eso es todo, pues. El, el ma, el embriagado por la fama, dicen. Sí, sí, ayer, ayer, ayer eso, ayer eso fue lo que, lo que estuvimos ahí platicando que. El embriagado de poder. Estás, estás embriagando de poder, güey. Sí. No, ahora sí que yo, yo este, completamente de acuerdo con. Con que está embriagado de poder, sí, a huevo, todos lo decían ayer también, güey. Con Rich, con Rich, con lo que este, con qué poquito se ahoga la banda, la neta, no manches, o sea, diciendo, no, es que estos güeyes son famosos y que la chingada, brother, no manches, o sea. No, güey, famosos los buquis, güey, ¿no? O sea. Con, con qué, este, con qué poquita, con qué poquita agua se ahogan, pues ahora sí que, mira, más que nada, nosotros te digo que no queremos caer en polémica y ya no queremos hablar de esos temas, pues por lo mismo, ya no queríamos darle cabida, ¿no? Ya de hecho yo por eso hablé contigo y te dije, güey, la neta es que ya no queremos caer en polémica, ya por eso ya no quiero, este, pues mencionar nada del tema, no queremos, no queremos ya, este, pues más bronca, no, no por creer que la gente es pendeja, eso también, es más, yo creo que esta, esta respuesta se la debemos a la banda para que. De hecho, de hecho, perdón que te interrumpa, pero, pero justo este, este rollo de, creo yo, eh, a no ser que ustedes me den la contraria, pero creo yo que este rollo de, de, pues, de, del derecho de réplica, se lo merece la gente, güey, la gente que lo sigue y gente que, pues todavía ahí, este, es fiel, yo sé que algunos y otros tantos, eh, de repente sí aplicaron la de, no, pues yo por eso desde hace tanto tiempo que no, este, que no los veo, ya no los sigo, ya los dejé de bla, 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 ¿no? Algo, algo pasó en este trayecto que llevan ustedes, pero es tema de ustedes igual, que si quieren platicarlo a los únicos que creo yo que, pues les deben como ese, esa explicación, pues es a sus seguidores, güey. Sí, exactamente. Güey, fue una cosa que yo te dije, güey. A la gente no se le olvida, güey, a la gente no se le olvida. No, yo sí que a la banda no se le olvida y, y es justamente por eso que estamos dando la respuesta, ya para no, para que no se vea como una, como una falta de respeto, como lo, lo quieren hacer parecer. Yo la neta, de hecho, hasta desde el principio tenía ganas de contar las cosas como eran, porque a mí me cagaba que nos estuvieran poniendo ahí siempre como, como, ay, este, que nosotros somos los pobrecitos, ellos son los malos, ellos son los embriagados de poder, los que quieren dinero, los que, yo la neta ya quería como que decir las cosas como eran, nada más que me detenía mucho, pues, por, pues, porque al final de cuentas no se trata de eso, de lo que mencionaron ayer, de hacer una pinche humillación pública y querer acridillarse y, y buscar sangre como en un pinche coliseo romano, güey, pues, no para nada. Es lo que, es lo que te iba a comentar, güey, este, no mames, a mí se me hizo, una bajeza, güey, se me hizo súper mal, pedo, este, lo de ayer, güey, porque, no sé si te comentaron ellos, pero, puta, güey, yo a Miguel lo conozco desde que tengo como seis años, güey, a Ochin lo conozco desde. Sí, sí lo comentaron, que son amigos de la infancia, güey. No me acuerdo si a Ochin desde los, no, creo que, es más, güey, su mamá y mi papá, y mi, su papá y mi mamá eran amigos en la, eran. Ay, qué verga, güey, qué verga, ya, dije, verga. Entonces, ahorita ya no somos amigos, pero yo sí les tengo cierto, pues, aprecio todos los momentos que pasamos, güey, o sea, con esos dos güeyes, este, pasé muchas cosas y los aprecio mucho, güey, entonces, de que ahorita no seamos amigos no significa que yo voy a salir y hoy voy a decir cosas malas de ellos, güey, o voy a decir, ah, ¿sabes qué? Que este güey se robó un tazo cuando tenía ocho años, ah, y este güey se fue de pedo en un carro, y este güey chocó, y este güey, ¿por qué no, güey? O sea, el hecho de que ahorita no seamos amigos no significa que no me da el derecho de, de salir a hablar mal de él, güey, y lo que te comenté en la mañana es un tema muy delicado, güey, que si yo quiero me lo puedo chingar con eso, y por respeto a su familia, güey, porque quiero mucho a su jefa, güey, a su hijo, güey, a su familia, para mí era una familia, güey, yo no voy a salir y voy a decir cosas malas de ese cabrón, y menos públicamente, güey, o sea, por eso, por eso es que yo te dije, güey, dame derecho de réplica, güey, yo no voy a decir nada de ellos, sin embargo, sí voy a defender las cosas que, que dijeron de nosotros Pues bueno, antes, antes de continuar, tiempo, antes de continuar, este, para dar la bienvenida aquí al señor Ricardo. Ay, no, no, no le mates, no le mates el vuelo al video. No, no, es que güey, luego, luego. Ay, sí, ni me presentan a mí, que soy el que tiene los millones. Lo único que te he dicho es, no me dejes esperando ahí atrás, güey, que no soy tu sirviente, a de ahí afuera no le mates, no le mates el flow al video, por favor, porque esto se va a poner bueno, así que, gracias. Continuamos. Oye, pero también antes de empezar, este, no mames, te pasaste de verga ayer, Miguelón, de que te enseñaste el audio que te mandé, güey, yo te lo. No, 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 a ver, aquí no somos amigas y rivales, güey, o sea, yo también se lo mandé a Ricardo, pero porque, güey, para mí no es nada delicado, güey. No, 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 lo de que te consulté de cabaques y podías subir las caras de los güeyes, y este, no mames, pues te lo consulté de colegas, güey, y me dijo el gasero que lo enseñaste ahí en el envío. Yo lo vi completo, yo sí vi completo en el envío porque dije, fíjate que al principio me enojé, al principio estaba enojado, y ya después de empezar a escucharlos y escucharlos, me empezó a dar risa, güey, y al final dije, no mames, pinches testers, güey, qué poca madre, qué culeros son, güey, o sea, no saben de qué no mames, qué poca madre. Son bien sujetes, güey. Güey, y pues la neta es que una, omitieron varias cosas, y dos, pues dijeron ahí dos que tres mentiras que la neta, pues como que no, y yo sí le dije a Armada, mira, déjalos, déjalos, güey, déjalos que se rían, que la chingada y nosotros el sábado hacemos, le damos el derecho de réplica con el Miguelón también, el Miguelón yo creo que se enojó, o no sé, ahorita el Miguelón a ver que me diga, de que no quisimos colaborar con el en vivo porque yo le decía a Rich que la neta nosotros pues ya, mira, estamos, y una cosa que decían mucho es que ya están lucrando con el canal y ya se quieren ir para ahí, güey, pues sí, güey, si estamos pasando la chido, haciendo lo que nos gusta, habiendo tanta gente que no hace lo que les gusta, güey, nosotros estamos calando carros, güey, la chingada, nos estamos divirtiendo entre amigos, y un abrazo y neta un beso a toda la raza que es de coraza, güey, porque hay un chingo de raza que es de coraza y nos sigue apoyando y nos dice, no, yo soy team testers hasta los huesos y la chingada, y no porque, tú sabes que nosotros siempre hemos cotorreado con la banda y no es de que estén de nuestro lado o estén de nuestra contra, o sea, nosotros siempre hemos cotorreado con la banda, pero uno sabe cuando la neta la carrilla es como conzaña, aparte pasa algo muy cagado, que la neta no lo mencionaron, pero pasa algo muy cagado que siempre los comentarios de hate son a la misma hora, así en un mismo lapso de unos 5 o 10 minutitos de perfiles falsos que no tienen así como ni foto de perfil o fotos de perfil de caricaturas, güey, y dicen más o menos lo mismo, güey, entonces está como que bien raro, por eso a la neta es que hemos estado... Pues es que son güeyes que no tienen los huevos para decirlo, este, con su perfil, güey, con su cara, güey, por eso tienen que hacer perfiles de Patricio Estrella, güey, de... De Patricio Estrella... Pero... Bueno, yo creo que hay que empezar ya porque son un chingo de temas y... A ver... Y el tema que más me interesa aclararlo, güey, es el de la... El de la rifa de la moto, güey, y es un tema que... Tiempo, tiempo y antes de... Antes de... Porque luego te vas bien rápido, güey, vamos a acabar esto en 20 minutos, güey. No, 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 para nada, yo creo que... Relájate, relájate, quedate. A ver, Miguel, dijeron que tú estabas mandando gente a insultarlos, güey. A ver, a eso, güey. A ver, güey, así, no, güey. Yo no digo que Miguelón, ¿eh? Yo no estoy... Tiempo. Es que yo, o sea... ¡Ah, entonces yo, güey! Sí, 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 sí. Yo sentí esa, esa indirecta, muy directa, pero, a ver, tiempo. Primero, lo que dijo Mada del audio, güey, tú me mandaste el audio y me dijiste, dile a Richard, ¿yo qué hice? Le mandé tu audio a Richard. ¿Para qué? Para que la información no cambie y no se tergiverse, Simón. Richard escuchó, ya me dijo, pues, güey, así como le ayudo. Ok. Otra, tu audio, pues, no es como que traen algo muy confidencial, güey. Tú es, tú, me platicaste una idea y yo dije, ¿cuál es el pedo? Platico la idea con la banda, güey, Simón. Hasta ahí. La otra, güey. Eso de que los perfiles, la hora, no sé qué, yo no tengo nada que ver, ¿eh? No, no, no. Nada que ver, ¿eh? No te estamos agotando el pedo ni a ti, ni a... No, güey. Lo digo, mira, lo digo porque la banda es culera, güey, sí. Unos tienen foto de perfil, nombre, otros no tienen nada, pero la banda es culera y, pues, güey, desgraciadamente yo creo que ustedes se deben a la banda, güey, porque, pues, la banda los ha apoyado hasta ahorita, hasta donde están. Y el detalle de lo que tú me decías, este gasero, que si yo me enojé. Yo no me enojé porque me dijiste que ya no querías pedo. ¿Sabes qué me dio así un poco de ahí de cosa, güey, que me dejaste en visto, culero? Y dije, ándale, pues, y te lo puse, te lo tuve que poner en el puto grupo y lo pude mostrar, güey, en el grupo de WhatsApp, güey. Por lo menos dime que no estoy chingando, güey. Qué despechado, Miguel, por Dios. Me vale. Yo también tengo tela para cortar de este culo. O sea, tú también tienes tu corazoncito. Sí, güey, me dolió, me dolió ver dos palomitas en azul, culero. Y así de, ah, arre, arre. Pero fíjate, tú fuiste el culpable, solo quiero culparte a ti, güey, que tú fuiste el culpable de que yo me acordara que tenía otros amigos en común. Miguelón, Miguelón, perdona, perdona por haberte dejado en visto, güey. No, ya no, güey, ya vete al pito, pues, sí, ahora sí, perdóname. O sea, después de que me, o sea, después de que, o sea, ¿qué le digo a mi corazón, güey? Ah, ya me olvidé, perdón, güey. Ahí te va, güey, ahí te va, te voy a decir algo, güey. O sea, neta, nosotros ya no queríamos hablar del tema, para ya no, güey, o sea, ¿para qué chingados ya meternos en más polémica, güey? Pues eso es lo que queremos evitar ya, polémica, güey, o sea, queremos controlar. No se culo, no se culo. Pero, no, neta, güey, neta, o sea, ya para qué, para qué queremos, como decía Rich ayer y te lo comentaba también ahorita temprano, no queremos ser como una tipo humillación pública, o sea, para nada, güey, pero pues sí nos vamos a defender, y yo te lo dije, o sea, ya no queremos tocar esos temas, nos queríamos enfriar un poco para poder volver ahí como que a, este, a cotorrear a gusto con ustedes, güey, pero ya sé que a ustedes les gusta la sangre, güey, y les gusta ver, y les gusta ver al mundo arder, güey. No, pero no mames, ve cómo vende el chisme, güey, ya son como 400 conectados, cabrón. Ay, no mames, güey, tú sabes 400, digo, para Miguel es mucho, no, o sea, para Miguel es mucho, güey. Un cercano que transmite tiene 900, güey, o sea, güey, o sea, güey, como si de esto, como si de esto no fuera a ser millonario, güey, no mames, también no mames. Pero no, ahora sí. Oye, pero, pero, o sea, ahí sí, yo sí, yo ahí sí tengo la duda, ¿no? O sea, por ejemplo, si Kavak te la hizo, ¿no? O sea, yo entiendo esa cuestión de ya no queremos pedo y demás, pero si alguien te la hace, pues cuando menos es, oye, quedamos a mano, yo me desquito, ¿no? Digo, ahorita, por ejemplo, ustedes están diciendo que se las hicieron ayer, güey, y aquí están, están ahorita aquí, no para pegarles como ustedes dicen, y no para, para mencionar las cosas que los pueden meter en pedos, pero pues sí para defenderse. No entiendo por qué entonces llegó un punto, digo, es muy su decisión y pues cada quien hace lo que quiera, pero se me hace un poco incongruente esa parte de decir, pues de repente sí quiero sangre, ya los grabé y todo el rollo, y pues de repente, ¿sabes qué? Ya puro amor y paz, o sea, como que ahí es medio incongruente, ¿no? Mira, ahí fueron por dos cosas, güey, te digo que cuando yo los grabé, me dijeron que ellos no daban la autorización de subir el video, güey, y que si yo lo subía me iban a, me iban a demandar. ¡Madame, por Dios! ¡Dios! O sea, no mames, ¿a poco con eso te asustas? No, pero fue lo que le consulté a Miguel, le digo, oye, le puedes decir a Ricardo, el que tiene más experiencia en eso. No le reenviaste mi audio, Miguel, donde le dije, no mames, güey, o sea, si eso fuera a Ricardo, ya estaría en el tambo. Por eso no, por eso no se lo reenvié, güey. Ah, güey. Y la segunda, güey, es que ahorita estamos entrando en una etapa diferente en testers, ya con, ya con marcas, ya con patrocinadores, entonces ya no es tan fácil, o sea, no queremos como mancharnos así en ese pedo de, ¡ay, me dijo y le dije! O sea, como que queremos ahorita traer un mood más, este, más, pues más de marcas, güey. Ya queremos... Pero, o sea, pero sí sabes que cuando haces buen periodismo, el buen periodismo implica cosas buenas y cosas malas. O sea, porque periodismo de lamer patas, ese ya hay un chingo. Y en ese sí, o sea, si no te empinas, pues no, no te dan, ¿no? Pero un periodismo de verdad, y si ustedes ya lograron llegar a este punto donde la banda los respalda, y aparte tienes a las marcas, siempre es muy válido hacer cuestión, mostrar lo bueno y lo malo, sin entrar al desmadre que tú mencionas, que eso sí les caga, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? De el chisme y de la confrontación y demás. Pero nosotros de eso vivimos. Ahí te va algo, ahí te va algo que queremos aclarar antes con eso. A ver, a ver, no, no, no se pisen uno al otro. Es que me iba a comentar que, de hecho, también por eso quitamos los en vivo, güey, porque ahorita estamos en proceso de ser embajadores de dos marcas, güey, y nos dijeron, oye, güey, es que en los en vivo, pues están, este, están tomando, güey, están fumando, están, este, pues eso no, o sea, no queremos un embajador así, güey. Entonces lo sustituimos por los podcasts que se están subiendo en lugar del en vivo, porque si los en vivos, pues sí nos pasábamos de lanzo. Oye, ¿y borraste todos, borraste todos tus en vivos? No, no, no los he borrado, ahí siguen. O sea, pero entonces, o sea, como embajador, o sea, vas a ser embajador de Oceánica donde antes eras un desmadre y ahora ya estás rehabilitado. Sí, pues borras todo, güey. Pues si vas a borrar, borra todo tu pasado, güey. No, no, güey, mira, ha habido una evolución, ha habido una evolución. O sea, sí ven los videos de Miguel, ¿no?, donde evolucionó y ahora... Acá mis en vivos de motivación. No mames, Miguel, ya te dije que no uses esa palabra porque influencian mal a la gente, güey. No, güey. Tengo que ser abusivos, güey, porque si acabábamos pedos, este... No, completamente, y eso no está mal, ¿no?, pero lo que sí se me hace raro, digo, yo estuve casi cuatro años en ese medio y por lo general, si ya hiciste cierto contenido antes, tu pasado ya no... O sea, no es como Gloria Treve, que ahorita, pues, ya sale en sus conciertos y todos con sus encendedores cuando andaba matando a Suha y dejándola abajo de un puente, güey, ¿no? O acá, este, trata de blancas y todo el todo. Hay cosas que, digo, yo también conozco ese mundo, ¿no?, que a mí no me gustó ese asunto aparte, pero por eso te cuestionaba si no borraron entonces todos los en vivos porque, pues, el día... O sea, tú vas a ser ahorita embajador. El día que alguien ve ese en vivo, ¿qué va a pasar? Sí, sí es un pedo. ¿Y le... ¿Tú qué te recomiendas ahí, Ricardo? ¿Tú qué tienes más experiencia? ¿Que bajemos, güey, o qué? No, es que mira, si te están poniendo... Si te están poniendo eso de requisito, tienes que borrar toda tu imagen previa, güey. ¡Gota historia, güey! En algún punto va a salir... Perdón, a mí me pasaba en el radio, güey. De repente, oye, salió un video de no sé cuánto donde tú dijiste no sé qué cosa y ahorita hay pedo. ¿Y era así de en serio? O sea, y en parte también por eso me salí, güey. Porque yo ya estaba hasta la madre de eso, güey. Richard, ¿te acuerdas de la mención de Kia? Que sí era de Kia, ¿no? La que hiciste fuera del aire en tus redes. O sea, que yo estaba haciendo mi mención. O sea, la estaba practicando para no cagarla porque traía yo pedo con Kia. Y si no confió, me estaba burlando de ellos, güey. Había un comercial en el radio y Richard la estaba transmitiendo en vivo y la estaba practicando en lo que iniciaba ahora sí que el siguiente segmento. Pues, ahí está. Por hacer la de pedo en vivo. El hecho de que cambiemos eso no significa que vamos a ser, como dice Ricardo, este, public tuber o vendidos. De hecho, ahorita estamos vendados de Chirey y me querían demandar por un video que les saqué, güey. A ver, más de eso me quieren demandar, güey. O sea, por Dios, hasta tu vecino cuando tu perro se caga en su patio te va a decir que te va a demandar y que te va a refundir en la cárcel. Yo le dije que no se puede, pero una sí, o sea, a lo que va el Mada con ese punto es que sí, nosotros, y tú lo sabes, mi Rich, porque tú estuviste ahí y la mayoría de esa gente, pues, está puesta inclusive por las mismas marcas y les dicen qué decir con un guioncito. Por eso, pero el hecho de que te digan a ti qué hacer o qué no hacer o borrar tu esencia o cambiar tu esencia y desde ahí ya te estás volviendo public tuber, güey. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que la banda ya sabe, ya nos conoce igual nosotros con nuestro propio estilo porque, digo, ya no ven los videos que es lo que estaban comentando ayer, pero con nuestro mismo estilo estamos hablando de las marcas y solamente trabajamos con las marcas que realmente creemos, con los productos que realmente creemos. MG, la neta, te lo juro, porque ayer no mames, estaban mamando MG. Ayer dijeron que ustedes se la chupaban duro, duro, duro a los de MG. Y no solo los que estuvieron aquí, sino en los comentarios era de, güey, es que no mames hablan de MG. Sí, güey. Déjame les cuento, esa historia está bien cagada. O sea, MG sí está muy bueno. No, la gente dice que MG... El gasero está diciendo que... Déjalo hablar, cabrón. Déjalo hablar, güey. Gracias. La gente dice que, según estamos pautados por MG, pero, por ejemplo, hace 15 días vimos a la de marca, a la de Mercadotecnia, y nosotros nos acercamos a saludarla y luego, luego nos dice, sí, sí, los conozco, son los testers y ustedes son haters de la marca. Y dijimos, no, ¿cómo crees? O sea, nosotros no somos haters. He visto todas sus publicaciones, he visto todo lo que ponen y así no son las cosas, así no podemos trabajar con ustedes y así no van a... Y los empezó a meter un cagadón y la gente dice que... Déjalo, cabrón. No somos vendidos por MG, güey. Bueno, pero, ¿cómo reaccionaron? Dijeron, ok, agarraron su dignidad y se fueron o se pusieron a, no, no es cierto, yo quiero participar con ustedes. No, sí, este güey... Porque en cuanto te voltas y te bajas los pantalones, ahí sí ya valió madre todo lo que hiciste atrás, güey. No, el gasero sí, hasta eso como que... Pues mira, nosotros así somos, nuestra manera de comunicar así es y trabajamos con las marcas que nos interesan y pues nosotros MG creemos que es buen producto aunque tú creas que nosotros no... Y ahí le empezó a decir pero pues no, no pudimos... Ahí te va, Mirri. Ahí te va. ¿Entonces creen que es buen producto? Sí, güey, por el precio que es, está bien, güey. Vas a tener pedos, sí, a lo mejor sí, pero para el precio que vienen, güey, no está mal. Aunque yo lo he dicho, yo preferiría comprar otros productos, güey, pero no se me hace, no se me hace mala neta MG para el mercado mexicano, güey, que lo traes en chinga y que es un carro nuevo que te cuesta 400 mil pesos y traes pues las amenidades de cualquier pinche carro. Aquí la banda, güey, la idea de la gente es comprar un carro nuevo, darle en su madre, güey, cambiar a los tres años. Yo fíjate que el único que me, el único que me compraría de MG sería el 5, pero la versión básica, manual, pero para traerlo en chinga, o sea, para, para trabajo, no para, no para uso personal, ese sí. Pero, pero para la banda, pero para la banda que va dirigida a MG, güey, güey, está bien, güey, está bien, güey, la neta, no está, no está mal. Hay, hay otras marcas que la neta sí están, sí están más de la chingada y no tenemos broncas con decirlo y de hecho por eso también es lo que te digo que hemos tenido broncas con marcas, güey, por hablar las cosas como son, güey, que es a nosotros lo que nos gusta y es lo que nos ha costado nuestro trabajo. Yo le digo mucho a Mada, güey, güey, o sea, nosotros estamos como pinche gorda en el combi que, combi que poco a poco se está haciendo su espacio, güey, y la banda te empieza a ubicar, entonces saben cómo somos y por eso agradecemos a las marcas que trabajan con nosotros porque saben nosotros cómo hacemos las cosas, güey, que no vamos a andar este mamando, güey, cosas que la neta no y diciendo un guión, güey, de hecho nosotros hasta muchas veces cuestionamos a la prensa especial. Oye, pero si ya saben cómo eres, ¿por qué te pidieron? Levante la mano, culero, yo la levanté. ¿Por qué, güey? Pues oye, culero, me dices, no interrumpas y luego te pones a interrumpirme antes de... Pero es que, Miguel, o sea, tu comentario está... O sea, yo no lo que estaba cuestionando de... O sea, si las marcas saben cómo eres, no te piden que dejes de hacer en vivos. O sea, yo trabajo con dos marcas que saben cómo soy y no me han puesto una sola limitación. Hemos aprendido la comunicación, güey, porque al final de cuentas sí, eso daba mala imagen y el alcohol con los carros no se junta, güey. De hecho, ahorita estoy tomando Heineken cero. O sea, pero salían manejando y bebiendo. No, estábamos en el en vivo, pero aún así, aún así, no, güey. O sea, quien compra un coche de la marca que sea no bebe. No tiene que beber. ¿Cómo? ¿Quién compra un coche de la marca que sea no bebe? No, sí bebe, güey, pero nosotros como con la responsabilidad que tenemos no podemos dar ciertos ejemplos, güey. La neta. Y eso sí lo comprendimos. No estamos en contra de y la neta, nosotros ya sabes cómo seguimos cotorreando y seguimos el mismo cotorreo peor en el podcast y esa es la tirada. Ya tener una imagen diferente, ¿me entiendes? O sea, ya no de desmadre de alcohol ni nada. Misma esencia, mismo desmadre, pero ya vámonos pues más objetivos, güey. Ahí platicábamos con un güey que nos decía pues es que las marcas son hipócritas porque nosotros queríamos hacer una campaña con Heineken la de cero alcohol y nos dijo no, güey, aunque no tenga alcohol carros y alcohol no te podemos no podemos hacer nada. Y nos dice y nos dice un güey güey, pero las mismas marcas en sus eventos te ponen pedo, o sea, los eventos de marcas ¿qué ha sido, güey? Pues los güeyes van a, los periodistas van a ponerse pedos, güey. Entonces, es una hipocresía de no que no se puede combinar el alcohol y los carros y por qué en las presentaciones me estás poniendo pedo, güey. Sí, pero el tema ahí es cuando tú tú participas ya y eres parte de esa hipocresía cuando tú aceptas esas reglas, ¿no? O sea, tú al final de cuentas vuelves parte de esa hipocresía porque estás aceptando esa doble moral. O sea, tú sigues bebiendo y la gente, güey, cualquier persona de cualquier marca tiene derecho a beber mientras no maneje, güey. Claro. O sea, tú crees que porque compraste un Mercedes-Benz Maybach no te echas tu champán ni tu vino y demás. Eso es beber, güey. ¿Tú sí chupabas cuando ibas a los eventos de marca? No, relax. O sea, yo no es que no beba, güey. De hecho, una vez a mí Nissan armó pedo tiempo después porque yo venía en Puerto Vallarta en una Murano de eco piloto echándome dos cervezas. Venía otro cabrón manejando y como traía la cámara al revés se veía que yo venía en el lado del piloto sin volante, güey. Y hablaron a decir que yo venía manejando borracho. Así, no mames, ¿cómo manejo sin volante, güey? Ni que fuera Maggie Simpson, güey, manejando ahí la chingadera de Homero, ¿no? Que traían su volante pequeño. Oye, hablando de eso, me gustaría mucho desmentir uno de los puntos de ayer, güey, que dicen... Antes de... Porque me están brincando a pesar de que estoy pidiendo la palabra y es mi programa pinche tercia. Primero. Primero y para empezar. Número uno. Gacero. Dices y hablas de MG, la chingada, lo que tú quieras, tu opinión, pues se respeta todo chido, pero mencionas otras marcas masculeras. ¿Como cuáles? Pues, güey, Bike. Bike está de la chingada. Es una marca china que está de la chingada, güey. Y si llegara Bike a decirte, oye, güey, fíjate que se ocupa un business y así, y así, ¿le entras o ahí no le entra? Pues a lo mejor nosotros tendríamos que ver la situación, güey, y ver y decir, la neta, güey, o sea, mira, la neta, estos plásticos están culeros, güey, pero cuesta 200 mil pesos y ya tú sabes si le entran. Nosotros siempre decimos al final de los videos, güey, algo muy claro, no nos crean, güey, a nosotros. Ustedes vayan, vayan a su concesionario, vean su presupuesto, su financiamiento, cómo lo van a sacar y los propósitos para lo que lo quieran y ya nosotros nada más les estamos dando nuestra opinión como un posible consumidor, güey, y ya. O sea, esta madre, pues, eso fue el problema con Chirey, de hecho, güey, que dijimos, mira, la neta es que estos plásticos del motor están de la chingada, la tapa está pinche goma toda ojete, güey, y así como que hasta inclusive le movimos tantito una tapita ahí, una tolvita y se desarmó, güey, y lo dejamos ahí en el video y le dijimos, mire, pero pues es una troca que compite con camionetas que están 300, 400 mil pesos más arriba, güey, tú con la lana que estás pagando, pues tú esperas que vengan cositas así, güey. Va, y la otra, o sea, sí muy bonito todo, pero recuerden que la entrevista es para ustedes, si quieren entrevistar a Ricardo. Ay, qué celoso, güey, a ver, no le quieren preguntar a Miguel cómo es conectar a 221 transformador para que no sea tan mal. No les voy a contestar, estamos acá enfocados en el tema. Ahora sí. Vamos a ir ahora sí. Pero a lo primero, a lo primero que comentabas, vas a desmentir una de las declaraciones de ayer. ¿Cuál? Pero espérate, güey, déjame, primero empezamos por la moto, ¿no? ¿Qué es lo que? Ah, sí, sí, tú organiza, Amada. Sí, yo creo que ese es el tema que más, que a la gente la tiene más, este, más indignada, ¿no? La moto, y fíjate, fíjate que ese tema a mí, yo es lo que le comentaba al Simi y al Gacero, güey, a mí me saca muchísimo de pedo porque él se aferra a, al tema de la moto cuando, bueno, ahorita que les cuento la historia, pues se van a dar cuenta que, güey, pues él es el, él es el que está más embarrado en ese pedo, yo, ¿por qué quiere quemar con eso, güey, si él saldría perdiendo con ese pedo? Pero bueno, entonces, empezando con la moto, esa moto la compramos entre los dos, entre él y yo, nos costó, no me acuerdo si 60 mil, yo puse 50, y él puso 10, yo le dije, oye, güey, ¿qué crees que acabo de ver una moto a un buen precio, güey, no quieres, este, comprarla, güey, la podemos comprar y le ganamos una lanita, güey, va, me transfirió los 10 y me lancé yo por la, yo me lancé por la moto, güey, la estuvimos usando un rato, nos gustó un chingo, y después se nos ocurrió, este, lo de la rifa, güey, entonces, empieza la rifa y el dinero, este, le caía a su cuenta, o sea, los depósitos, la gente compraba el boleto y le depositaban a ese güey, y ese güey, iba juntando el dinero, entonces, este, pasa lo del focus, lo que contaron ayer, que fue un pedísimo, güey, se fue un pedote, güey, y este, y este güey, se queda sin nada, güey, tiene que vender todos sus bienes, y se queda en ceros, güey, entonces, yo un día le pregunto, oye, güey, y el dinero de la moto, dónde está, y me dijo, pues es que lo tuve que dar, güey, o sea, en este pedo, se me fue todo el dinero, y se fue junto con el dinero de la moto, güey, eran como 8 mil pesos, 7 mil, 7 mil o 8 mil pesos, no recuerdo, se habían vendido pocos boletos, entonces, dijo que se habían vendido 100, 100 boletos, güey, ah, pues más o menos estaban, creo que, entonces eran 10 mil, pon tu 10 mil, 10 mil, les digo, güey, pues qué hacemos, cabrón, y les digo, yo tengo una moto de 10 mil pesos, vamos mejor, cortamos la rifa ahí, y rifamos la moto de 10 mil pesos, con los 100 boletos, o, les decimos a la gente, que si quieren su dinero, güey, porque la gente, pues, pues compró el boleto, para una 600, no para una 150, que era la que íbamos a rifar, güey, y de hecho sacamos un video, y se los mandamos, un video privado, se los mandamos a toda la gente, que compró los boletos, y les dábamos la opción, güey, quieren participar por la rifa, de la moto de 10 mil, o quieren que les regresemos su dinero, y mucha gente, les regresamos su dinero, güey, decían, no, pues es que yo quería la 600, yo no quiero una 150, güey, ah, no hay pedo, pásame tu cuenta, y te lo regresamos, entonces, este, como él me debía, digo, yo le debía los 10 mil pesos, que él puso para la moto, pues él se quedó esos 10 mil pesos, entonces llegamos como al acuerdo, no me acuerdo si, si lo platicamos o no, pero como que los dos entendimos que, güey, yo me quedé los 10 mil, y ya no los tengo, yo te debí a ti 10 mil, pues entonces yo me hago responsable, y yo regreso el dinero, o yo rifo mi moto, y yo ya no te debo, a ti los 10 mil pesos, que pusiste para la moto, entonces, digo, a mí me llama muchísimo la atención, por qué me quiere, o por qué nos quiere quemar, con ese tema de la moto, cuando él era el que recibía el dinero, en su tarjeta, y él fue el que se quedó el dinero, güey, y cuando le pasó ese pedo, pues tuvo que gastar ese dinero, para salir del pedo, güey, yo no sé, yo no sé por qué me quiere quemar, con lo de la moto, si así fueron las cosas, pero ahí, perdón, o estoy muy bruto, ya no entendí, o algo faltó en la historia, si él puso 10 mil, y se gastó los 10 mil, pero ahí estaba la moto, por qué no siguió la rifa, porque, porque la historia de ayer, era que se recuperó la moto, y, pues ya no se rifó, o sea, porque al final de cuentas, si, si él se gastó 10 mil, y él puso 10 mil, pues seguía estando, seguía estando, en su mismo dinero, no, entonces, si ahí estaba la moto, se pudo haber seguido la rifa, es que la moto, la moto me la robaron, sí, pero, es que ayer, ayer se mencionó, que la moto se recuperó, ajá, no, de hecho se recuperó, y este, y lleva dos años en, me tardé dos años en volverla a armar, me la armó el Piston Biker, que le mando un saludo ahí, si lo conoces, no, bueno, Miguel, por ahí andaba, es una, es una amiga igual de sentida, que otras amigas que andan por aquí, él me la, me aventé, me aventé dos años en, en repararla, o estuvo, estuvo perro, de hecho, sacó su, sacó una lista de videos del Piston, y ahí está todo el proceso de, de hecho, de hecho, eso fue lo que comentó ayer, este, o chin, el tema de que, o sea, así como lo cuentas tú, y que se recuperó la moto, y que, para arreglarla, pues, o sea, lo que dijo ayer, o chin, que tú tomaste el dinero, para arreglar, y después dijiste, pues ya mejor me lo voy a quedar, güey, y que ya no se rifó, o sea, que yo ocupé el dinero de la rifa, para reparar la misma moto, sí, eso fue lo que, eso fue lo que comentó, y que tú dijiste, no hay pedo, yo, después, yo se lo regreso a, yo le regreso el dinero a los, a los que pagaron su boleto, entonces, que ese güey dijo, bueno, mírame mi dinero que yo metí, y ya tú arreglas tu pedo, pero que la moto ya nunca se volvió a rifar, y que, de hecho, algunos aquí, este, estuvieron comentando, que ya no supieron qué onda, se metió un ratito ahí, el diablito garage, para, que fue uno de los que participó, y se dijo que, a él sí le regresaron su dinero, pero, sí, a un chingo le regresamos el dinero, güey, nada más que, el pedo es que, como eso no lo subimos público, güey, pues la gente, la gente que de verdad compró boleto, sabe lo que pasó, y sabe que tenían la opción de regresarles el boleto, y se les hizo la, ahí te va, güey, ahí te va, para pronto, o sea, este güey, recupera los 10 mil pesos, porque no, no regresó, esos 10 mil pesos, se los recuperó, pero el Mada perdió 60, güey, entonces, en la, y él aparte, todavía regresó, él estuvo regresando el dinero, pero, pero si a él, si a él se la robaron, pues, él la tenía que pagar, no, no, me la robaron a mí, güey, se metieron, por eso, por eso, o sea, si a ti te la robaron, pues tú la tenías que pagar, no se la robaron al otro, sí, sí, no, o sea, a mí me la robaron, y te digo que, pues lo que se nos hizo más práctico fue eso, ¿sabes qué? Pues cuántos boletos son, pues llevamos 10 mil pesos, ahí tengo una moto de 10 mil, o mejor regresamos el dinero, y nos evitamos de pedos. O sea, se tardó, se tardó dos años, en, en que Mada recuperara la moto, entonces, en esos dos años, ¿en que la recuperara, o en que la rearmara? Porque, no, recuperarla puede ser que no dependa de ti, pero en rearmarla, pues, con el billete, la rearmas relativamente rápido, ¿no? No, la recuperé como en seis meses, la saqué de Okra, y me tardé dos años en restaurarla, y de hecho, pues el piston no me va a dejar mentir, güey, le debo dinero al piston, todavía no le he ido a pagar, y ahí tiene la moto, güey, por eso. ¡Que pase, que pase! ¡Que pase el piston biker! Por eso es lo que te digo, que como que no cuadra esa historia, de que, con el dinero de la misma rifa, la reparé, pues no mames, si todavía le debo al piston de la reparación, güey, y eso, y eso fue hace dos años, ¿cómo, cómo voy a agarrar el dinero para, que me llama la atención, por qué se esmera en, pues en hacerme quedar mal, güey, te digo, era, era mi amigo, y yo lo estimaba mucho, güey, no mames, yo jamás saldría, a, a, a quemarlo, y menos públicamente, güey, y cuando, pues no es cierto eso que pasó, pues a la historia, güey, se regresó la lana, güey, oye, creo que, ese güey, en los depósitos, güey, ese güey tuvo un pedo, y tuvo que ocupar esa lana para salir del pedo, y, pues no, no, no había, no había pedo, o sea, creo que, creo que, y aquí hay algunos que están medio confundidos, que dice que, que, que Mada sí arregló la moto, pero que no fue con los 10 mil baros, yo no dije que fue con los 10 mil baros, eh, Jonathan, no digas, mamadas, sí, es que eso fue lo que se entendió, güey, no, bueno, no, 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 lo que se había, que, que era la lana que le había metido, y que, con lo que había quedado, que tú dijiste, no, pues no hay pedo, ya mejor yo la arreglo y me la quedo, y que, este, ese güey te dijo, oye, pero la feria de los demás, la feria de los que participaron, así de, ese güey ni se preocupó, ese güey se quedó la feria, y le valió verga como nosotros nos quedáramos con el pedo, por eso fue que nosotros decidimos regresar el dinero, güey, porque pues no mames, o sea, aparte era una rifa que eran de 10 mil números, güey, y solamente, o no sé cuántos números eran, pero eran un chingo, y nada más se vendió el 10%, o menos del 10%, ok, bueno, al, al punto, el punto es entonces, la moto quedó ya, este, el tema de la moto, a todos les pagaron sus boletos de vuelta, no puede haber alguien que diga que no le pagaron su dinero de regreso, no, a lo mejor ahí, el tipo de ángel, si podría haber alguno que, que no le regresamos el dinero, güey, o sea, porque hay varios que ya no sabíamos ni qué pedo, les mandamos mensaje y no contestaron, entonces, si, si podría salir uno a decir, güey, yo cambié de número, y a mí nunca me, nunca me llegó el mensaje de que iban a regresar el dinero, o, o güey, yo no contesté, sí podría salir, güey, también no, no te voy a decir que tengo ahí todas las capturas de todo, todo el dinero que regresamos, que siempre ha estado bien, que siempre ha estado bien, la moto la tienes tú, eh, sí, bueno, la tiene el piston, pero ya la voy a ir a recoger la otra semana, pues no sé, a ver, acá en los comentarios, por ahí estaban diciendo que yo fingí el robo, déjenme ir por el reporte de, digo, no, no, no dijeron que lo fingiste, porque de hecho, de hecho, este, Mike dijo que él se había, él se había topado, este, una publicación en un grupo de, güey, esta moto tiene aquí tantos días, en tal lado, parece que la venía, la vinieron a enfriar, este, no, creo que, creo que ahí sí, ahí sí estás mal, nadie dijo que lo habías fingido, también, qué, qué grande, qué grande, este, Mike, oye, le debemos, le debemos todas nuestras ideas a Mike Yochín, eh, güey, mira, aquí está el de, el de cuando la recuperé de, de ocra, güey, mira, Facer 600, y el día que la, que la saqué, güey, porque también la gente andaba diciendo que, que yo había fingido el autorrobo, güey, para ya no rifarla, y que quién se cuanta madre más, no, te digo, te digo que eso, eso no, porque este, este Mike, Mike había confirmado eso de que él se encontró una publicación en un grupo, donde decían que la moto estaba abandonada no sé dónde, este, y que ya cuando, cuando te pasaron a ti como que la publicación y que fuiste, que ya no estaba, y que preguntaron a alguien y que dijeron, pues que se la llevaron no sé dónde, que después la encontraron, pero no, eso no, oye, pero no, no vi la fecha, nada más vi que le pusiste esta es la fecha y lo moviste, ¿qué fecha tiene? ¿de qué fecha fue? era la, es, tiene fecha del, yo no entiendo a esto, enséñaselo, Mada, pero me estoy bien, ah, mira, yo la recuperé, bueno, más bien la saqué el, el 13 de abril del 2021, güey, ok, o sea, pasaron, ya han pasado dos, dos años, güey, desde que la recuperé, a ver, este tiempo, dice, quien me debe lo del boleto, quien me debe lo del boleto, Mada, Hugo Chin, compré cinco boletos, 500 baros, y nadie me devolvió nada, y, y, dieron la cara, solo aclárenlo, y que se quede como donación, AM26, sí, mira, creo que este güey es este, AM26, es Miguel, el de Pachuca, no güey, que nos mande un mensajito, güey, nos mande la captura de, bueno, no creo que la tenga, pero, pero sí güey, sin pedos, si él es de los que no le regresamos, güey, sin pedos, le transferimos, güey. Oye, aparte, aparte está bien cagado, que cómo, cómo siguen, este, embobados con las broncas de, de hace dos años, que pues güey, o sea, ya, ya han pasado tantas cosas, pero bueno, vamos a desmentir lo siguiente, güey, que dicen que este, que también lo, lo del Focus, güey, que este, que yo estaba también ahí inventando que el carro era chueco y que no sé qué. Ah, sí, eso es lo que se menciona. Es que esa vez fue, fue un pedote, güey, o sea, neta fue un pedote que nos cayó a todos, güey, y la neta, pues era, era por un business que hacía ese güey, o sea, dice, dice que, que tuvimos unos pedos por unos proveedores, y que no sé qué tanto, que la chingada, güey, ahora sí que él, él andaba ahí haciendo cosas que, pues que no sé, y le cayeron a él, a nosotros nos pidió ciertos favores, güey, pero no mames, o sea, el vato creo que de ese business se sacó como, este, doscientos, trescientos mil pesos, y a nosotros nos dio a lo mucho unos diez mil pesos, güey, entonces, estás de acuerdo que de repente que, que te digan, no, este, tú debes esto, y debes la chinga, así como de que, pues como pa' qué, ¿no? El vato. Este tema sí es muy, muy delicado, y Ricardo sí lo debe de saber, porque trabajaba con él, un, este, uno de tus trabajadores, el que le decían el moreno negro, o el moreno negro, el moreno, el moreno prieto, y el seguro, el seguro te contó, o sea, fue un pedísimo, güey, pero es no, no, no es eso, yo pasé cuando, yo pasé cuando estaban los policías y demás, ya no trabajaba con él, y estaba, estaba quemado el asunto, y pues obviamente ahí, pueblo chico infierno grande, no, digo, estaban atrás de la tienda, y pues obviamente ahí todos se saben, digo, yo conozco a mi cantidad de gente por ahí, me decían, pues que llegó gente armada, y se armó la gorda, y luego se fueron, se fueron acá, y dejaron todo medio pintado, y se quejaba, y el que rentaba, y un desmadre. Sí, no, te digo, fue un pedote, y estuve viendo un pedacito de, del en vivo de ayer, que decía que, que era un negocio, y que proveedores, este, no voy a decir nada por respeto a él, porque te digo que yo, sí respeto la amistad que tenía con él, fue, fue para mí un hermano durante toda mi vida, güey, entonces, yo por eso, esa parte es un tema delicado, y yo no voy a, yo no voy a decir qué hacía, qué, qué era el negocio, güey, simplemente es un tema delicado, y, y yo sí, yo sí respeto ahí, lo respeto ahí, en esa parte. Pero nada más quiero aclarar lo del carro, güey, entonces, antes de seguir ahí, el vato por cuestiones, este, pues que le pasaron, el güey no podía ni salir de su casa, ¿no? Entonces, entonces, me pidió, güey, me pidió de favor, güey, y, y yo en el otro teléfono tengo las conversaciones, güey, y tengo los screenshots de todo, güey, y me dice, este, güey, por favor, tírame paro y vende el Focus, güey, yo no me puedo ir a parar ahí, güey, y ahí voy, ahí voy yo de pendejo, güey, porque todavía, pues, éramos valedores y queríamos como que tirarle paro, va, carnal, órale, voy, güey, le consigo, le consigo cliente para el Focus, que estaba quemado, güey, desarmado y desvielado, güey, el pinche carro, güey, ah, porque dice que también, que este, el vato, pues, como, como le estaba yendo bien, güey, traía como que la, la loquera, y compró el pinche Focus, güey, de un día para otro para ir a un evento, o sea, de un día para otro compró el Focus para ir a un evento, güey, le valió madre, ni se fijó, güey, las pinches llantas estaban de la chingada, no traía refacción y no traía ni gato, güey, y las llantas netas estaban de la chinga, y yo sí le dije, güey, güey, dame chance de manejarlo, pero en la mañana, güey, yo le dije, dame chance de manejarlo en la mañana, el vato se puso pedo en el evento y me dijo, ah, ¿querías manejarlo? pues, llévatelo, de noche yo la neta no manejo porque no veo bien, güey, y el Mada lo sabe, güey, yo la neta no veo bien y por eso yo no manejo de noche, güey, más que los lugares que ya conozco que ya me, que ya me sé los hoyos, güey. Ya saben los hoyos que nos tope. Oye, Alan, Alan, pero, es que esa, o sea, esa, esa historia no, no tiene que ver con lo de ayer, güey, y si no vas a caer en el mismo juego. No muevas, no muevas tu mano así, este, Gacero, se ve bien feo. A mí sí me, sí me involucraron con eso, güey. Pero, güey, vas a caer en el, vas a caer en el juego de, de, de ellos, güey, de hablar mal. Déjalo que caiga, que caiga en el puto juego, déjalo mal, que abre. Nada más para aclarar eso, porque, porque te digo que si, si estos güeyes, así como lo dicen, pues, hace, hacen quedar mal a uno, güey, entonces, nada más, no voy a mencionar nada más, güey, pero sí quiero, quiero tocar ese tema. Entonces, paso por un hoyito que está ahí entrando, entrando a Peri, güey, que la neta, pues, era un hoyo relax, güey, y ni siquiera iba rápido, porque era la entrada para Periférico, güey, entonces iba a, a cincuenta lo mucho, paso el hoyo, y se revienta la llanta, güey, no, y el vato, pues bueno, ya, ahí, ahora sí que ahí, ahí es, es mi culpa, porque yo iba manejando, güey, al final la llanta yo se la apagué, güey, pero el vato hizo, hizo pancho, y luego, se vende el carro, güey, yo todavía hasta fui con mi niña, güey, porque yo andaba con mi niña, entonces fui con mi niña, güey, con mi hija, a, a Ocra, güey, ahí se hizo el business, y sí, güey, salió, salió un, este, un oficial, y checó que todo estuviera bien, güey, yo confiando, la neta, pues ahora sí que yo sabía que no estaba nada mal, ¿no? Según yo, güey. Sí. Cámara, cámara, no, todo bien, güey, vienen bien los, este, los numeritos y la chingada cámara, se va, y, y se lo venden, y el güey era, era, creo que un mecánico, y sí, el vato, el vato creo que se me, se lo arregló, y me dice, este, hasta me mandó fotos, mira, güey, así quedó, ah, no mames, quedó bien chingón, güey, ya lo vendí, güey, y se lo vendió un primo, y el, y el primo le manda una foto, güey, en la factura, en el número, era un, una cifra, y en la, y en la cifra con letra, güey, era otra, o sea, creo que había una diferencia como de 200 pesos, porque decía, por poner un ejemplo, 50 mil 200 pesos, y en el, y en el número decía 50 mil 400 pesos, y entonces no sé por qué se hizo un pinche desmadre con eso, y me dice el vato, esto va a ser un pedo, por esto, por esto y lo otro, entonces yo hablo con el ochino y le digo, güey, perdón, pero ahí era la factura original, o qué factura era, sí, era la factura original, y nadie se había dado cuenta, no, güey, nadie se había dado cuenta, o sea, porque es un coche que tenía 10 años, nadie lo había visto, y nadie lo había visto, pero aparte, lo cagado es que ese día lo llevamos a Okra, y el de Okra nos cobró 500 pesos, y checó la factura, y checó el carro, y ese güey tampoco se dio cuenta, no, nadie se dio cuenta, güey, nadie se dio cuenta, porque te digo que la diferencia eran 200 pesos, güey, y una era así con letra, y la otra era en número, no, pero es que ese coche fue emplacado, y demás, o sea, no nada más lo checó el de Okra, eso lo debió de haber checado, en el caso de mi persona, llevaba dos placas, güey, aparte, ya llevaba dos placas, estuvo súper raro ese pedo, entonces yo le digo a lo chin, mira, me están diciendo esto, y hasta me mandó, te digo que las fotos, güey, ahí las tengo, me mandó las fotos, y yo se las mandé, obviamente a lo chin, y le digo, mira, así, así, me dijo el güey, el güey en buen pedo todavía me dijo, tú cómo ves, güey, se van a ser responsables, porque lo que va a hacer este cabrón, es que lo va a refacturar, y lo va a refacturar, este, en su empresa, pero pues hay que pagar el deducible, que le van a poner que van a ser como 5 mil pesos, una mamá, ¿el deducible? O el IVA, güey, era el IVA, y que iban a ser como 5 mil pesos, porque hicieron la factura lo menos posible, güey, y la chingada. Pero ahí tu factura de origen está mal, entonces, si la factura de origen está mal, no importa que lo refactures, la de origen está mal, te la pelas. Ahí sabes que creo que fue lo que pasó, güey, que es que este güey se enteró, el que lo compró, se enteró que éramos este, que hacíamos videos, güey, que eran famosos, que la gente cree que, que la gente cree que cagamos dinero, güey, y este, y yo siento que nos quiso, nos quiso extorsionar, güey, porque nos decía, pues dame 5 mil pesos, y ahí muere la bronca, güey. Y yo le, espérate, porque a mí me dijo, porque a mí me dijo ese güey todavía, y yo me acuerdo mucho, me dijo, ¿cómo ves, güey, tu valedor, ¿se crees que se haga responsable, o no crees que se haga responsable? Dime la neta, si no para saber yo qué pedo. Y yo, y yo le dije a este cabrón, le dije, güey, ¿cómo ves, güey, te va a ser responsable o no para decirle a este güey que mejor que no? Y que ahora sí. Pero, pero es que responsable es por un error en una factura que no lo hace ilegal, ni mucho menos. Sí, porque te digo que él me dio esta opción, me dijo esto, y yo todo lo consultaba con este cabrón, le dije, mira, me están pasando esto, y así tal cual le reenviaba los mensajes, güey, así, y le enseñaba los screenshots de las conversaciones y todo, y el güey me dijo, no, dile que sí, que yo le mando la feria, güey, o sea, dile que a lo mejor si el vato, pues nosotros no sabíamos cómo estaba ese pedo, güey, eso a lo mejor el vato sí nos quería, sí nos quería extorsionar, güey, pero el vato, pero a mí lo chingüe, me dice que sí, que sí le va a entrar, que sí le va a dar esa feria, entonces ya por eso yo me aviento el pedo con el carnal, y el carnal me estuvo chingue y chingue, güey, porque pues se le había dicho que sí se le iba a dar esa feria, y ya después ese güey. Ahí de hecho, este, ahí nos íbamos a aventar la bronca entre todos, yo le dije, güey, este, pues entre todos lo, lo pagamos esos cinco mil baros, para acabar el, para acabar el pedo, este, pues ya, güey, de volada, güey. Bueno, o sea, no mames, ahora sí que por aquí, qué chingados, dice ese güey que sí, que sí va a dar el dinero, y realmente la mayoría de los pedos fue por eso, porque ese güey decía una cosa y decía otra, este, a ver, qué otra cosa vamos a desmentar. Antes de, antes de continuar, porque es, es este, es un tema que, pues ya tiene varios en vivos aquí conmigo, este, que por ahí algunos decían, no, que es un perfil falso, y que no sé qué, que no sé qué, y que bla, 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 y la neta, ese, ese sí es este, acá, sí, sí me, sí me interesaría, este, tocar el tema. María Saucedo, ¿la conocen? Sí, siempre comenta. Este, pues mira, aquí llegó María, y le vamos a dar aquí un poquito de voz, yo sé que no, este, no está, dentro de, pero, eh, ella, varias veces, eh, comentó esto sobre ti, decía que eres un machista, que eres un acosador, que este, de hecho, alguna vez, eh, hubo alguna declaración de que, hasta había como un tema de, casi, casi trata de blancas, güey, este, no, no, pero, o sea, desde hace, desde hace algunos en vivos, para acá, pues tiene ese tema, insisto, no, muchos dijeron, es un perfil falso, que no es que, pero cuando expuso ahí, este, ahí, la historia, dije, pues, tengo que preguntar antes de hablar, entonces, antes de, pregunto a ustedes, que dicen que la conocen, saben de lo que habla, yo no la conozco, no la conocemos físicamente, la conocemos de, de los en vivos, y yo, yo, yo sí siento que es un perfil falso, pero, pues también estaría bueno si, si no es un perfil falso, pues que dé la cara, y, y con gusto platicamos, aquí te digo, yo no la conozco, ni, ni sé quién sea, pero estaría chido, ahí te va, mira, ve, dice, Mada rifando cariñosas entre sus seguidores, o sea, una mujer no hablaría así, wey, por eso yo, yo dudo que sea, este. No, pero ahí te va, ahí te va, porque empezó, wey, te voy a decir por qué empezó, porque, cotorreando, wey, cotorreando, se hicieron ahí comentarios de que, ah, este, Mada, y, y creo que también Alan, porque también creo que menciona luego ahí de Alan, dice, este, no sé, cosas así como de que de repente íbamos, íbamos pasando, y veíamos ahí a, a una chava pasando, y, ay, qué bonitas vecinas, tienes, que no sé qué, al dueño, o sea, pero nosotros, pues, cotorreando, wey, y a partir de eso, como que empezaron esos comentarios, wey, que la, que la neta están mal, wey, y nosotros ya también no queremos, ya no hemos hecho comentarios de ese tipo, wey, porque, pues, se presta para malas interpretaciones, wey, ayer también dijeron ahí varias cosas, varias cosas de mí, wey, inclusive el vato, este, hasta expresándose de una manera, pues, muy peyorativa hacia las mujeres, ¿no? Inclusive hacia, dice, nah, siempre tuvo novias culeras, que no sé qué, wey, o sea, hay alguien que, este, que está expresándose así, como que dices, wey, qué pedo, o sea, que, bueno, pero, pero, pero hay hombres, hay hombres culeros y hay mujeres culeras, sí, o sea, pero por eso creo yo que, o sea, es que no, vamos a ofender, ofender, o que, es que no, creo yo que no es por ofender, simplemente es como, pues, es el comentario, ¿no? o sea, también, o sea, tenemos como, cada uno tenemos como un ranking, o un top, sin embargo, sí, yo sé que ahorita el tema, pues ya está muy cabrón, es un tema que no se puede tocar. No, y aparte te voy a dar un consejo, Miguelón, o sea, no te, no te vayas por la pinta, wey, no te vayas por la pinta, porque luego, este, mira, la verdad es que es objetiva, wey, lo que puede ser, ya entendí, ya entendí, ya entendí, no, no, ya entendí, O sea, lo mejor está por dentro. Sí, ya entendí. Y aparte, no hay que, no hay que objetizar, wey, o sea, no, no estás con una mujer, si estás por eso, pues también, entonces, con razón, siempre te puedo explicarlo, carnal. Creo que la palabra objetizar no existe, pero vamos a decir que sí. No, ya, ya entendí, pero volviendo ahí a un tema, al mismo tema, porque, pues, el pedra pomada y contestaste tú, wey, este, porque, esta persona que comenta que no sé si es hombre o es mujer, según yo, sí es mujer, siempre menciona amada y amada y amada, a nadie más mete, siempre es amada, aquí no, aquí siempre es amada hace esto, y aquí se venía a quejar muy cabrón, wey. Sí, pues te digo que si, si tiene algún pedo, estaría chido que diera la cara, porque ya sabes que, pues, en el anonimato, wey, cualquiera, este, pues, cualquiera puede decir, wey, yo puedo hacer un perfil falso y, y comentar, oye, que Miguelón me acosó, wey, Miguelón me, este, me hizo esto, pero, si no es, si no es, si no es un perfil falso, este, pues, que dé la cara y con mucho gusto debatimos, por qué dice, en qué momento la acosé, o en qué momento, este. Pues ahora sí, este, Mada Saucedo. Sí, Miguel, que dé la cara, porque al rato tú vas a estar así de, yo te creo, y a lo mejor. no, 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 por eso lo estoy, por eso lo estoy comentando, a mí lo que se me hace raro es que, o sea, viene de un, o sea, de hace mucho tiempo para acá con el mismo tema. Y ya tiene rato que lo comentar. Ya tiene rato con el mismo tema, y una vez sí dijo, no, soy mujer, bla, 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 y explicó. Sin embargo, creo que hoy es tiempo, María Saucedo, si gustas entrar a dar tu declaración, mándame un WhatsApp al 3310-88-0167, te paso el link, te conectas, y pues ahora sí que expresas aquí lo que. Sí, que expresas, porque soy aposador y mis otros. Y también sabes por qué dice lo de que rifa cariñosas entre sus seguidores. Nosotros en un envío estábamos cotorreando el buen Eloy, que aparte pues es menor de edad, güey, obviamente, y pues no mames, obvio no, güey, ¿no? Cotorreamos así con la banda, güey, así es nuestro cotorreo, y le estábamos diciendo que para desquintarlo lo íbamos a llevar con una cariñosa, güey, cosa que no mames, o sea, obviamente, pues no, güey, ¿no? O sea, entonces a partir de nosotros cotorreando, güey, pues a veces la mayoría de nuestro público es hombre, güey, y nosotros cuando estamos en el envío estamos echando la chela, güey, y empezamos a cotorrer como con cabrones, o sea, a veces hasta se nos olvida que estamos transmitiendo, güey, y nos ventilamos nosotros mismos y nos balconeamos nosotros mismos, güey, de cosas que pues yo me balconeo varias veces, entonces, pues ahora sí que va por ahí, güey, pero pues no, güey, no mames, así que jamás lo haríamos, al menos de que él hoy quiera, va, si quieres, contáctanos, no es cierto. Hoy lo, hoy lo. Y tengo que me gustaría ya contar también, bueno, aclarar también lo de los tenis, no vi completo el en vivo, pero me mandaron varios fragmentos, y también este, pues como que me deja ahí mal parado, como si yo fuera el malo del cuento, yo desde que, desde que nos separamos de los tenis, jamás, siempre me han preguntado, güey, ¿qué pasó? Güey, no te voy a decir algo malo de ese cabrón, güey, no te voy a, no voy a decir, este, mentiras, güey, no lo voy a quemar, güey, no lo voy a exhibir, güey, o sea, yo siempre que me preguntaban, güey, tuvimos pedos, ya no nos entendimos, y hasta ahí, güey, por lo que te digo, por respeto a la amistad que tuvimos durante tanto tiempo, güey, nada más que ayer, pues vi que sí me deja ahí mal parado, y este, y les voy a explicar rápidamente cómo estuvo ese pedo, güey, después de que le pasa lo del focus, güey, este güey queda en, en ceros, güey, o sea, sin dinero, güey, y él quería cambiar, o sea, él ya no quería, ya no quería hacer lo que hacía, güey, entonces me dijo, güey, hay que hacer algo, güey, qué hacemos, güey, échame la mano, vamos a hacer algo, y este, y le digo, pues sí, güey, qué hacemos, él quería que hiciéramos un podcast, güey, y le digo, güey, es que se va a tardar mucho en monetizar, güey, y este es muy desgastante, güey, y entonces ahí estábamos viendo como ideas, y me dice, güey, hay que hacer algo, por favor, ayúdame, güey, y entonces un amigo suyo, güey, le, le cuenta lo de los tenis, güey, y le dice, si quieres, güey, yo te puedo enseñar cómo está el business, y hazlo, güey, para que te, para que te apoyes, güey, porque él estaba vendiendo camisas, güey, cuando se quedó completamente en ceros, él vendía camisas, güey, digo, playeras, entonces me dice, oye, Mada, cómo ves, este, lo de los tenis, güey, y yo le dije, la neta, yo no conozco el mundo de los tenis, güey, no me laten, y no conozco el business, güey, pero si tú quieres hacerlo, lo hacemos, güey, entonces, pues yo, lo empezamos a hacer, y yo fui el que le di la idea, le digo, güey, este, pues es que, cómo los vamos a vender, y ese güey, me dijo, vamos a venderlos en Marketplace, y le digo, güey, pero es que en Marketplace, vamos a vender dos o tres, güey, o sea, es un mercado muy pequeño, y hay que ir, y hay que, que acá, entonces le digo, güey, vamos a hacerle review a los tenis, y lo subimos las reseñas en YouTube, güey, y de hecho, me dice, no mames, cómo, güey, y le digo, tú tranquilo, güey, te veo tal día, me llevo un par, y lo grabamos, güey, y de hecho, el día que lo, el primer día que lo grabamos, ese güey, me lo puse el tripié, nos pusimos en la mesa, puse los tenis, y me dice, güey, pero qué hago, güey, le digo, tú tranquilo, güey, yo, este, tú sígueme la corriente, y así lo hacemos, güey, entonces, hacemos ese pedo, y empieza a pegar chido, güey, la neta, nos empezó a ir, este, nos empezó a ir muy bien, güey, y nunca tuvimos pedos de, de billete, de que él me robara, o yo le robara, sin embargo, si había veces, hubo tres ocasiones, cuando empezamos, que por ejemplo, la cuenta era de, cerrábamos el lunes, ¿no? De lunes a lunes, güey, y la cuenta era de, ¿sabes qué? Fueron 10 mil de ganancia, te tocan cinco, y me tocan cinco, güey, y las primeras veces, él guardaba el dinero en su tarjeta, güey, a él le depositaban, él hacía los pedidos, y él, y ya, al final de la semana, lo, sacábamos las cuentas, y me transfería, güey, y te digo, una vez que, que vendimos chido, eran, creo que, 10 o 12 de ganancia, en esa semana, y de repente, saca la cajita, donde guardaba el dinero, y había nada más, tres mil pesos, güey, o no me acuerdo, algo así, y entonces, me dice, güey, es que no, no está lo que debe de haber, de ganancia, y yo todavía de buen pedo, yo, varias veces, esa vez, me acuerdo muy bien, güey, le dije, güey, no hay pedo, güey, nada más hay que dividir lo que hay, o sea, aunque la cuenta diga diez mil, y nos tocaban cinco y cinco, güey, si hay tres mil, dame mil quinientos, y tú agarra mil quinientos, güey, porque yo tengo otras fuentes de ingreso, y tú ahorita es tu única fuente de ingreso, entonces, yo no tengo pedo de que ahorita no me des, güey, y este, y así, güey, o sea, te digo, con este tema no teníamos, no teníamos pedo, güey, yo no sé por qué me, por qué ayer, este, me quiso dejar como el malo del cuento, y entonces, seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando, güey, pero ha de cuenta que este güey tenía pedos de, tenía pedos de drogas, güey, y había veces que, por ejemplo, una vez le di una sobredosis, güey, y, bueno, lo llevaron al hospital, güey, y estuvo cuatro días sin poderse mover, güey, entonces era, que yo me hacía cargo del negocio, y él no podía, güey, pero estas cosas empezaron a ser más constantes, güey, era, este, no sé, güey, de repente se agarró la peda, sábado, domingo y lunes, güey, y ya no podía ir a trabajar lunes, martes, ni miércoles, güey, entonces, eso así como que, eso ahí como que ya me molestaba, güey, pero decía, pues no hay pedo, somos amigos y seguimos y seguimos, y lo que, y él, lo que derramó, la gota que derramó el, el vaso, güey, y esto sí, pues creo que ni el gasero lo sabe, y es algo muy personal, güey, es algo muy personal que no se lo he contado a nadie, este, en un, ah, bueno, para esto teníamos otro negocio, teníamos una dark kitchen, y este, en una fiesta, güey, estábamos aquí abajo en el fraccionamiento, y yo ya tenía sueño, güey, le digo, güey, yo ya me voy a dormir, güey, te encargo a mi esposa, güey, aquí te dejo a mi esposa, güey, entonces, te pasan las horas, y mi esposa dice, voy al baño, güey, pero yo vivo en el piso de hasta arriba, y él vivía en el piso de hasta abajo, éramos vecinos, güey, entonces le dice, pasa a mi baño, güey, pasa a su baño, y cuando sale mi esposa del baño, este güey la, la, la agarra, güey, y la intenta besar, güey, y ya mi esposa le dice, no, pues qué te pasa, y ya le dice, no, no pasa nada, ven, y este, pues mi esposa lo, lo empuja, güey, y se sale, entonces, a mí me cuenta eso al otro día, y a mí me, o sea, eso me dio completamente en la madre, porque este güey, él, él era de mi confianza, o sea, para mí él era un hermano, güey, yo confiaba con él a ciegas, güey, yo le podía confiar lo que sea, güey, y sabía que él no me iba a fallar, entonces, el hecho de que me haya hecho eso, que yo le encargué a mi esposa, güey, y él haya abusado de la, de mi confianza, de que yo le dije, güey, cuida a mi esposa, para mí quebró, quebró completamente, quebró completamente la amistad, y yo este, no quise terminar lo de los tenis ahí con él, ni lo de la dark kitchen que teníamos, güey, porque dije, güey, es que si lo hago en caliente, este, pues si hay dinero, güey, vivimos de esto, güey, este, no, no lo voy a terminar así, voy a intentar seguir, y seguimos todavía como dos o tres meses más con los tenis, y con la dark kitchen, pero a mí ya, o sea, era algo que se había roto, o sea, yo ya no le tenía la misma confianza, y yo estaba emputado todo el tiempo, o sea, yo decía, güey, es que yo ya no le puedo confiar nada, güey, porque si me falló en esto, güey, me puede fallar en, en, en lo otro, güey, y este, y ya lo que, lo que derramó él, eh, cuando nos acabamos de los tenis, güey, él se va con Juan, eh, con el Juanito, se va a Veracruz, güey, una semana, y me deja a mí el, el, el pedo de los tenis, güey, sí, no hay pedo, y le digo, güey, vamos a hacer el corte, güey, sí, 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 y no hacía el corte, güey, pero a él le seguían depositando lo de los tenis, él me lo, él me lo mandaba a mí los pedidos, yo los compraba y los enviaba, güey, y luego, este, pasa otra semana, güey, güey, ¿cuándo vas a regresar, güey? No sé, güey, sigo de pedo acá, este, no sé cuándo voy a regresar, güey, pero toma, me encargaron estos, cómpralos, envíalos, y nada más me depositaba lo, lo que valían, güey, y no la ganancia, güey, entonces yo le decía, güey, vamos a hacer el corte, güey, porque estoy perdiendo el control de cuántos has vendido tú y cuántos he vendido yo, creo que estuvo tres semanas allá y no hacíamos el corte, güey, entonces yo dije, no, güey, ¿sabes qué? Este, yo no voy a estar aguantando esto, y dije, ese güey ha vendido varios, yo he vendido varios, que él se quede con los que vendió, yo me quedo con los que vendí y listo, güey, nadie le robó a nadie, o sea, nunca hicimos las cuentas, a lo mejor a mí hemos vendido 40 pares en esas tres semanas, güey, y a mí se me hizo justo, güey, tú quédate con lo que a ti te pagaron, yo me quedo con lo que a mí me pagaron, y yo le dije, güey, tú quédate con la página, porque yo soy el que se está yendo, güey, o sea, yo no quiero quedarme la página, no quiero quedarme el Instagram, no quiero quedarme con los pedidos, güey, yo voy a hacer desde cero otra página, y tú quédate con todo, güey, porque yo me estoy, yo me estoy saliendo, güey, y así fue, o sea, él se quedó con todo, él se quedó con, con el, con el número, con la cuenta de YouTube, con la cuenta de Instagram, y yo empecé desde cero, güey, o sea, yo empecé otra vez desde cero por mi parte. Oye, pero si tú comprabas los tenis, tú sabías cuántos se habían vendido, ¿no? Sí, pero te digo que, pues, eran tres semanas, y sí vendíamos, este. No, por eso, pero esa cuestión del corte, o sea, tú tenías el control, porque tú hacías las compras. Sí. Y la diferencia de lo que le habían depositado a él, ¿no? Entonces tú sí sabías cuánto, cuánto, digamos, ganaba él, y cuánto ganabas tú. Sí, pero te digo que, como a él, él se quedaba el dinero que a él le depositaban, y yo el que a mí me depositaban, hacíamos el match. Ah, de cuenta, pues la mitad eran diez mil, y diez mil, ah, pues tú tienes trece, y yo tengo siete, ah, pues ya nada más transfíreme cuatro, o transfíreme cinco, y así era como hacíamos el match. Sí, no, más que nada, por eso que decías que llevaba tres semanas fuera, pero digo, al final de cuentas, pues tú al tener la compra, tú sabías cuánto él había vendido, entonces se pueden hacer sin problema, o sea, no necesitaba él estar haciendo las cuentas también, tú las podías sacar. Sí, sí, a veces, a veces hacíamos eso, o sea, cuando no hacíamos el, cuando no quería hacer el corte, este, yo hacía el corte, y ya nada más se lo mandaba por Watts, y le decía, güey, es tanto el corte, transfíreme tanto. Entonces, pues a mí eso fue lo que, a mí eso fue lo que me emputó, y lo que, por lo que me separé de él, güey, más que, más que nada, pero, pues te digo, según yo no, según yo no acabamos mal, ese día, él me dijo, güey, no vamos a perder la amistad por, por un negocio, y yo le dije, sí, está bien, güey, y este, y ahí empezó a transcurrir, a transcurrir, y ya de repente empezó a, a hablar mal de mí, güey, pero, pues que yo sepa, nunca acabamos mal, y a mí no me hizo nada, ni yo, yo no le hice nada, güey, yo no tengo ningún pedo con ese cabrón, el único pedo es que me quiere. Lo de tu mujer, que es algo grave, güey, ¿alguna vez lo confrontaste? Sí, sí, de hecho, nos dejamos de hablar como dos semanas, pero teníamos los dos negocios, güey, o sea, íbamos a la dark kitchen, y estábamos los dos ahí sin hablarnos, güey, o sea, pero sin hablarnos, güey, y ya, pues te digo, lo pude perdonar un poco, pero siempre, pero se quedó fracturada la, la relación, pues es como, imagínate tú, Ricardo, con Miguelón, güey, lo invitas a tu, lo invitas a tu casa, güey, te dices, voy a, voy a dormirme, dejas a tu, a tu esposa con Miguelón, y Miguelón la quiere besar, güey, pues no mames, no, bueno, es que jamás, jamás dejaría a mi esposa con Miguelón, lo más que le confió fue mi perro, y lo terminó masturbando, pero porque era un favor para Ares, pobrecito, y fíjate que a mí no me dolió, de hecho, yo también coincido a ello, yo no dejaría a mi señora, así como, o sea, no se hace si confías en alguien, pero acuérdate que el coche, la cartera y la vieja no se prestan, güey, a mí no me dolió, o sea, el hecho de que la haya intentado besar, es lo que le digo, güey, si hubiera sido otro vecino de los que estaban ahí, güey, yo entiendo que, que es la peda, le ganó la peda, la vio sola y la quiso besar, güey, yo no tengo pedo, no soy celoso, a mí lo que me dolió fue que lo hizo ese cabrón, o sea, si lo hubiera hecho cualquiera, yo no tengo pedo, soy cero celoso, a mí lo que me, lo que me dolió fue la traición. O sea, no le rompe a su madre a un vecino que quiera besar a tu vieja. Ok. Sí, no, te digo, o sea, qué pedo. Si eso hubiera pasado con un vecino, güey, ay, güey, yo entiendo que es la peda y la intento. Oye, pero esto es, es tu esposa, Madá, ¿cómo crees? Sí, pero pues son cosas que pasan en la peda, güey. No, no, no seas así, madre, no. Perdón, pero no mames, ay, sí, no, güey. Sí, no, o sea, yo, yo, yo la verdad no soy celoso y no tengo, no tengo. ¿No tienes pedo? O sea, no tengo pedo porque este güey era tu amigo, pero con los demás no hay pedo. No, es que, es que bajo esa lógica, para mí sería menos, pues mejor que la vese mi amigo a que la vese alguien que no conozco. No, es que él confía en su mujer, güey, y confía en este cabrón porque pues lo conoce desde que tiene, seis años, güey, y siempre, y estos güeyes tenían una buena relación, de hecho, pues eran amigos, se supone. eso, eso no, no está discusión y lo comparto, pero bajo el contexto de, bajo el contexto de que si el vecino la besa no hay pedo. O sea, con esa lógica. No, 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 pero no estoy diciendo, no estoy diciendo que no haya pedo que la bese, o sea, el hecho de que la, que por ejemplo la intentó besar, o sea, se entiende que el alcohol, güey, las copas, todo ese pedo, pues puede pasar. O sea, de que si mi esposa se besa con un vecino, pues sí voy y le parto a su madre, pero, o sea, de que me diga, oye, es que, ¿qué crees que este güey me intentó besar? Ah, ¿cómo hay pedo? Pues estaba pedo. Siguiente pregunta, ¿va? A lo que sigue, a lo que sigue, por favor. Dice aquí, Joe, Panachín, Crico, Gacero, Motorola. De hecho, Lochin está aquí en los comentarios, para toda la banda que dicen, ay, agrega Lochin, discúlpenme, pero en las réplicas, no agregamos a los anteriores, si ya después gustan, hacemos ahí un convivio, entre todos, y ya ahí se arregla, ¿no? Pero, por lo pronto, por lo pronto, pues no, este, no podemos agregar a Lochin, porque el Lochin ayer ya tuvo su tiempo, para, ahora sí que para explicar. Sí, ya te entendimos, no le mates el flow al video. Oigan, la parte, la parte del porno, ¿se puede, hay algo que aclarar? Sí, güey, ¿por qué me lees el pinche acá, el pinche pensamiento? Está basando tu sermón, Miguel, te tengo que ayudar, para que no se muere esto, porque de repente lo ralentizas, queremos saber la parte del porno. Ahí les va, ahí les va. Es que estaba viendo todos los comentarios, güey, no es que lo ralentice. Voy a aclarar algo, güey, porque dice, dice el vato, este, ahí vamos a aclarar lo de las cámaras, güey. A ver, no, 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 primero lo del porno, las cámaras, es desmedio, a ver, ¿quién tiene el pito? ¿Quién tiene el pito? es que las cámaras, no, eso, eso va, va a la mano con eso, güey, entonces se hace cuenta que, ok, ok. A mí, a mí me comentan, güey, me dice, me dice una vez, Mada y este cabrón, güey, me comentan, dicen, oye, güey, ¿cómo ves? Estaría bien hacer esto, que la chingada, hacer un canal porno, güey, pues el porno paga cuatro o cinco veces mejor, güey, y su pinche madre. Y yo le dije, güey, sí, güey, la neta, yo le entro de director, güey, chingue su madre, yo le entro de director, güey, hacemos ahí algo cotorro, güey, y la armamos. Ese güey había comprado las cámaras, las primeras cámaras, güey, y nos dijo, yo se las regalo, güey, neta, güey, así dijo, yo se las regalo, güey, y yo le dije, cabrón, pues cómo, cómo que nos las regalas, no, no mames, y nadie, nadie, en ese momento, pues no nos iba chido, güey, yo creo que tendríamos como unos 25 mil suscriptores, y no teníamos muchas vistas, güey, la neta, y pues cada quien tenía su propio, cada quien se dedicaba a su propio pedo, ¿no, güey? Entonces, sale con eso, chingados, Este vato, este vato va a querer algo, güey, a huevo va a querer algo, ¿no? Y le digo, güey, pero creo que ese día tú le dijiste, ¿no? Pero tú qué ganas con esto, y le dije, ver a mis amigos, ver a mis amigos crecer, güey. Él dijo, yo quiero ver a mis amigos crecer, y yo los hago por ayudarlos, güey, neta, así, así, güey, así lo dijo, órale, va, cámara, güey, y nosotros también pendejos por aceptarlas, ¿no, güey? Ya después surge esta idea, güey, y él dice, este, regrésenme, él hace la inversión principal, güey, la inversión inicial, él hace, güey, que era la inversión inicial, pues era lo de las cámaras, güey, rentar un lugar, y pues pagarle a una modelo, güey, ¿no? A la modelo, sí. A la modelo, ok. De Sullivan, pero era modelo. Una modelo, güey. No, pero te adelantaste, güey, o sea, el, mientras grabábamos el porno, este, decíamos, güey, pues tenemos las cámaras ahí, ¿por qué no hacemos lo del gourmet con las cámaras del porno, güey, para darte, pues doble uso, güey. Al fin que graban muy bien la leche y las papayas. Y entonces, espérate, espérate, vámonos, vámonos paso a pasito. Y este, ya, porque también dice lo del gourmet, fue mi idea, güey, dice, dice lo ché, güey, dice, no, lo del gourmet fue mi idea, y este, y lo empezamos, a hacer así, güey, nosotros íbamos a abrir un canal de comida desde muchísimo antes, y ya lo teníamos planeado, y siempre lo habíamos comentado, güey, que lo íbamos a hacer, güey, y nunca, y nunca se dijo que lo iba a hacer nada más Madayo Chin, dijimos, no, güey, lo vamos a hacer todos, güey, y va a ser parte de todos, güey, y todos lo vamos a hacer. y así fue que le empezamos a pegar a Testers Gourmet, güey, pero, o sea, pero tengo que ahí lo que, ahí lo que pasó con el gourmet, güey, es que, este, pues ustedes lo saben, güey, cuando le, cuando le das voz a alguien, este, se monstrean, güey, es lo que hemos, todos nuestros amigos, que los hemos incluido, que los sacamos en uno o dos videos, güey, se monstrean, pero cabrón, güey, entonces, güey, este, empezamos a grabar, empezamos a grabar, ya de cuenta que yo grababa uno con el ochín, y uno con el gasero, güey, o luego los tres juntos, uno con el ochín, uno con el gasero, pero estos güeyes empezaron a, bueno, no sé si el gasero, no recuerdo, pero creo que sí, güey, se empezaron como a picudiar de, no, es que este güey ya grabó dos, y yo, a mí no me molestaba que él grabara, güey, a mí no me molestaba, también dicen, no, es que, es que lucha de ego, si nosotros brillábamos más que él, güey, yo siempre se lo dije a Armada, güey, que hagan los videos que quieran, pero pues también, o sea, no mames, es que, es que llegan, y quieren luego, luego cobrar, güey, entonces, a ti no te quisieron cobrar, güey, del video de ayer, a ver, no te vean a que... Pero esa es la historia de, esa es la historia de Mike, que ahorita la vamos a tocar, güey, pero yo, pero yo, pero es que se saltaron del porno, o sea, el porno, con las cámaras, te digo, pasa este pedo, de que se pelean entre ellos dos, de que, no, es que salieron más videos que yo, y que yo quiero salir en más, y entonces a mí, Ochin me manda un mensaje, güey, oye, güey, mira, el pedo no es contigo, pero este güey, está grabando más videos con mis cámaras, y a mí no se me hace justo, entonces yo, me retiro de, de Testers Gourmet, y yo le dije, güey, este, va, si, no, no hay pedo, pero, yo te compro lo que te costaron, las cámaras, güey, que eran, este, creo que siete mil baros, y, y voy, voy a donde tenían el taller, y le doy los siete mil baros, güey, le digo, toma, güey, aquí están los siete mil baros, güey, y ahí fue como le, le, le compramos las, las cámaras, güey, pero ahí te va, pero ahí te va, güey, entonces, entonces el vato dice que, este, empezamos, vámonos, vámonos, vámonos a la par, güey, vámonos pasito a pasito, entonces, este, describe, describe todo, la neta, la neta, sí, güey, yo, este, yo en un, yo en un, en un, pues, yo, güey, soltero, güey, en la peda, güey, pues, me voy para allá, güey, me voy al sur, güey, y sí, conozco esta morra, güey, y nosotros ya habíamos hablado de eso, entonces. y en la peda no intentaste besar a las esposas de alguien, no, no, digas, cállate, Ricardo, güey, no, perdón, no, perdón, me dejé llevar, eso no, ahora sí que no, yo, yo no soy así, y, no tengo la necesidad, ¿no? como, como paquete, pero hay gente que le gusta ese chapulín, y lo dijo, güey, y lo aceptó, inclusive él lo dijo, güey, y lo aceptó, dijo, no, yo sí soy chapulín, güey, y, y que no diga que no, porque a mí sí, una vez llevé a, a una chava y una, a una peda, güey, y sí me dijo, aguas con este cabrón, porque este güey, en cualquier momento, todo, él es chapulín, y, y se empezó como que a irse conmigo, y le dije, pues ahora sí que qué te digo, ¿no? Pues pinche, pinche vato, pero, pero ahí te va, entonces, entonces sí, yo les digo a estos cabrones, ¿saben qué? Ya conseguí a la actriz, qué pedo, vamos a armarla, o no vamos a armarla, me dice, díselo, ching, va a cámara, güey, yo pongo, yo pongo la lana al principio, y ya conforme vaya generando ese canal, este, pues ya, güey, yo, yo recupero la inversión, o sea, a mí, a mí se me hizo, se me hizo una buena idea, güey, porque pues al final, entre los tres, éramos como lo hacíamos, güey, y si no hubiera habido uno, pues al chile no, no se hubiera podido, porque pues Mada era el que grababa, güey, o sea, yo fui el que ahí consiguió, consiguió la persona, porque ya después creo que también fue un pedo, porque el vato, pues quedó mal con ella, no le hizo ahí, este, como que el pago que debería, y la chingada, entonces, entonces la morra pues terminó mandándonos a la verga, ¿no? Que cosa que yo le, yo la entiendo completamente, porque ya pues confié en mí, güey, porque dice, dice que yo hasta anduve con ella, güey, yo, 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 de hecho, de hecho lo que te iba a decir, a ver, a ver, a ver, o sea, yo la conozco, a ver, pero, oye, pero perdón, antes, antes de, o sea, esas mujeres que se dedican a eso, que no estás aquí para cuestionarlo, o sea, primero pagas, y luego disfrutas, ajá, güey, exactamente, y resulta ser que le quedaron a deber, no, no, no le quedamos a deber, de hecho, este, acaban de decir que le quedaron a deber, algo ahí pasó, que la morra se encabronó, güey, o sea, que la morra se encabronó, y se encabronó, completamente. ahí, ahí lo que pasó, güey, es que también, te digo que en este mundo, bueno, en el mundo de, pues, ¿cómo se podría decir, de lo digital, güey, tantito empiezas a ver fama, y pierden el suelo, güey, entonces, esta morra, agarró fama, el video pegó cabrón, y la morra se sentía ya de sex-mex, güey, entonces empezó a ser en vivo, si tenía seguidores, si tenía fans, güey, y entonces, este, por eso nos peleamos, güey, porque la morra ya como que se, igual como que se molestó. pero entonces no le quedaron a deber, porque. No, no, algo, algo pasó ahí que se encabronó, con eso, no me acuerdo bien cómo estuvo el pedo, que la morra nunca más quiso volver a tener contacto con nosotros, güey, entonces, ahí te va, ahí te va, güey, entonces, yo empiezo a cotorrear con la morra, porque, pues, empezamos a hacer una amistad, la morra y fuera de mamada, güey, pues es como que se empieza a clavar conmigo, güey, y no es por acá, por sonar mamón, y eso yo ya lo he explicado varias veces, y lo conté varias veces, la morra se empieza a clavar conmigo, güey, y empezamos como a platicar, la morra me empieza a platicar, así como que de su vida, y la chingada, y yo empiezo a hacer como una conexión con ella, ojo, yo nunca, tú, a partir de que, de que yo la contraté una primera vez, y a partir de eso, nunca volví a tener, este, relaciones con ella, güey, así, neta, yo nunca, y era bien buena onda la, la chingada, y de hecho, el buen pedo, güey, cotorreábamos muy chingón, y de hecho, cuando, cuando grababa, ella, ella hasta me decía, es que, es que ese güey, la neta, se me hace un vato, pues, pues mal, no güey, o sea, un vato que, que la neta, pues, muy, muy prepotente, y la chingada, el güey sí se sentía así como que, como un chingón, y pues la morra venía y me decía, a ver, paréntesis, paréntesis, tiempo, no, no, disculpe, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ninge, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, buenas noches, bienvenido, este, bueno, nada más para avisarles, voy a apagar mi, mi cámara, porque vengo en la calle, entonces, no sé cuánto me duren los datos, ¿no? Pero, aquí voy a andar. ¿Ya que el mototaxi no trae wifi? No, no, no nos alcanza para eso. Si quieres, ya que llegues a tu casa, te conectas, güey, por más fácil. Era, vamos pa' largo, mi rey, vamos pa' largo. ¿Qué pedo nos va a acabar a las once de la noche, güey? No mames. Pero fíjate que de, de haber salido bien, el, el porno era un negociazo, güey, lo chingón y yo todavía le dimos, le dimos unos cuatro videos más, y, y la neta es que sí pintaba para buen negocio, nada más que es un pedote con las, con las morras, güey, ahí no le aplicaron, este, dos morras, se da cuenta que las contratamos, no, ¿cuánto? 10 mil varos la grabación va, les dimos los 10 mil varos, y, de repente, subimos el video, güey, y dicen, no mames, toda mi familia se enteró, bórralo, y este, ya no quiero salir, y si no lo borras, te voy a demandar, güey, no mames, pero tú firmaste un contrato, güey, y aquí tenemos tu, tu contrato, tu INE, todo el pedo, güey, y en la de cuenta que en Ponghub hay una manera de que si tú lo, por más que tengas el contrato, tu INE, lo borran, güey, al huevo, entonces nos borraron los videos de la morra, güey, y perdimos los, los 20 mil pesos, güey, porque ya no, ya no teníamos el material para subirlo, no, pero aguanta, y ya habíamos parado, déjame, déjame terminar esa parte, porque eso yo ya no lo sabía, güey, y ya es, ese business, pues fue de ustedes, y yo al chido, se vea, se vea, se vea, el talón de aquí les es, te voy a demandar, es así como cuando le dicen gallina a McFly, temor, temor, le decimos, va, órale, vamos a hacerlo así, güey, este, tú recuperas la inversión, y, y pues ya se, ahora sí que nos pagas y nos divides la, la feria, hasta que, hasta que recuperes tu inversión, güey, a la chingada, se estuvo juntando, se hicieron, los primeros videos se hicieron muy populares, güey, estuvimos en el top 4 de todo México, güey, con 3, 4 videos, en el top 4, ¿cómo se llamaba el canal? Certa de 4 millones de vistas, o se llamaba, se llamaba House Porn TV, pero espérame, déjame seguir, y entonces ahí te va, el vato, el vato, según, por la inversión, cobró los 2 o 3 primeros meses, yo nunca vi una feria de, de un solo peso, y ahí está el Mada, güey, ya estoy, ya estoy como el Miguel, oye, pero no me va a dejar mentir, oye, pero no me va a dejar mentir el, el lo ching, oye, pero no me va a dejar mentir mi vieja, oye, mi perro no me va a dejar mentir, que el vato así remarcando, remarcando, como que se me hizo raro, güey, si lo odias, si lo odias, si lo odias, ¿verdad? Pero ahí te va, no, güey, o sea, es que el vato, es que el vato me dio como, compañía directamente, y aparte como, odiar a la gente, güey, que tiene, gente que no nos cae, güey, 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 por mí, por mí, yo no odio a nadie, güey, por mí que le vaya poca madre, para que así deje de estarnos chingando, güey, la neta, por mí que le vaya chingando, pero por qué alegrarse del desfortunio, de la, de la, de alguien ajeno, güey, o sea, por qué chingados, y choca, y no sé qué, y la chingada, o sea, bueno. no hay desfortunio propio, pero ahí te va, yo que no estoy en los grupos. Déjame terminar ese punto, mi Madis, porfa, nada más eso, güey. Entonces, yo nunca vi un solo peso de ahí, el vato cobró como dos, tres meses, y nos dijo que era la inversión inicial, se cobraron como, ¿qué, nada? ¿unos doce, trece por cada mes? No, sí cayó, o sea, del primer video, el que tú fuiste, el que, el que tú todavía eras parte. De los cuatro. Sí se cobró, güey, a mí una vez me depositó, no me acuerdo si dos mil o tres mil pesos, güey, y me dijo, güey, ya cayó, este, te voy a transferir, güey, va, y me transfirió, güey, y ya di cuenta que una vez, este, pero eso pasó, güey, siguió pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo, y cuando cae el pedo, que él se queda sin dinero, güey, un día me dice, güey, vamos a ver cuánto hay, y sacó una tarjetita de Pornhub, para poder retirar el dinero, y había, no me acuerdo si sacó nueve mil o diez mil pesos, güey, te miento si sacó, güey, cuánto fue la cantidad exacta, pero sí sacó, güey, y te digo que yo también, este, ahí yo, yo, yo hasta la neta, dije, no, ni le voy a decir que me dé, porque, pues porque le está yendo mal, güey, le estaba pasando una situación difícil, económicamente, pero unas cincuenta, y dije, güey, este, güey, yo ahorita no tengo esos pedos, pues yo sí puedo sobrevivir, ese güey lo necesita ahorita más, y él se lo quedó, pero no sé cuánto, no me acuerdo cuánto era la cantidad exacta, güey, de eso, pero sí, de que se recuperó, de que sí se recuperó lo de, lo de las cámaras, sí se recuperó. Fue una doble inversión, güey, ¿por qué? Porque todavía, ahí dice que yo no, que yo no colaboré con el, con lo del que le dio el Mada en efectivo, güey, espérame, déjame cerrar ese punto nada más, por favor, fiel, y ya. dale, 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 es que, es que, es que, ¿sabes? ¿sabes? El, el pez que seguimos desvariando, no hemos terminado, no hemos cerrado el tema del porno, y para irnos ahorita con el tema de las cámaras, porque si no el tema de las cámaras va a quedar como en segundo plano, güey, bueno, sí, pero para que no, a lo que voy a explicar, que no quede como en segundo plano, ¿me explico? O sea, yo sé, yo sé, yo sé que quiere, que, 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 no, mira, mira, o bueno, cierra el tema del porno y abre el tema de las cámaras, porque el, el pez que, ahorita lo de las cámaras está quedando en segundo plano, güey. No, es que las cámaras va con eso, güey, o sea, va, va con eso, va con la primera inversión, entonces el vato quiere recuperar, recupera los dos primeros meses de inversión, güey, él, él se los queda, ya, ya lo dijo, Mada le dio una lana, güey, pero pues aún así a mí no me dio nada, entonces él, él se queda con esa, con esa fecha, güey, y aparte todavía entre los tres, entre el Alan, yo me acuerdo que estuvimos allá hablando, y entre el Alan, el Mada y yo, hicimos la, la recolecta de siete, nueve mil pesos, que se le volvieron a dar para las mismas putas cámaras, entonces, ahí fueron veintitantos mil pesos, que ese güey cobró por cámaras, que le costaron nueve mil pesos, entonces como que dices, güey, sí o no, se pagó dos, tres veces inclusive, güey, entonces que no mame, y que no digan, yo no puse un puto peso, güey, porque pues yo inclusive ahí puse dinero de mi bolsa, güey, para eso cuando no, cuando no fue ni siquiera así la, así el plan inicial, no güey, entonces, yo hasta les dije, yo le dije a Mada, yo voy, güey, y yo hablo con él, y aclaramos cuentas, y el Mada estaba bien encabronado, y dijo, no, yo ya sé cómo es ese güey, yo por eso dije que ya nunca más iba a hacer un negocio con él, yo ya sé cómo es ese cabrón, déjame voy yo, y yo le pago, yo le pago lo que, lo que se le debe de las cámaras, y ya nunca más voy a hacer otra vez negocios con ese cabrón, y dijimos, va, órale, güey, y ya no vamos a incluirlo en testes, ni en nada, así, así, porque la neta, pues el vato dice una cosa, y termina siendo otra, güey, y así nos estafó varias veces, entonces, así fue lo de las cámaras, y así fue lo del no por güey, yo a partir de que vi que este cabrón, terminó mal con Barbie, a mí me estaba chingando de que según yo, estaba enamorado de la morra, güey, no mames, güey, o sea, güey, y ahí nada más para aclarar, y ahí nada más para aclarar, güey, pues qué tiene, también tienes tu corazóncito, güey, y justamente, justamente por eso, por eso no me gusta, porque el vato como que hasta se expresa, así como si fuera un objeto, güey, y te digo que eso es a mí lo que no va, no tiene nada de malo que yo le hubiera hecho, güey, pero nunca fuimos novios, y yo no volví a tener relaciones con ella, a partir de eso, una vez, ese güey y yo, sí, nos fuimos a un hotel, y nos llevamos a ella y una amiga, y ahí estuvimos hasta haciendo un intercambio y la chingada, pero eso fue de desmadre 100%, no fue de acá de que, ay, era mi novia y la chingada, no, pero era una magnífica persona, güey, te lo juro, y a mí me dolió que la neta, la morra nunca más, este, se quedara como con una mala impresión de nosotros por eso, güey. No, güey, güey, no vamos, me ha tardado un tiempo, 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 güey, güey, o sea, una cosa, eso también es parte de la creación de contacto. Pero estás de acuerdo que, estás de acuerdo que esas son cosas personales, güey, o sea, lo culero aquí de ese güey es que, que lo cuenta públicamente, güey, o sea, es algo personal, güey, que vivieron ustedes dos y se tenían que quedar entre ustedes dos, güey. Pero el bajo, la tú no mencionas, güey, entonces yo ahorita. Pero tú también lo acabas de mencionar, güey, ese güey no es como que le hubiera dicho, entre los dos, y le hicimos acá, pero no mames. Y ya nada más para cerrar rápido, lo de las, para cerrar rápido de las cámaras, también, también me, me mandaron un fragmento donde decía que, que, que nada más yo las había pagado. Yo las pagué, ese día, ese día yo la pagué, yo lo pagué en efectivo, y yo le dije a estos güeyes, se los voy descontando, este, se los voy descontando de testers mensualmente, güey, durante seis meses, ¿no? Pagamos eso, güey. Yo les descontaba, no sé, doscientos, trescientos varos. No, fue de putazo, fue de putazo. O fue de putazo, no me acuerdo, pero yo puse la lana para dársela en efectivo, y ya después estos güeyes me, me iban dando, porque ahí decían que, que yo las había pagado solo, no, la pagamos entre el Simi, el Gacero y yo, güey. Y güey, y güey, pues no, pues ahora sí que güey, esa es madre, güey, pues ahora sí que estoy diciendo las pagas como, no, no, eso querías, no, eso querías, Miguel, no, eso querías. No, es que, ahí está tu pedazo de pan, güey. Díganme, 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 este, anticuado, díganme, pero güey, yo con mis amigos no ando como que buscando a quién chingados de hacer pollito rostizado, güey, o qué chingados de estar cambiando. Éramos, éramos solteros, güey, y la neta es que nos la pasamos bien chingón entre. Sí, a huevo, güey, pues prestandos de las viejas, güey, no mames. Entre el, entre el gasero, güey, la neta nos la pasamos chingón. El gasero de los chinos y yo sí nos agarrábamos buenos desmadres y cuando, cuando ellos. ya nos dimos cuenta, güey. Un día, nada más, nada más porque, porque ya soy casado, mi güey, si no, un día te invitaba. No, te diría que no, gracias, güey, con mis más íntimos, güey, no mames. No, Miguel, no, pues hay que vivir la vida, güey. No, no sigue, pues güey, cada quien sus pinches verrugas, güey, no mames. No, no, ¿Y tú tienes verrugas, güey? Pues oye, güey. no, no, no. Pero bueno, yo creo que ya, ya cerramos con el, con el pedo. hombre, ¿qué quieres cerrar? No, espérate, el pedo de lo chingo, y te digo, yo no estaba enterado que me, que me tenía tanto rencor, hasta apenas ayer me enteré que, que, que me odia, cabrón. Tiempo antes de cerrarlo, tiempo antes de cerrarlo, porque aquí, lo que te faltó decir, fue una declaración ayer, fue el tema de que, debido a todo esto que, que se ocasionó por el, acá la mala información de que si uno se quedó el dinero, se lo quedó el otro, tú le echas polineas, pero el business, güey, y haces un negocio que se llamaba, este, Green Shoes, este, el zapatito verde, sí, el zapatito verde, que no sé qué, y que no le avisaste a este güey, y te valió un pito, y empezaste a hacerlo por tu lado, y empezaste a vender todo el pedo, sin avisarle, y, pues acá como traicionando la confianza, qué pedo ahí. Sí, pues fue la, la historia que te conté, de que, cuando este güey estaba en, en Veracruz, güey, yo dije, no, pues es que yo ya estoy haciendo todo yo solo, pues mejor voy a, voy a abrirlo yo solo, güey, pero te digo, a mí no se me hizo ahí una traición, güey, porque yo no le chapulineé nada, o sea, el, el, el negocio lo construimos entre los dos, y las ideas, te digo, las de las reseñas, fue mía, güey, yo también le expliqué cómo funcionaba el e-commerce, y le dije, güey, es que si tú nada más vas a vender en, en marketplace, este, vas a tener un mercado muy reducido, güey, vamos a contratar este, una, vamos a sacar una cuenta de paqueterías, vamos a mandarlos a domicilio, güey, o sea, yo era el que diseñaba todas las estrategias, y lo construimos entre los dos, güey, entonces, a mí no se me hizo mal pedo, lo que pasó, güey, porque yo, yo estoy consciente de que, de que yo era el que me quería salir, y yo en ningún momento le dije, güey, este, te vas a la verga, y yo me quedo las reseñas de YouTube, yo me quedo la, la cuenta de Instagram, güey, o sea, no, lo que sí, lo que sí acepto, güey, y sí fue que la cagué, güey, y eso sí, sí lo acepto, güey, es que yo debí de haber esperado a que él regresara, y ya cuando regresara de Veracruz, decirle, güey, te tengo que ver en persona, y en persona le hubiera dicho, güey, yo no me siento cómodo, desde lo que pasó con mi vieja, ya no me siento cómodo en, en el negocio, vamos a finiquitarlo de, vamos a finiquitarlo de una manera que nos convenga a los dos, güey, quédate tú la página, güey, quédate tú todo, yo no tengo pedo, pero este, si quieres hacemos el, el corte el día de hoy, y nos repartimos el dinero para que no creas que te robé, ni, ni, ni crea yo que tú me robaste, güey, eso es lo que sí la cagué, güey, porque todo lo finiquitamos por teléfono, fue de, güey, este, yo ya no quiero trabajar contigo, y él me dijo, está bien, güey, vamos a, que no afecte la amistad, güey, y entonces, este, perdón, dale, 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 ahorita lo vemos, la cara de los dos, y sí, te digo, yo ahí sí, yo esa parte sí la, sí la acepto, güey, y ahí en, en esa parte sí la cagué, güey, o sea, tuvimos que haber finiquitado las cosas de frente, y llegar a un acuerdo entre los dos, güey, esto fue, este, esto estuvo completamente mal, güey, o sea, sí tuvo, sí tuvo que haber sido personal, y él me tuvo que haber dicho sus, sus cosas, yo le tuve que haber dicho lo que me molestaba, y, y, y cortarlo de una manera sana, güey, porque te digo, éramos muy buenos amigos, y según yo lo habíamos cortado, si bien no sano, pero no había como, como un pedo, güey, o sea, era de que, güey, pues no, no te hablo muy seguido, pero sé que, pues un día podemos salir, un día podemos, este, un día podemos vernos, güey, pero ya después vi que ese güey, sí, se empezó a ensañar, 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 y ahora, por lo que escuché ayer, güey, parece que, parece ser que me odia, güey, yo la neta no lo odio, güey, le tengo, le tengo mucho aprecio de todos los momentos que, que vivimos, güey, y este, yo no tengo ningún pedo con ese cabrón, simplemente si me molestó ayer que, que pues hablar así de, de mí, güey, que se expresara así de mí, y, y públicamente, güey, porque yo jamás me he expresado mal de él, públicamente, güey. Ok, bueno, entonces, hasta aquí, hasta aquí dejamos ahí el, el, el tema ahí de, de, de los zapatitos de colores. Oye, perdón, no más, puedes hacer una pregunta antes de desviarnos otras cosas. Dale, dale. Están diciendo que, con lo del Focus y demás, estaba tronado, y que de ahí vinieron muchas cosas, y lo apoyaron, y lo de los tenis, y todo este rollo, pero el acero dijo que le estaba yendo muy bien, y que se estaba tragando un chingo de lana, que 300, no sé cuantos miles, y a ustedes les daban nada más 10 mil. Entonces, si le estaba yendo muy bien, ¿cómo es posible que de repente ya no tenía, no tenía lana? Eh, ahí esa parte no me cuadra, porque lo mencionan mucho, pero pues también, si se está metiendo un chingo de lana, pues entonces, ¿o tienes dinero? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ese, ese es un tema muy delicado, güey, de, de qué fue lo que le pasó, pero, y por qué perdió el dinero, pero, eh, cayó un pedo choncho, y se tuvo que dar todo el dinero, o sea, te digo, fue todo, inclusive lo de, lo del Focus, güey, lo de, yo bendí su eclipse, güey, fue lo de, este, lo de la rifa que le cayó, pero, pero de ahí sí, este, no puedo, o sea, por respeto a él y a su familia, no puedo dar detalles de, de qué le pasó, güey, pero de ahí viene, o sea, perdió todo el, todo el dinero perdió ahí. Disculpen. Ok, bueno, este, hay varios temas, que sí, aquí ya están hablando, que, que el estratos, tranquilos, vamos por partes. Vamos, ahora sí, ahora sí, vámonos con el puto del Mike, que ese sí. No, exacto, vamos, vamos por partes, porque sí, hay que, hay que, este, tocar todos los temas, antes de eso, gracias al buen químico, que ahí, aventó su, su tostón, mis amigas, suscribiros a este, pero son la mamada, sí, ya vi que son muy extravagantes. Químico, químico, ya sabes que te amamos, güey, no te desuscribas, güey, te amamos, güey. Vámonos, y este, para el güey este que está diciendo, que, nada, que si le pasas a tu esposa, este, ya, mijo, ya te vimos, si lo repites muchas veces. Pero, pues aplica, Miguel, las tres veces que copian y pegan. Este, no estoy leyéndolo, así como que, ay, ya lleva tres. Fue tu libertad de expresión, mis bolas, güey, debes de poner orden, cabrón, debes de poner orden. Por eso estoy diciendo, Axel Fragoso. Que no tengas a los diez mil seguidores, güey, pero debes de poner orden, cabrón. Güey, pues sí. Axel Fragoso, Axel Fragoso, si este, también deja que hay balgacero. Axel Fragoso, no porque lo digas muchas veces, va a ser más gracioso, güey, ¿sí? Este, ya, ya te vimos, mijo, ya, ya sabemos que, este, tu comentario y que quieres que ahí, el Mada no sé qué haga, pero relájate, bebé, relájate, ya te vimos. Seguimos con este pedo. A ver, ayer se hizo un comentario, eh, por parte de Mike, que fue el tema de, miren, yo entré con este, con esta agrupación, las chingadas, se me prometió un pedazo y así, así, por hacer tales videos, me iban a dar, este, un porcentaje, no sé qué. Sin embargo, a pesar de eso, pues hasta el día de hoy, pues no se me ha pagado nada, este, no he tenido una respuesta, simplemente lo único que he tenido son, largas de, espérame, es que mira, qué pasó esto, que pagamos lo otro, que hicimos el aquello, ahí qué pedo. Sí, mira, ahí esa historia, este, está algo larga, güey, pero primero empieza, empieza a testers, güey, y nadie nos tiraba un pedo, güey, o sea, nadie se nos acercaba, güey, nadie, todos decían, son una mamada, güey, y entonces cuando empieza a pegar, pues empieza a pegar la gente, güey, o sea, ya es, ay, güey, déjame ayudar, güey, déjame, déjame esto, déjame el otro, güey, entonces él, yo lo conozco desde, desde la infancia, güey, entonces un día me dice, güey, ah, no, nos prestó un carro, ah, güey, nos prestó uno, para reseñar un carro de su suegro, no, pero, pero el madre le estuvo pidiendo como por dos años el Maverick, güey, y el vato siempre decía, ah, sí, güey, ah, sí, güey, ah, sí, güey, y como que nada, se nos tiraba de a locos, güey. Pero te digo, ay, bueno, y también, o sea, con el Mike, güey, yo hasta ayer también me enteré que me odia, güey, yo todavía cuando pasó el pedo del Stratus, yo le conté, le digo, güey, es que pasó esto, y esto, y esto, y esto, y estábamos ahí platicando, saliendo en videos, me dice, oye, güey, este, mira, es que se me ocurrió hacer este video, lo podemos hacer, y le digo, pues sí, güey, pues está bien, órale, grabamos uno, ¿no? Y luego me decía, oye, güey, este, es que, ¿qué crees que voy a comprar este? ¿No crees que podamos grabar la compra? Bueno, está bien, y entonces lo empezamos como que a incluir, güey, yo lo empecé, creo que yo he incluido casi, y eso es un punto donde la he cagado, he incluido casi a todos mis amigos, güey, yo al principio, güey, que salía el Beto, güey, Beto, ven, te vamos, salía en un video, y a otro güey, güey, este, te invitamos a salir en un video, güey, y ahorita, pues ya no, güey, ya entendí que eso, eso no se puede hacer, entonces empezamos, empezamos así, nada más salía en apariciones, salía de vez en cuando, salía aquí, salía acá, y un día me dice, güey, vamos, este, vamos a, a un lote de carros a grabar con mi compa, güey, y le digo, ah, va, pues sí, vamos, y entonces, este, pega, pues pegó chido, el, pegó chido el video, y este, y Juan, que es uno, uno de nuestros amigos, güey, ve el video, y le manda mensaje, y le dice, oye, Mike, este, acabo de ver el video que subieron del lote, güey, yo le quiero meter una lana, vamos a comprar carros, y a venderlos, güey, entonces, me dice Mike, vamos a hacer eso, güey, vamos a grabar, Juan va a meter la lana, vamos al lote, compramos uno, lo grabamos, que la gente vea cómo lo reparamos, y lo vendemos, güey, entonces, a mí se me hizo un trato justo, dije, en ese momento me habían dicho que, que yo también iba a entrar en la repartición de la lana, entonces, se me hizo un trato justo, dije, pues está bien, güey, Juan pone la lana, Mike pone a su contacto de la, del lote, güey, y yo pongo la, yo pongo la difusión en, en el canal, y pues se hace chida la mancuerna, entonces, nos reunimos, Juan, él y yo, y este, y a mí me sacan de, o sea, me sacan de los porcentajes, quedan que se van a repartir 60, 40 de las ganancias de los carros, y este, y a mí no se me hace mala idea, dije, no, o sea, no impedo que yo no reciba parte de las ventas de los carros, porque si, eh, Juan y Mike se van a repartir la ganancia de, de la venta, y yo me quedo con el, yo me quedo con el contenido, entonces, a mí no se me hizo mala idea, este, compran la, compran una Toyota, Giasse, que ahí, por ahí grabamos el, por ahí grabamos el video, y este, Juan pone la lana, según ponía la reparación, y este, yo ponía el medio, güey, para darle difusión, entonces empezamos, y, pues jamás arregló la, jamás arregló la Toyota, o sea, fueron ocho meses, y no le hicieron nada a la, no, creo que si le hicieron pocas cosas, pero, no, este, no, no salió el negocio como querían, Juan le dijo, güey, vamos a venderla como está, porque yo ya no puedo seguir guardando el dinero, y al final, este, la vendieron, creo que casi al, al costo que, a lo que le salió, entonces, ya después de ahí me dice, Mike, oye, pero, pues vamos a seguir grabando, güey, vamos a seguir grabando nosotros, y le digo, sí, güey, este, la neta es que sí me siento cómodo contigo, vamos a, yo quería volver a testers como, como lo que es Autocosmos, güey, que hay diferentes reseñadores, y diferentes, este, contenidos, güey, entonces yo quería tener como líneas diferentes de, por ejemplo, Alan, el gasero, y el simi, reseñas de viejo, no, Mike, aventura de lotes, él quería como, como diversificar el, el medio, güey, que hubiera más secciones, y más, este, como abarcar, no, más presentadores, y entonces, este, ah, pero para esto, el, el video pega chido, y este güey se empieza a monstrear, güey, o sea, este güey, ya estaba, porque, no, pero a ver, antes de, antes de, porque, o sea, a lo, a lo que, a lo que dijo Mike, fue de, el acuerdo fue, este, se graba el video, y, pues, va a haber una remuneración, eh, cuestión de la monetización del video. Sí, te digo que después de eso, ya yo le dije, güey, este, vamos a, vamos a grabar más, vamos a hacer una sección tuya, güey, nada más que déjame yo hablar con el Gacero y con el Simi, porque, pues, o sea, yo no mando aquí, güey, o sea, yo tengo que darles este, cuento, también les tengo que pedir autorización a ellos, güey, entonces, yo les comento a, yo les comento a ellos, güey, que, me dice el Gacero y el Simi, güey, es que, pues, no es así de fácil, güey, porque, nosotros llevamos cinco años, talachándole, güey, y nosotros durante tres años ganamos, pues, tú lo sabes, Ricardo, los primeros años, nosotros nos llevábamos 200 pesos, nos repartíamos, a mí me tocó 200, este güey 300, y este güey 500, o sea, era una mamada lo que ganábamos en YouTube, y le aventamos durante tres años después, creo que hasta el cuarto año fue donde empezamos a ganar dinero como, pues, ya mejor, y entonces lo que me decía aquí el Gacero y el Simi es de, güey, tú lo quieres meter a ganar el 50% de los videos cuando nosotros llevamos años, güey, en esto, güey, también, por ejemplo, compramos una computadora de 40 mil pesos para editar, güey, un drone de 20 mil, micrófonos, entonces, él me dice, ellos me dicen, güey, no se me hace justo que, pues, que este cabrón entre, güey, y le des la mitad del, del, del dinero, es como si a ti Ricardo te hubiera dicho Miguel, oye Ricardo, déjame, déjame hacer una sección en cuarto de milla, pues, tú llevas 10 años en el medio y le has talachado, cabrón, güey, no le vas a dar la oportunidad a Miguel de, de entrar al 50%, más que nada porque no sabe nada, eh, o sea, no tanto por el dinero, porque no sabe nada de coches, o sea, pero tiempo, tiempo, ya lo hicimos, ya lo hicimos, espérame, 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 ya lo hicimos, ¿eh? ¿Tuviste una sección? Tú tuviste una sección mía en tu canal, cuando fue la entrevista del, del chachi, la tienes en tu canal, güey, ay Miguel, por Dios, no le, bueno, son mis secciones, no tengo más secciones, pendejo, ¿qué más quieras? Yo no, yo no reseño tenis, no, no reseño, este, no hago de seguros, güey, Miguel, estamos hablando cosas serias, pero, pero aún así, Ricardo, Ricardo se llevó toda la monetización de ese video, ahí, ahí yo te pregunto, yo te pregunto a ti, Ricardo, tú, le darías chance, por ejemplo, a Miguel, de entrar a tu canal, y darle el 50% de las ganancias, a pesar de que tú le has talachado durante 10 años, güey, Ricardo es mi amigo, y así lo haría, porque ya lo hemos hecho, ¿cómo no? También, también, también lo, lo hicimos con las donaciones para Arely, güey, güey, pero, pon una buena cara, bueno, bueno, ahí te va, güey, o sea, es, yo le expliqué hace rato también, le digo, güey, o sea, es como, es como una empresa, cualquier empresa, güey, que es más, pon tu Coca-Cola, fue lo que le pasó a, a Angar con el Juca, güey, llega, llega un vato y le dice, y le dice, güey, ¿qué te parece? Hicemos una coca de mora azul, güey, y le dice el güey que, que fabrica la coca, güey, y empiezan a vender, a vender cocas de mora azul, güey, ¿tú crees que Coca-Cola va a dejar que, que se lleven el 50% y el 50%, yo le dije a Almada, le dije, mira, está bien, güey, si quieres que haga los videos, yo vi que están pegando bien chingón, güey, y por mí, qué mejor, güey, porque va a crecer, va a crecer el canal, pero pues sí que, que ahora sí que haga su luchita como es, güey, como debe de, que demuestre que, que sí se ve, que sí se va a poner las pilas chingón, güey, no mames, nosotros llevamos grabando todos los domingos desde hace seis años, güey. Sí, y es lo que le digo, este, le digo eso, güey, le digo, oye, güey, es que sabes qué, pues pasa esto, güey, pero la neta es que yo sí creo en ti, güey, o sea, yo confío en ti, güey, dame chance, vamos a demostrarles a, a estos güeyes que, pues que te mereces tu lugar en Testers, güey, o sea, vamos a grabar y yo con números ya les digo, oye, güey, este, pues mira, güey, este güey sí está, está generando números, está, este, es, es buen cabrón, güey, y así era el trato, o sea, empezamos y le digo, güey, vamos a darle así unos tres meses, güey, vamos a empezar a grabar y empezamos a grabar esporádicamente, güey, pero sabes aquí cuál fue el, el pedo, güey, que este güey se empieza a monstruar, güey, o sea, este güey sí empieza con el pedo de que, de que se siente influencer, güey, y que la gente lo empieza a reconocer. Antes de, antes de eso, antes de eso, cuando, cuando es el primer video, porque así lo dijo este Mike, dice que pega con un chingo de vistas que nada que ver con las vistas que tenían los otros videos, chumón, no sé si fue por el tipo de contenido, o. Ahí, ahí sabes qué es lo que, lo que pasa, güey, y este, él se atribuye que según es el, el video, nosotros replicamos el mismo formato, y alcanzó 700 mil vistas, entonces, no es, no es ese güey, porque también, él acaba de abrir su canal, y no mames, no pasa de las 200 vistas. Ah, no, 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 tiempo, tiempo, es que no, no, no podrías comparar, este, digamos, que, que se haga un video en mi canal y un video en el canal de Richard, porque sabemos que, en el canal de Richard, no, pero a lo que yo voy es a esto, a ver, no, no estoy defendiendo a Mike, a lo que yo voy es a esto, el contenido era nuevo para, para su canal, chingón, y a lo que dijo Mike, es que ese contenido nuevo, al canal le agregó, pues, más visibilidad, sí, más vistas, más alcance, más bla, 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 y que de ahí fueron, este, creo que dijo dos o tres videos, no recuerdo, este, cuantos, que tuvieron como ahí, más o menos, el mismo alcance, y las mismas vistas, ¿a qué voy con esto? De lo que ustedes hacían, a lo que él hizo, ¿por qué fue ese boom, ese, ese, o sea, ese desplante de vistas, güey, o sea, porque tengo que ser, dice lo que tiene que atribuir él, o no, no, es el, es el formato, güey, porque te digo que él, él lo ha intentado replicar, y no puede, güey, porque es el, es el formato y la metodología que yo, que yo sé hacer, güey, te digo que nosotros lo, lo hicimos en un lote, y, y igual replicamos las mismas 700 mil, vistas, entonces no es este, no es un tema de que, de que, como dice ese güey, si tan bueno dice que es, ¿por qué no, por qué él no ha hecho algo así, güey? O sea, si él, si él tiene todas esas ideas, ¿por qué él no ha hecho algo así, güey? Pero mira, déjame, déjame seguir con esa historia, déjame acabar esa historia, entonces le digo, güey, vamos a darle, y vamos a demostrarle al Simi y al Gacero que eres candidato de, de testers, güey, pero entonces él se empieza a, a monstrear, güey, y empieza con el pedo de, el que decía ayer, güey, no es que el Gacero cree que me está, que le estoy ganando la popularidad, güey, no es que, mis videos son los más vistos, güey, no es que la gente a mí me, a mí me reconoce, güey, y, y pues es que la gente, una gente normal no está, no está acostumbrada a, de repente de la noche a la mañana, recibir dos mil comentarios hablando de ti, güey, pues no mames, los monstrea bien cabrón, entonces él empieza con este pedo de, de que, de que él es la figura, güey, que él, que él, él levantó al canal, güey, y entonces empieza a tener pedos con el Gacero, y lo empieza a, lo empieza a ofender en los grupos, güey, empieza a criticarlo, güey, empieza a ofenderlo, güey, y a mí me dice el Gacero, oye, güey, oye, güey, está bien que, está bien que sea tu compa, pero, güey, tú lo estás sacando en los videos, y él me está ofendiendo en todos los grupos, güey, él me, él me ofende, güey, qué pedo, güey, haz algo, güey, y ahí es donde empiezo a, a, empiezo a cortarlo, y empiezo a, él me decía, güey, vamos a grabar este, y decía, no, es que hoy no tengo tiempo, güey, güey, vamos a grabarlo, no, güey, y ya empezó a aparecer, mucho menos, yo por respeto al, al Gacero, güey, de que, cómo voy a, cómo voy a sacar a un güey, que lo está ofendiendo en, en los grupos, güey. Voy a, voy a volver a interrumpir un poco, antes de que, de que, de que hable el Gacero. Miguel, deja de interrumpir! Es que, ¿sabes? Tengo que cortarle un poquito aquí, Amada, porque luego se nos va como gorda en tu hogar. Él, o sea, sí, ya, ya, te, te comprendo, empiezo a entender ahí tu, tu versión. Sin embargo, por lo que ayer dijo Mike, este, una, no se cumplió el acuerdo, y dos, él decía que borraste esos videos que tenía en ese alcance, güey. Ah, espérame, ahí va. No sé, o sea, no, no, no me cuadra, me explico. Mira, este tema también está chido, güey. Haz de cuenta que, este, y ya me empieza a decir, güey, este, pues págame, ¿no? Y, y le di como tres veces, güey, le dije, güey, mira, el Gacero y el Simi no, no, no están conscientes de esto, pero yo te voy a dar, yo te voy a dar el dinero, güey, yo te doy, le di, él dice que según nada más le di mil pesos, pero yo recuerdo que una vez le deposité mil setecientos, y luego le di mil quinientos, y algo así, otra vez creo que nada más le di quinientos pesos, pero la verdad es que los videos, él dice que según generaban setenta mil pesos mensuales, eran tres o cuatro videos que, pues que no mames, o sea, para generar en YouTube, tienes que tener putero de contenido, y ser constante, o sea, con dos o tres videos, no, este, no, no te vas a volver rico, güey, entonces, pero yo le digo, güey, está bien, güey, yo te di mi palabra, y, y si te lo voy a pagar, vamos a sacar las cuentas, güey, le digo, déjame sacar las cuentas, vamos a llegar a un acuerdo, y te lo pago, güey, en total de todos los videos, más o menos se había generado, en dos años, habían generado como treinta y cinco mil pesos, los videos de él, güey, entonces yo le dije, güey, yo te doy la mitad, y la mitad porque habíamos quedado cincuenta, cincuenta, pero ese es un arreglo conmigo, güey, no contestes, güey, yo te voy, yo te doy la mitad, güey, le iba a dar como, él me dijo, güey, dame veinte, güey, y le digo, sí, se me hace justo, veinte se me hace justo, déjame sacar bien las cuentas, y yo le iba a ofrecer quince, güey, entonces le digo, güey, nada más dame chance, voy a vender el dron, y con lo que venda del dron, te doy los quince varos, güey, y así quedamos, nada más que le digo, güey, nada más que hay un pedo, este, yo no quiero meterme en pedos contigo, güey, yo te estimo, güey, somos amigos, y yo ya no quiero tener pedos contigo de esto, voy a bajar todos los videos, en donde tú salgas, güey, para ya no tener este, para ya no tener pedos de que. Para ya no regalarte dinero. No, para ya no tener de que, güey, que por mí, este, te volviste famoso, güey, que mi video, no sé qué, güey, que sigue generando más, o sea, yo le dije, güey, borramos todo, y listo, te deposito la lana, y listo, güey, y me dice, güey, nada más, tírame paro, güey, no borres un video, o sea, deja un video en el canal, porque yo voy a ir a pedir una, tengo una entrevista en la radio, y este, y voy a usar ese video para, para enseñárselos, y que me contraten, güey, y le dije, va, güey, está bien, güey, y de hecho, solamente hay un video de ese güey en el canal, y es porque me pidió paro para entrar a la radio, güey, y de hecho, sí entró a la radio, y es lo que se me hace raro, güey, o sea, hablas de mal de mí, hablas mal de, de testers, pero lo ocupas para conseguir un puesto en la radio, güey, o sea, para mí eso no es lógico, güey, cómo, cómo vas a estar hablando mierdas de alguien, pero eso sí, déjame un video, güey, porque yo quiero conseguir un puesto en la radio, y de ahí me voy a colgar, güey, pues no mames, o sea, eso no es lógico, güey, y este, y en eso quedamos, güey, te digo, todavía está el pedo del Stratus, en eso quedamos, le dije, güey, ya estoy juntando, güey, ya estoy juntando, dame chance, güey, porque ese es un dinero que yo te debo, y yo te lo tengo que pagar, güey, y en eso quedamos, güey, y de repente, verga, me mandaban capturas en los grupos de, ah, porque eso sí, güey, este, tiene un grupo de Facebook, güey, para, para hablar mierdas de nosotros, güey, tiene un grupo de WhatsApp, de, para hablar mierdas de nosotros, tiene un grupo en, en Facebook, en Messenger también, ¿no, güey? Tiene como cuatro grupos, güey, para hablar mierdas, pero tú dices, nada más hablan pura cagada, güey, los suscriptores nos mandan así, los screenshot y nos dicen, no mames, ese grupo literal nada más es para, para que el Ochin y el Mike, hablen caca de ustedes, con todo su grupito, güey. Pero ahí es donde yo digo, güey, si tanto te emputa, y tanto me odias, o sea, si, si Ochin y Mike tanto me odian, güey, ¿por qué tienen que usar el nombre de Testers, por ejemplo, ayer para hablar mierda? ¿Por qué tienen que, eh, ¿por qué tienen que tener un grupo de Facebook para hablar mierda? Que es donde comparten los videos, cada vez que Mike sube un video, lo comparten memes Testers, güey, ¿por qué tienes que tener un grupo de Facebook que se llama Testers Comedia, eh, digo, en WhatsApp, güey, entonces, o sea, a mí no se me hace lógico, si tan vergas son, ¿por qué jamás han logrado algo por su cuenta, güey? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que colgar de, ¿por qué se tienen que colgar de Testers para hacer todo, güey? ¿Por qué no han logrado, si tan vergas son los dos, ¿por qué no han logrado jamás construir una comunidad, o construir, o construir algo, güey? ¿Por qué se tienen que colgar de, de nosotros, güey? es lo que, es lo que yo no entiendo, si, si, si tan, si tan mal te cae la persona, tanto lo odias, güey, se me hace mil locos que, que, que hagan este tipo de cosas, güey, ¿por qué no tienen que colgar de menos? Hay que silenciar así, ¿no? No. Ya. Entonces, a mí eso es lo que me, lo que me emputó, güey, yo tenía el acuerdo con él, que sí le iba a pagar, y ya cuando bien, cuando bien empecé a ver todo eso, dije, no, pues que se vaya a la verga, güey, o sea, yo ya no le voy a mandar mensajes. Y hasta ahí quedamos, güey. Oye, Ya volví a saber de él, güey. Ahí la, digo, no sé, mi lógica sería que si él, lo que quería era dejar un video para el radio, pues le convenía más dejar todos, ¿no? Y ahora, después de lo que pasó ayer, entonces quisiera suponer que hoy tú ya borraste ese video que le quedaba. Este, yo creo que sí, no lo he borrado, pero ahorita ya lo voy a borrar. Ok. Porque sí, este, otra, otra. Y entonces, si no quedaron mal, pues cuál era la bronca de, de este, ¿cómo se llama? De bajar los videos, ¿no? O sea. Exacto, exacto. Si yo no quedo mal contigo, pues ya sabes que ya cerramos cuentas y ahí muere, ¿no? Y no pasa nada, voy a ir al radio, pues dejar los videos es más currículum para mí, ¿no? Y pues. Es que a mí, a mí eso se me hacía un buen acuerdo, güey, güey, ¿sabes qué? Mira, dame chance, pues yo voy a usar el nombre de testers para conseguir chamba. Pues sí, güey, no hay pedo. Yo, yo le dije sí, güey, te dejo ahí el video, haz lo que quieras, güey, ocúmpalo, güey. Pero, pero, pero y el dinero? Pues te digo que ese, ese acuerdo, todo el mundo fue la bronca. Esa era la moneda de cambio, pues, o sea, dejo los videos, pero ya no te doy feria. ¿Cómo, cómo? O sea, o sea, porque la lana que se suponía que tú le tenías que dar a Mike, este, se convirtió en moneda de cambio de, ok, dejo los videos para que tú los utilices con el nombre, bla, bla, bla. No, o sea, yo le dije, tú utiliza ese video para lo que quieras, güey, si quieres venderte y si quieres, este, usar el nombre de testers para conseguir un lugar en la radio, güey. Anyway. Pero yo le dije, voy a bajar los videos, güey, porque yo no te, yo no quiero que se siga acumulando y que tú creas que, que yo me estoy haciendo rico con esto, güey, porque dice que, que yo me compré mis motos con el dinero de sus videos, güey. Entonces yo le dije, güey, yo no quiero seguir teniendo pedos contigo. Y de hecho, una vez le mandé una captura, güey, cuando a mí me enseñaron los audios, donde ese güey decía que, que yo me compré este, yo me compré de dos motos con, con el dinero de sus videos. Le mandé la captura y le digo, güey, mira lo que ha generado el video en dos años, güey. Eran el más viral, el que pegó con 600 mil, este vistas había generado en dos años 15 mil pesos, güey. Le digo, ¿dónde están los 70 mil pesos mensuales? ¿cómo, yo gano? Pero, ¿cómo lo, cómo lo mides en dos años? Ah, le pones, te metes al video y le pones ganancias desde siempre, güey. Y ahí te aparece cuánto ha generado desde que se subió hasta la fecha, güey. Y eran más o menos 15 mil pesos, güey. Entonces yo, yo tenía ese acuerdo con él, que era, déjame vender el drone y yo te lo deposito, güey, yo te lo voy a depositar. Te digo, cuando fue la bronca del Estratos, yo estaba hablando con él, con talleres, güey, es un pedo hacer esto, es un pedo hacer el otro. Y le digo, güey, no creas que me estoy haciendo pendejo, ya estoy, ya tengo anunciado el drone en Facebook, en cuanto se venda, yo te voy a pagar la lana, güey. Y empezó, este, empezó a hablar mierda, te digo, así quedamos, sí, chingón, la verga. Y de repente empiezo a ver las capturas, mierda tras mierda, tras mierda, tras mierda. Yo, güey, qué pedo, güey. Ah, pero eso sí, cuando, cuando apareció por primera vez en la radio, güey, dice, dice ahí el locutor, pues aquí tenemos a Miguel, y este, Miguel no está aquí por su linda cara, él está aquí porque tenía un canal de autos con sus amigos, y todavía ese cabrón dice, sí, este, yo tenía un canal, cuéntanos, Miguel, yo tenía un canal de autos en México con mis amigos, les mando saludos a los testers, Güey, chinga tu madre, estás hablando mal de mí, güey, pero eso sí, para no, para no quemarte ahí en la radio, güey, este, sí, mis amigos, los testers, mi canal, los testers, güey, pues vete a la verga, a mí eso es lo que me emputó, yo por eso ya no, yo por eso ya no le mencioné nada del billete, güey, yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto de esto, de por qué, o sea, ya diste la explicación, todo el rollo, pero una vez más, el, y el dinero, por eso te dije, o sea, por eso te pregunto, o sea, fue moneda de cambio, del, ok, no te voy al dinero, pero sigue utilizando el nombre para hacer tus grupos, tu presentación, no sé qué, o sigue pendiente eso. El trato era así, güey, yo te doy el dinero, y si quieres que ese video se quede, yo no tengo pedo, o sea, es más, si él me decía, güey, nada más dame el dinero, y sube los videos, ah, pues sí, güey, yo no tengo pedo de que estés, güey, lo que a mí no se me hacía congruente, güey, es que ese güey estuviera hablando mierdas, y estuviera su cara ahí, este, su cara en todos los videos, güey, o sea, no, güey, pues sabes que estás hablando mierdas, y tanto me odias, güey, pues entonces vete a la verga, y ya no quiero que aparezcas, este, no quiero tener que ver nada contigo, güey. Pues te digo, sí, sí entiendo tu punto, sí entiendo tu punto, sin embargo, creo que esa bronca, a no ser de que alguno de los presentes me diga lo contrario, esa bronca sigue abierta, porque no ha habido, que ayer se dijo, una respuesta de, está la lana, güey, cáete el hocico, y a chingar tu madre, sino que ha sido de, ok, sí, esto, lo que explicaste ahorita, que está bien, güey, pero, una vez más, ese tema sigue abierto. Sí, sí, bueno, no sigue abierto, porque él ya tomó la postura de, de no me va a pagar, entonces voy a hablar mal de él, güey, y yo también ya tomé la postura de, ah, pues quieres hablar mierdas, quieres hablar mierdas, entonces vas y chingas a tu madre con el dinero, también. Ok, entonces, esa es la, se cierra, se cierra, así tal cual, se cierra de, a chingar tu madre, no te voy a pagar, porque ayer hablaste mierda, y tanto, no, no, de ayer, desde que empezó a tomar esta postura de, de voy a hacer grupos para hablar de ustedes, güey, voy a, voy a, ah, también, sabes, cuando pasó el pedo de, cuando pasó el pedo del Stratus, güey, me manda mensaje, este, nuestro compa, güey, el de, el del taller, y me dice, güey, ¿conoces a este güey? Y le digo, ah, sí es Mike, ah, me acaba de mandar mensaje de que, que, que si quiero quemarlos, güey, que hagamos un video, güey, y es así de, güey, o sea, no seas mamón, güey, estás usando el nombre de, te usaste el nombre de testers para conseguir un puesto en la radio, güey, y, y, y me quieres quemar, o quieres perjudicarme, güey, o sea, a mí eso no se me hace congruente, güey. Bueno, y aparte, pues, güey, no se me hace justo, la neta a mí, que se, que se le dé la, esa feria, güey, cuando el vato, o sea, ese acuerdo como que fue como por debajo del agua, ¿no? Yo digo que hubiera sido diferente que, pues, si estamos ocupando el, el, el nombre, el canal, los medios, güey, este, todos los pinches recursos, pues, ¿por qué chingados, no? O sea, como que no se me hace, como que no se me hace muy congruente, y me hubiera gustado más que pudiéramos, a lo mejor, hasta sentarnos los cuatro, y discutir el tema, güey, ahí sí hubiera sido diferente, pero a mí, no, pero ahí te digo que, ahí, 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 ahí el pedo es él, es él y yo, güey, porque yo no, yo jamás metía a ustedes dos, güey, el pedo lo tengo él y yo, y el dinero, el dinero no se lo debe Testers, güey, el dinero se lo debo yo, güey, o sea, es que, es que, o sea, para no enredar las cosas, el, el acuerdo, el acuerdo fue entre Mada y Mike, sí, güey, el acuerdo, el tema, el tema de Testers, el nombre, y lo que conlleve, va muy aparte, porque fue un acuerdo entre Mada y Mike, así lo entendí. de todos modos, se hizo bajo el nombre como de Testers, güey, si se hubiera tenido a, sí, o sea, o sea, punto que sí, o sea, punto que sí, pero no, no, es que no, porque no, no, es que ni siquiera tú estabas enterado, Gasero, por eso, creo que te estás enterando, porque el acuerdo, el acuerdo lo llegué yo con él, güey, claro, porque fue un acuerdo entre ustedes dos, nunca fue Testers, nunca fue Testers y Mike, fue yo Mada y Mike, y yo le debo, y yo le debo el dinero a él, y yo se lo he dicho, güey, yo te debo el dinero a ti, güey, porque a pesar de que no llegamos a un acuerdo con Testers, yo te di mi palabra, y yo te dije, güey, te voy a dar tanto, güey, si hacemos esto, güey. Oigan, hablan mucho de Testers como figura, pero lo tienen bien establecido, o sea, si yo, si yo busco más allá de que sé que es el canal y este rollo, si yo busco quién es Testers, ¿hay un lugar donde yo pueda confirmar quién es Testers? No. ¿Dónde está registrada la marca? No, o alguna sociedad o algo, o sea, porque precisamente, y creo que desde ahí vienen todos sus pinches problemas, porque lo que es de todos es de nadie. Es correcto. Sí, bueno, yo ya registré el nombre, así es que, dale putos callitos. No lo tenemos registrado, pero trabajamos con una agencia que es la que nos lleva todo el, todo el pedo legal y de, y de billete. Digo, y Testers ahorita, bueno, es, o sea, es el ejemplo, o sea, yo lo veo porque lo traen como una figura jurídica, como una persona moral, como si fuera algo que realmente tuvieran bien, bien estructurado, y no lo digo en mal plan, pero ahorita, pues ya, o sea, Gacero, no, que sí, que si a nombre Testers, que si Mada, que Luis a título personal, o sea, por eso se agarran del chongo y se jalan las greñas, güey, porque no hay nada constituido. O sea, si yo busco quién es Testers, ¿con quién me peleo? O sea, si bien no está padre que tú digas, yo tengo un canal y además cuando no lo tienes, porque realmente el que tiene el canal eres tú, Mada, lo que es una realidad es que el otro estuvo en su canal, y pues es parte de su currículum. O sea, yo digo, yo digo estuve en Radio Fórmula, no digo tengo un programa de radio, yo digo he salido en Milenio, he salido en Milenio, no era mi programa, pero he salido en Milenio. Es parte de tu currículum. Yo no sé qué dijo en la radio, pero te digo que yo, a mí me mandaron es pedazo, y el güey que el presentador sí dice, este, Miguel tenía un canal de autos con sus amigos en México. Tenía. O bueno, más bien tiene, güey, no me acuerdo qué dijo. Por eso te digo, porque realmente el único que lo tiene como tal eres tú, pero si todos son los Testers, pero no está estipulado quiénes son los Testers. Sí, pero sí, ya estamos checando eso de, te digo que ahorita que entramos aquí a trabajar con esta agencia, ya nos están llevando el pedo del registro de la marca, y la vamos a registrar a nombre de los tres por igual, güey. Pero también ayer escuchaba esos comentarios que decía que, este, no, que según ese güey la iba a registrar, güey. Güey, es lo que le decía al Gacero, ya no tengo ningún pedo que, este, si la registra, güey, y empezamos desde cero, güey, o le cambiamos el nombre, lo que sea, güey, güey, yo no tengo ningún pedo, güey, porque a diferencia de esos cabrones, nosotros sí tenemos talento, güey, entonces, podríamos empezarlo desde cero, y, y no tengo ningún pedo, podría cambiarle el nombre, y no tengo ningún pedo, es más, incluso hasta lo podríamos dejar de hacer, güey, y, este, y no tengo ningún pedo, güey, tengo otras, otras fuentes de ingreso, y no tendría ningún pedo de dejar, de dejar de hacerlo, güey. Entonces, esa parte no me, no me quita el sueño de que ese güey vaya a registrar, este, la marca, y, y no lo vaya a quitar, es que los bandos están imaginados de que piensan y dicen, y, y nosotros cuando hemos dicho que somos famosos, güey, nunca hemos dicho que somos famosos, nos alegra mucho, y nos, y neta estamos súper agradecidos con la banda, y eso también me da mucho coraje, como dicen, es que creen que la, que la, que la gente es pendeja, güey, no mames, nosotros siempre le hemos dicho, güey, nosotros a los que nos agradecemos, es a la banda que nos ve, güey, y que nos presta tu carrito, güey, que tanto les cuesta, así sea un vato que gana millones de pesos mensuales, güey, así sea un vato que gana el mínimo, güey, o menos del mínimo, güey, y le mete mucho esfuerzo a su, a su carrito, güey, y nosotros encantados, y por eso nos encanta hasta grabar roñas, güey, porque todos, todos compartimos la misma pasión, y qué chingón, güey, hacer dinero, y poder vivir, de estar probando carros, güey, de poder conocer banda, de poder estar restaurando carros, güey, o sea, qué chingón, güey, para mí, o sea, en cuanto, porque dicen esos vatos que nosotros no lo, decimos que no lo hacemos por dinero, güey, o sea, qué chido que podamos sacar Feria de esto, güey, poder dedicarnos. Exactamente de acuerdo, pero eso contradice un poco lo que dice Mada, ¿no? De si lo tenemos que dejar de hacer, no hay ningún problema. Exactamente. Pero, ahí también sabes que es el trabajo de mis sueños, güey. Nos costó trabajo, nos costó trabajo entender el negocio, y ahorita ya, este, ahorita ya entendimos más o menos cómo funciona el negocio, y estamos conscientes de que, pues de que eso de que según la fama y todo eso es, este, todo eso es efímero, güey, somos una, somos una mamada que, somos unos pendejos que subimos videos, güey, que si mañana dejamos de subirlos, güey, en tres meses nadie se va a acordar de nosotros, güey, creo que es eso, es algo que ellos no han comprendido, ellos todavía creen que, de, güey, estoy haciendo algo más allá, güey, voy a dejar un legado, güey. Pero estás hablando que la fama es efímera, y luego decías que no son famosos, entonces, ¿hay fama o no hay fama? ¿Cómo estás? Yo no considero que haya fama, pero te digo que, por ejemplo, Mike, él se monstruó, güey, él ya era, él se sentía hookah. Entonces, si la fama es efímera, pues no tendría que estar aquí, porque no hay fama, ¿no? Y no, y no importaría, y no importaría, reseñar, reseñar, o sea, y no importaría chupar las patas a las marcas, güey. No, pero, o sea, no tendría por qué ser tema de conversación, si es algo que no tienes, y sabes que como llega, va. Justamente, justamente, güey, ¿por qué los, vatos dicen eso? O sea, porque cuando no mames, pues no, nada que ver, güey. Eso sí, se arrimaron cuando vieron que, este, que sí teníamos vistas, güey, cuando vieron que empezamos a tener dos que tres vistas, ahí sí como que se arrimaron y empezaron a ver. O sea, a mí sí se me hace como que, pues mal pedo eso, ¿no, güey? Y al final, pues cada quien, tú lo dijiste ayer, al final la vida va acomodando a cada quien, como es, güey, y cada quien sabe lo que hace. Mira, lo que sí, este, y, y porque, ah, ¿cómo chingan, güey? Porque ahí sí están chingando y con varios temas. Eh, ya para, para darle nada más cierre en, en este tema de, el mic con sus videos, y de que, pues hasta ahorita, pues sigue sin, sin tener ahí el, el pago, y que tú lo acabas de decir, o sea, pago a la chingada, el pago es, eh, hablaste de mí, a chingar a tu madre. Cerramos nada más este tema, este, con, con esa versión. Sí, sí, te digo que, yo, yo tomé la postura de que, pues él, él dijo, güey, ya, ya no quiero que me pague, y a cambio voy a hablar mal de él, güey, y yo también dije, ah, bueno, güey, pues no quiere que le pague, güey, pues va a hablar mal de mí, güey, pues si tan verga es, y tan, y tan cabrón es, ¿por qué jamás, ah, por qué no ha hecho algo propio, güey, por qué tiene que estarse colgando de nosotros en todo, güey, o sea, por qué para subir sus videos, tiene que publicarlos en un grupo de testers, por qué tiene que tener un grupo que se llame testers, por qué tiene que hablar mal ayer, eh, con ustedes, con el nombre de testers, o sea, si tan chingón es, y el talento lo traía él, yo le pongo. Porque testers no está estipulado, y ni ustedes saben realmente quién es testers, quién sí, quién no, no está estipulado realmente en algún lado, que no digas, esto, digo esto, ¿no? Mira, yo mamónamente te puedo decir, así, 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 porque pues es acá parte de, parte de lo que, de lo que se vive en, en este rollo de, de las redes, cualquier persona que ahorita mismo, güey, se le enche un huevo en registrar la palabra testers como una marca, se acabó. Sí, güey, pero tiene que demostrarlo, güey, o sea, tiene que demostrarlo, güey, no se lo van a demostrarlo, güey, tiempo, tiempo, una marca no tiene que demostrar nada, hay que investigarle un poquito en el INPI, en el INPI, pero tengo que ya, ya está, en el INPI, se están tardando, el proceso dura tres días, güey, sí, no, y bueno, y bueno, a ver, a ver, que quede bien claro que en el INPI, o sea, tienes que registrar por segmento, o sea, hasta lo mejor usted, digo, no sé si el segmento de contenido digital esté, no lo sé, pero si ellos lo registran como una marca de gelatinas, sí, va a pasar, sí. Juan, mira, si tú te registras como medios, güey, y tú dices, mira, yo estoy usando el nombre de testers desde el 2018, y tengo manera de comprobarlo, güey, a mí me registraron como medios, güey, como creadores. No es necesario, el INPI no funciona así, el INPI trabaja diferente, mira, cada quien su pedo, yo nada más les digo, cualquier persona que se le ocurra ahorita meterse al INPI, para registrar testers como una marca, sí, así tal cual, sin especificar, como dice Richard, especificar este... Perdón, aquí ya me corrigí un clase, discúlpenme, no soy abogado en propiedad intelectual, y gracias por el dato, y gracias por el dato, pero... Qué bueno que estoy preocupado. Pero Dios, no, a mí no me preocupa, que les preocupe a ustedes, yo nomás como meto... No, por eso, por eso, que qué bueno que por la preocupación y por el dato. No, no, a mí no me preocupa, mira. ¡Ay, ya, Miguel, el país es borracho en el sitio, ya! Me vale madre, nomás de mamón, ahorita lo voy a registrar yo, güey, a la verga, Regístralo, papi, regístralo. Estos que a ver no son mis perras, güey, no, no sé. Sigamos, prosigamos, por favor. Si esos güeyes lo quieren registrar, que lo registren, que lo registren. Sigamos. Le traen con el aviso. Siguiente, siguiente, este, pregunta, ahí va. Porque también ayer surgió el tema de otra rifa más de un iPhone, güey. ¿Qué pedo? Con el... ¿Un iPhone? Con el iPhone que regalamos, ¿no, güey? O algo, un regalo de no sé qué, ¿qué pasó? Sí, pues ahí también, este, también esa es una, fue una bajeza, güey, de parte de, de, de ese güey, porque, no mames, pues él, era su iPhone, güey, él propuso, güey, él estaba consciente de todo, güey, y ahora sí, ah, pues sabes qué, que ya nos peleamos, ahora los voy a quemar de que, de que no se regaló el iPhone, no mames. Pero es que ayer él decía, él dijo que fue nuestra idea, es que ayer él decía que la idea fue ustedes, y que, y que ustedes dijeron, que ustedes le dijeron, a ver, güey, este, préstanos tu iPhone, le vamos a tomar fotos a tu iPhone, y vamos a, a, este, a regalarle a los seguidores, este, pero, él decía, pero pues güey, era mi iPhone, güey, o sea. No, tengo que ir hasta, hasta pena ajena me da de que tenga que inventar todas esas cosas, güey, para hablar mal de mí. Él, él propuso, él estaba consciente de todo, güey, y este, y es más, creo que él, no, no recuerdo, güey, ahí sí te mentiría si él fue el que dijo, güey, que ya cuando se acercaba la rifa, dijo, güey, pero es que no mames, si no, este, si no lo damos, pues no pasa nada, porque nadie pagó, o sea, es un regalo que estamos haciendo, porque íbamos a llegar a 20 mil, no me acuerdo cuántos, güey, pero te digo, no, no recuerdo si él fue el que dijo eso, pero estoy seguro que sí, él fue el que dijo, güey, no quiero dar mi iPhone, güey, y si no lo damos, algo así, güey, algo así pasó, güey, pero pues es una, es una bajeza, güey, que, que si tú, si tú eras parte de, y ahora, ah, pues ya no somos amigos, ah, voy a decir que ese güey, este, no regaló el iPhone, y que ese güey se lo quedó. O sea, pero entonces, todos estaban de acuerdo en esa bajeza, de hacer algo, de ponerle, ponerle el iPhone a la gente, y no dárselo. Y ahí te va, ya te va, ustedes no, ustedes no brincaron, ustedes no brincaron para decir, a ver, güey, no hagas esa mamada, güey, o sea, sí, ahí te va, fue, fue porque el vato quería hacerlo de la rifa, güey, y dijo, vamos a llegar a más seguidores, güey, si no me equivoco, si o no me da, o no fue así. La neta es que, ya eso sí, casi no me acuerdo, güey, recuerdos de eso, pero algo así, algo así fue, güey, y él también lo propuso, o sea, no, no, no llegué yo y le dije, güey, vamos a, préstame tu iPhone, lo voy a regalar, no, güey, él, él dijo, güey, este, vi, vi que, este, y ahí sí, ahí sí la cagamos, la neta, güey, pero, pues también por querer, por querer como que seguirle el rollo, y, y pues no estábamos así también como que muy de acuerdo, así como que era mucho desmadre, ¿no? Hacerlo, al final de cuentas, pues nosotros nunca le metimos, le hemos metido dinero al, al canal así como en este, para pagar por publicidad y mucho menos, entonces, pues como por qué hacerlo así, güey, pero pues si el vato, el vato tenía ideas bien raras, güey, o sea, la neta sí tenía como que ideas de que el vato sí se quería como que pegar para el pedo como influencer, güey, el güey era lo que quería hacer, y nosotros pues lo hemos hecho para seguir, para poder seguir haciendo lo que nos gusta, güey, que es calar naves, güey, que es estar calando naves, y si, y ganar de eso, güey, no mames, está de huevos, güey. Lo que sí, lo que sí hay que reconocer, güey, es que, por ejemplo, hacía varias mamadas de esas, pero él jamás, él jamás intentó hacer lo de, lo de Mike, güey, o sea, él, él a veces salía, a veces nos acompañaba, pero él estaba consciente de que lo invitábamos, güey, o sea, él nunca me dijo, oye, güey, cuánto generó el video que salí yo en la cajuela, güey, o que yo iba en los asientos traseros, para ver si me puedes dar una lanita, no güey, él siempre entendió que, que, que solamente iba de invitado, o sea, eso sí hay que reconocer, que él jamás pidió, o a ti te pidió alguna vez dinero, te dijo, güey, dame dinero por lo de, porque salí en este video. O sea, o sea, sí me llegó a decir así como de, ay, güey, pues ustedes, ustedes sí están ganando de eso, y yo no gano, ¿no? Pero así no, no. Bueno, mamonamente, creo que es, este, un poquito, está un poquito de, de, de sobra esa, esa mención de, ay, él no nos pidió, pero fulano sí nos pidió. prosigamos, mira, prosigamos con lo que vamos, para no hacer, este, chisme, ¿sí? O sea, sí, porque ayer, este vato, Ochin, nunca dijo, güey, yo no pedí, sí pedí, entonces, cada, cada uno con su tema, ¿va? Para no, para no hacer ahí como, ¿va? ¿Quién no va a hacer algo? Ya sé que no te gusta el chisme, mi Miguelón, ya lo sé. No, 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 es que, ¿sabes? No, 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 porque no me guste, sino, si no, ¿sabes? O sea, si yo te, si yo te digo, ay, no, sí, qué bueno que Ochin nunca pidió un peso, güey. No, pero digo, fue una aclaración, Miguel, fue una aclaración. Fue una aclaración porque, así como, así como hay que decir las cosas malas, también hay que decirlas. Hablando de aclaraciones, ya que aclárenlo del Stratus, ya. Exacto, porque la banda está chinga y mame y chinga y jode. Son varios temas, pero el, creo que uno de los principales es el Stratus y el video que bajaron, este, ¿qué pedo, güey? Pero espérate, vamos a terminar, vamos a terminar ahí también con este, con lo del Mike, güey, porque, pues al final lo del Stratus tampoco se tocó ayer, güey, entonces. No, pero pues porque ellos no tenían, ellos no, es que ellos no hablaron porque ellos dijeron, dijeron la información que tenían solamente, güey, o sea. Sí vamos a hablar, sí vamos a hablar de eso, pero vamos a llegar ahorita, ¿no? No, y digo, y lo repuntaron muy cabrón el hecho de decir, a ver, güey, yo de ese pedo solo sé esto, ok, va. Mira, del Stratus tenemos un pedo, güey, que, que, que por cierto, por eso se bajó el, el video, güey, el Stratus, queríamos hacer una serie, que conocimos, a un güey que es productor en, en, en Discovery, güey, entonces, querían hacer un pedo de carros, y nosotros queríamos vender, este, queríamos vender la, queríamos vender la serie, güey, la, la idea siempre fue vender una serie, güey, queríamos hacer una serie, y venderla, güey, de hecho, si, si ven en el, en el primer video, güey, varia, varia gente dice, no mames, este, parece un, parece un reality, güey, el pedo, güey, es que, estamos, en el pedo del Stratus, nos asociamos como 10 güeyes, para, para hacer el, para hacer la, la serie, güey, participamos, si somos 10, ¿o cuántos somos, güey, de lo que estamos haciendo con el Stratus? Sí, somos varios, güey, somos varios. Entonces, eh, empezamos a tener, a tener problemas de comunicación, y nosotros dijimos, güey, vamos a finiquitar, este, ya, güey, vamos a darle un final al Stratus, y este, y ya borró ni cuenta nueva, no salió bien, se necesita un chingo de cosas, para hacer una buena serie, güey, no salió, vamos a finiquitarlo, ¿cómo le hacemos para finiquitarlo, y que nadie salga embarrado, güey? Subimos ese video, y las personas con las que trabajábamos, nos, nos, nos dicen, güey, mira, la neta, no se me hace justo, porque si lo, si lo empezamos entre 10 personas, entre todo el crew, lo ideal, es darle el cierre, entre, entre todos, güey, o sea, no es justo que ustedes salgan a cerrarlo, cuando lo tenemos que cerrar, entre todos, porque entre todos, decidimos cómo hacerlo, y entre todos, planeamos todos los videos, entonces, no es justo que ustedes cierren, güey, y le digo, va, si tienes razón, güey, discúlpame, güey, todos, tuvimos que haber participado en el cierre del Stratus, y por eso, este, por eso bajamos el video, y estamos viendo de qué manera lo cerramos, pero entre todos, que salgan completamente, todos los que, todos los que participaron en el proyecto, y, y, y todos le demos un, un final al, al Stratus, pero te digo, o sea, ahorita no te puedo decir, qué le pasó, o por qué ya no siguió el proyecto, porque, lo tenemos que decidir entre todos, o sea, yo le tengo que consultar, a todas las personas que participaron, las que estamos en el grupo, y güey, mira, este, Miguelón y Ricardo, me están diciendo que, este, qué pasó con el Stratus, entonces, ellos me tienen que decir, güey, yo digo que digas esto, yo digo que esto, yo digo que el otro, entonces, no puedo yo decir, por qué valió madre, el, el proyecto de la serie, porque lo tengo que consultar con, con, con todas estas personas. Ok, pues ahí está, interesante, ahorita que no está ese pinche borracho, ¿quieren aprovechar para decir algo más, antes de que llegue a interrumpir? No, pues, es que sobre todo, yo quiero aclarar, así como que, varias cosillas de lo que dijeron, pero, pero te digo que, o sea, más que nada, son como que varias mentiras, entonces, a mí me da mucha risa que hagan, hagan hincapié en eso, en de este, inclusive que hasta choqué, güey, no, yo no choqué, güey, sí me pegaron, me pegaron entregando el Mazda MX-5, la neta, ahí sí, que se nos lo prestó Kabak, si es cierto, güey, pero eso fue hace dos años, y me pegaron por atrás, güey, fue un golpe nada más que, este, que botó tantito la, la fascia trasera, pero nosotros, pues, nunca hemos tenido broncas de choques, ni, ni mucho menos, güey, y es más, ni, ni llantas ponchadas, güey, ni nada de eso, nunca hemos tenido broncas de eso, decía que nos íbamos a chupar con los carros de prensa, güey, que nos íbamos a poner pedo, güey, tampoco, güey, yo llevo más de un año sin tomar, güey, o sea, y, y ahorita que, que igual por los eventos y, y tanto, ha habido mucho estrés ahora en la chamba, güey, ahora, ahora se trabaja mucho, güey, entonces ahora sí, como que me gusta echarme dos que tres traguitos, y, y siento que ya me estaba mal pasando, y otra vez ya dejé de tomar, güey, entonces, como que haciendo mucho encampé en cosas que, que ni siquiera, o sea, como, como para qué querer hacer chisme por, por ahí, ¿no? O sea, diciendo. y aparte, o sea, como de, de, de agarrar y atacar de, ah, güey, este, tú te ibas a, a pistear en los carros de prensa, güey, no mames, pues es, y al rato va a decir, güey, tú te robaste un tazo cuando ibas en la primaria, y tú, este, eh, le faltaste el respeto a una niña en la, güey, dices, no mames, cabrón, pues. Ah, porque dice que también, que también yo le tiraba la onda a, a Joe Speed, güey, no mames, güey, en la pinche vida, yo de hecho hasta, hasta me llevaba muy bien con Rich, güey, con su novio, güey, nos llevábamos poca madre, y cuando, y cuando hacíamos reuniones en su casa, yo me quedaba jugando en el simulador, güey, o sea, yo, yo la neta, jamás, o, o no sé si aquí, este, mis presentes amigos, compañeros, colegas, güey, hayan visto que yo, que yo haya tirado la onda a Joe Speed, güey. No, güey, pues no mames su, No, para nada, güey. Su güey era, su güey era súper, súper cuate. Era nuestro amigo, güey, la neta, y nosotros. Pero es que ya escuchamos las historias de los súper cuates y los moteles, por eso también me hace dudar. Eso se notaba, eso se notaba de lejos. Güey, güey, y dice, dice todavía, este, dice todavía el vato que cuando, cuando fue lo de, lo de que nos agarraron las patrullas, o bueno, que nos agarraron por estar corriendo, que yo me bajé a hacer pedo, y que yo decía que éramos de prensa, y no sé qué. A ver, ustedes estuvieron presentes aquí, Alan y Mada, güey, yo ni siquiera me bajé del taxi, güey. Fue, fue al revés, güey, el gaseo traía un toque y se escondió, güey, dijo, yo no me voy a bajar del taxi, porque, este, si me bajo y me catean, van a ver que traiga un toque, güey, y él se escondió en el, él se escondió en la, en los asientos de atrás, güey, entonces, no mames, jamás, este, jamás. No me va a hacer pedo, güey, a lo mejor se refiere a la vez de, cuando fuimos a Acapulco, y que nos detuvieron en el áltima, güey, con todo eso también, pero ahí vieron la, vieron la tarjeta de circulación, y nos dijo el, el, el de caminos, güey, porque, ah, no, ya era la Guardia Nacional, güey, oye, ¿por qué la tarjeta de circulación está a nombre de Nissan mexicana, güey? Le decimos, ah, pues es que es una unidad de prensa, güey, pero jamás lo charoleamos con, jamás lo charoleamos de, ah, soy prensa, güey, y te voy a llamar al, al revés, güey. Este, acotando aquí al, al comentario de Ignacia, o Ignacio B, gracias por la donación, a mí tampoco me convenció esa, explicación del estratos. Pues, es que, güey, no, no vamos a intentar convencerlos de, tiempo, 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 no, espérame, tiempo, tiempo y te voy a decir por qué no me convenció. Punto número uno, y creo que para mí, para toda la audiencia, es el más importante. Desde el momento, güey, en el que, ustedes como grupo, como equipo, güey, lanzan un video, güey, fíjate bien, lanzan un video, donde, en su video, como título, ponen, este, quedó peor que antes, sí, sí, y ahí está, ahí está, quedó peor que antes, sí, no, desde el momento en el que ustedes, suben un video, con ese título, yo no vi el video, sí, sin embargo, ya sabemos que ya no ven los videos, no, nunca los he visto, no te parece, cuando ustedes le meten el pedo ahí, del clickbait, o lo que ustedes quieran usar, es pedo ustedes, pero el momento en el que ustedes, ponen un video, con ese título, y el video contiene, por lo que muchos, de los que lo vieron, contiene, evidencia de algo, que en lo que ustedes, no están de acuerdo, güey, y justo, justo en ese video, hay una respuesta, muy cabrona, de parte de Max Alcalá, y la voy a leer textual, ese video, fue pura mentira, para causar polémica, el carro, ni es de ellos, ni ellos, pagaron un peso, de su dinero, jamás se perdieron, piezas, nos bajamos del proyecto, porque todo se manejó, con mentiras, desde un principio, por eso, no crean, todo lo que se sube, a redes, todo lo manejaron, a su conveniencia, para tener, más seguidores, y el comentario, lo hizo, Max Alcalá, que, aquí está, por eso digo, Leo, que Max Alcalá, fue, fue uno de los, de los, participantes, en conjunto, con, con este, camarada, que salió, enfraudeame la nave, que se supone, que iban a participar, en la, en la, en la restauración, del coche, ¿no? Claro, Gabriel, nosotros ya, ya solucionamos, ese pedo de, tiempo, tiempo, mira, espérame, no, tiempo, volvemos al, al inicio, no, no te brincas, a la solución, volvemos al inicio, sale este pedo, graban el video, brincan, ahí, brinca este Max, la chingada, esto, lo otro, aquello, a Max, le llega, hate, por, hasta por el culo, porque eso, también tengo capturas, de amenazas de muerte, puta, ya eres una mierda, vales verga, bla, 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 lo que tú quieras, Simón, y después, ustedes, bajan el video, si, pues es lo que, es lo que te, es lo que te digo, es lo que estaba explicando, cuando te fuiste, eh, si escuché, nosotros, tomamos la decisión, si escuché, pero por eso digo, que no me convencieron, déjalo que hable, chingada madre, Miguel, tomamos la decisión, de, tomamos la decisión, de subirlo, eh, cuando se sube, luego, luego empezamos a platicar, en el grupo de, en el que tenemos con Max, con el señorita, que, este, salió aquí con Ricardo, con varias personas, te digo que somos como 10, y, y empieza eso, güey, me están quemando, y, porque dijeron que, me están haciendo quedar mal a mí, entonces, tenemos que ver una manera, de finiquitarlo, sin que, sin que salga perjudicado nadie, güey, entonces le digo, sí, sí tienes razón, güey, déjamelo bajo, y vamos a planear, como, este, como lo decimos, güey, sin que salgas embarrado tú, güey, y te digo, eso, ese comentario, ya lo discutimos con, con Max, y no voy a, no voy a decir aquí, por qué dijo esas cosas, y por qué, este, eso es una cosa que ya discutimos entre nosotros, y, este, no más, yo sí voy a hacer una aclaración, con todo, con todo respeto para la audiencia, pues es un pedo, es algo de entre Max, nosotros, e Ita, y creo que jamás se les pidió un peso a la gente, o sea, no les debemos una explicación de, güey, yo deposité, cada quien depositó 10 mil baros para que se hiciera el, el, el Stratus, güey, era un, era un contenido de entretenimiento que queríamos hacer, no salió bien, y creo que la explicación, y la, y, y, y la, la explicación se la debo a Max, o se la debemos a Max, no a ustedes. Se lo debes a la audiencia, y eso es a huevo, porque de la audiencia, tu canal ha estado repuntando, sí, pero jamás se les puso un peso. Tiempo, no importa, no importa, se lo debes a tu audiencia, ¿por qué? Porque bajaste un video, güey, y porque quemaste un, quemaste a una persona, güey, de un taller, y se lo, y, y le debes una explicación, ni siquiera por qué lo quemaste, güey, por qué bajaste el video, el arreglo que tú tengas es tu pedo. Sí, pues digo que el video, el video lo bajamos precisamente para no, para no perjudicar. Pero no, no te deslindes, no te deslindes de la responsabilidad, de decir, no, güey, yo sabré si bajo o subo videos, antes, mañana yo bajo este video, y a la verga, no, güey, como, como un cabrón creador de contenido, güey, que te debes a la audiencia que te ve, que te sigue, que te crea tu reproducción, que te genera tu vista, que te genera la poca o mucha lana que recibas, le debes una explicación, por haber bajado un video, simple y sencillamente, no, güey, no, ahí te va, ahí te va, ahí te va, no, te debes al público, te debes a tu público, güey, porque sin tu público, no tuvieras cada mes tu, tu billete de atlante, así de fácil. Pero tengo que, ahí no concuerdo contigo, güey, porque no es una regla. No lo hubieras subido, no lo hubieras subido, güey, no lo hubieras subido, no es una regla. Mira, yo creo que una cosa, es de que nos debamos, que nos debamos al público, y otra cosa, es este, porque sí, evidentemente, este, nos debemos al público, pero la otra cosa, es de que también, somos colaboradores, entre todos, no nada más la regamos nosotros, entre todos los colaboradores, cada uno cometió sus errores, cada uno sabe cuáles son, pero, esos son problemas entre nosotros, ¿no? Exacto, la ropa sucia se lava en casa, por eso mismo, que la ropa sucia se lava en casa, en casa, perdón, no subes un video, ¿qué haces? Primero lo platicas con, o sea, dentro de tu círculo de colaboradores, y si no te responden, ya dices, ok, a chingar su madre, voy a subir mi video. Por eso, creo yo que sería lo más legal, no subes el video, y luego, y luego lo bajo, no, también hay que, mira, creo yo que para este pedo, y porque Richard lo sabe, y porque es un cabrón que a mí, yo he aprendido eso de, aquí nada se baja, aquí con lo que usted, viene a hablar, usted sostiene con sus huevitos, si ustedes, no supieron manejarlo, fue un problema de ustedes, pero, la audiencia, la audiencia no sabe perdonar eso, eh, pues no, pero realmente, o sea, son problemas de nosotros, wey, y, y realmente, o sea, no tienen por qué saber nuestros problemas, también, y, y tampoco hasta a veces nuestra vida personal, de hecho, también, este, y, pues no me causa conflicto decirlo, wey, pero también han, han estado como que insistiendo de los en vivo, los en vivos, realmente, wey, también, ya estamos, ya estábamos desgastados por esa parte, de que, de estar enseñando nuestra vida personal, este, cosas de ese tipo, que a lo mejor decidimos nosotros, tener esa apertura con los suscriptores, pero la gente es una mierda, wey, es más, yo decidí entrar a este en vivo, una, wey, este, porque, bueno, yo no tengo un tema personal, ni con el Ochi, ni con el Mike, si ellos lo tienen conmigo, no lo sé, a lo mejor no lo tienen, a lo mejor, yo tampoco, este, yo no lo tengo, wey, pero si es un proyecto en el que estamos los tres, y, y que este tipo de cosas, pues también lo, lo afectan, no, este, y realmente, wey, una cosa es ser espectador, una cosa es que te vas a tu público, pero viendo los comentarios, por eso decidí entrar también a un chingo de gente mierda, wey, que es muy fácil, estar tirando calabaza, estar viendo en qué la cagas, que yo sé que es parte del business, wey, pero que ellos, esos weys no tienen ninguna cara, pero nosotros sí, y realmente, wey, de todos estos temas, pues nosotros somos los pendejos, wey, somos los mierdas, wey, o ellos, o el gasero y el madra, pues porque son los que nos quedan, o los que damos la cara, no, wey, a final de cuentas. Pues mira, creo que es como cualquier creador de contenido, wey, Simón, una, no somos monedita de oro, para empezar, pero, aquí en lo que ustedes, este, incurrieron muy cabrón, wey, si a ustedes no les gusta, el tema de su, acá, que afecten sus temas personales, wey, en su vida diaria, en los business que hagan, creo que no te expones, no, y grabas nada más lo que quieres grabar, y adelante, y a chingar su madre y lo demás, ¿por qué? Porque hay muchos creadores de contenido, que así lo hacen, wey, Simón, y aún así hay gente que pues anda ahí, rascándole los huevos al león, ¿no? Que de repente sale que, ay, fulanito de tal, estudió en tal lado, y que fue, y no sé qué, y que su papá dice, sí, ok, sin embargo, aquí por el proceso y desarrollo que llevan ustedes como creadores de contenido de su canal propio suyo, de ustedes, el detalle es que la gente los observa y los tiene en el ojo de huracán día con día, hora con hora, en el momento de que ustedes suben algo, porque no es la primera vez que hay una polémica por borrar videos, o poner videos o poner videos en privado, pues, ¿qué pasa? La gente empieza a sospechar, a decir, a crear polémica, wey, hacer, a deshacer, y a pensar cosas que los únicos que crean estos conflictos son ustedes. Lo dijiste tú, este Simi. Pero tengo que, ahí este. Y eso, si es un tema personal de ustedes, un arreglo que tiene que ser entre ustedes, pues, ¿para qué suben un video quejándose de algo que no se tienen que quejar porque ya se arreglaron, wey? Porque ni siquiera viste el video, wey. Porque lo borraron, wey. ¿Cómo lo voy a ver? Ni ves los videos, ni ves los videos. A ver, a ver, a ver, a ver, Mándame el video, yo lo veo, wey. O sea, es la mamada. Es la mamada. Es la mamada. Es la mamada. entonces, te pones a la defensiva, pero ni siquiera sabes ni qué se dijo en el video, wey. A ver, por eso. Mira, pero a ver, por eso, a ver, digamos que yo soy súper seguidor de ustedes. Simón. Nada más quiero aclarar un punto. Pero ahorita tengo la oportunidad de reclamarles por qué lo borraron, si no lo alcancé a ver, cabrón. Ahí te va. Pero ahí tengo que... Para que lo suben. Ahí yo no concuerdo contigo, o sea, no es como una regla de oro de, wey, lo subiste, no lo puedes bajar. Nosotros hemos bajado muchos videos de que, de, por ejemplo, wey, te voy a dar un ejemplo. Una vez subimos uno que íbamos a las agencias y sacábamos, este, cuentas y cuánto te la metían con los intereses, wey. Ese era de Mazda, wey. Subo el video y de repente me dice este wey, wey, no mames, sumaste mal, wey. No mames, ¿cómo que sumé mal? Sí, wey, es que la cuenta, este, la cuenta no era así, wey, te faltó esto. Entonces, bajé el video, pero, wey, no lo puedo dejar ahí porque la cagué, wey, voy a, voy a perjudicar a, a alguien o a la marca, si, si la cago con estos números. Es lo mismo que pasa con, con el video del Stratus. Wey, la cagué, wey, estoy perjudicando a alguien, wey. Oye, Mazda, perdón, completamente de acuerdo y todos cerramos y a todos nos ha pasado, pero que no checan edición antes de sacar, o sea, no le das dos o tres vueltas. Es que, te lo comento porque, mira, un en vivo es común, ¿no? O sea, wey, se me fueron las patas, dije tal cosa, la cagué. O sea, me sacaron miendo cuando no debía, te la compro, ¿no? Pero cuando editas, pues traes todo el tiempo del mundo y es su obligación como generadores de contenido profesionales, revisar, wey, y revisar una y revisar otra vez antes de sacarlo. O sea, ese fue de los primeros. Ese fue de los primeros, la neta. El de Mazda, pero el del Stratus fue de los primeros. No, ahí te va lo que pasó con el Stratus y yo quiero hacer una aclaración ahí porque pues ya, ya, ya nunca, nunca se alcanzó a aclarar. Yo dije que se habían, este, que se habían perdido los tapones de, de los rines de adelante y, y ahí sí, yo asumo completamente mi culpa, wey, porque yo en ese momento yo no le había preguntado al, al amigo con el, te digo que el, el carro se, se transportó a otro taller. Entonces como que en ese, ahí, en ese lapso, pues los guardaron y ya, y no sabía dónde estaba y no, y no me los dieron cuando recogí el carro. Entonces, este, yo cuando hice esa aclaración, yo no había hablado con, con, con el, con mi amigo Rich, yo no había hablado. Hablé con Rich el lunes, porque ese video lo, lo grabamos el domingo, el lunes se sube y yo el lunes temprano, yo hablo con, con Rich y le digo, oye, no tendrás los tapones? Y me dice, sí, ahorita te los llevo. Me los llevó los tapones y ahí sí, la neta, o sea, los tapones no se perdieron, no se perdieron, wey, y yo ahí sí pido, este, disculpas por eso, eso fue un malentendido, pero nosotros no dijimos, no dijimos que fuera, o sea, fue porque la neta era, era un presupuesto muy grande para nosotros querer dejar el carro como lo queríamos dejar y fue lo que dijimos, wey, pero la banda se, se aferró y empezó a chingar, ya sabes cómo es la banda? y empecé a decirle a Max, oye Max, véndeme unos tapones, yo sé que ahí tienes unos y que no sé qué, y el Max, pues la neta es mecha corta, wey, el Max es mecha corta y se calentó y empezamos ahí como que a platicar, nosotros, nosotros siempre nos pusimos así como que en el, en los zapatos de Max y se le dijimos, wey, qué mal pedo, wey, que está pasando esto y que la gente se está dejando ir con todo, wey, con eso, la neta, pues sí, la cagamos, wey, vamos a bajar el video, bajamos el video y también le preguntamos, oye, wey, tú quieres que bajemos los demás videos, él nos dijo que no, entonces nosotros dejamos los demás videos, bajamos ese, wey, y la serie del Stratus la vamos, la vamos a continuar, pero hasta, hasta que, hasta que podamos seguir con el proyecto, wey, la neta, pues no son enchiladas, wey, no es barato, es mucho pedo y es muy difícil restaurar un carro, wey, es muy, muy, muy difícil, se necesita mucha feria, paciencia y tiempo y manos y todo, wey, sudor, sangre y lágrimas. Oye, Gacero, pero te das cuenta que un gran, poder amerita una gran responsabilidad. Sí, sí, no, y eso, y eso es a veces lo que, lo que uno, uno no piensa nosotros, sino acepto que nos adelantamos en hacer ese video, lo acepto completamente, wey, nosotros teníamos la urgencia ya de seguir con esa serie, porque la banda nos estaba pregunte y pregunte y pregunte, y por ciertos tiempos y varias cuestiones, no pudimos hacer una junta antes, todos los que estábamos involucrados desde el principio, y nosotros nos adelantamos subiendo ese video, fue nuestro error, también por eso lo bajamos, wey, porque pues sí, al Chile, este, nos adelantamos, wey, y dijimos cosas que, pues que no eran ciertas, y no medimos nuestras palabras, nosotros no pensamos, a lo mejor en ese momento, sí hubo clickbait en el, en el, en el título, wey, para, para generar más vistas, al Chile sí, pero nosotros, nuestra intención nunca fue dejar mal parados a los talleres, wey, de hecho nosotros en el video, sí aclaramos, que no fue por, porque nos hicieran un mal trabajo, sino porque la neta, nuestro presupuesto, ya no alcanzaba, y los que alcanzaron a ver el video, así, porque nuestro presupuesto ya no alcanzaba, se necesitaban muchas cosas, dijimos lo que se necesitaban, y ya, wey, o sea, no dijimos, wey, fue por incompetencia de estos cabrones, no, para nada, wey, o sea, Max tiene un muy buen proyecto, wey, Rich es un cabrón, Alan también es un cabrón, todos los que estábamos involucrados en eso, teníamos nuestro cachito que estábamos echándole ganas, y es un proyecto que nosotros le tenemos, o le teníamos mucha fe, wey, entonces, pues yo nada más quiero aclarar eso, y no, nuestra intención nunca fue desprestigiar a nadie, wey, o sea, y por eso fue que se bajó ese video, la neta. Entonces creo que aprendizaje para cualquier creador de contenido, chequen dos, tres veces sus videos antes de subirlos, porque en lo personal, en lo personal, propio mío de mí, pues yo no bajo videos, porque en vivo la cagamos, pero en vivo los... Porque no tienes contenido propio, Miguel, no mames. Aparte, déjame terminar, aparte, aparte de que, pues no, siempre me robo el contenido, pues, pero, este, pero bueno, insisto, insisto yo, si era un video que ibas a bajar a los dos días, o tres días, o al día siguiente, pues no lo subes, ¿no? Lo revisas antes de, de, de ver, este, a dónde va a ocasionar, hasta dónde va a llegar el pedo, y qué va a ocasionar, en fin, sigamos. Ahí no le pedimos, pero creo que, que en nuestra defensa puedo decir que, pues es que nosotros hemos ido aprendiendo todo esto sobre la marcha. Tan chavos, tan chavos. O sea, no, no, no. No, pero no es chavos. Es lo que le... Oye, los 10 años que llevan de trayectoria, después de ese pedo, ya tenemos esa regla de, güey, primero, antes de hablar, tenemos que, este, estructurarlo bien, y saber qué decir, porque, algo que tantito digas mal, se puede, como lo de los tapones, o sea, nosotros no dimensionamos, que al decir que, que no estaban los tapones en la cajuela, la gente dijera que, güey, es que este güey es un ratero, güey, pinche ratero, o sea, güey, no mames, no, ahorita ya lo entiendo, y digo, güey, es que, en esto de las redes, tienes que ser muy, muy específico, y muy, muy, este. Oye, Mara, pero es el primer video que bajan. Es lo que te iba a decir, pues no mames. O sea, porque la primera es aprendizaje, la segunda ya es pendejes, y la tercera, bueno, ni se diga. No, pues son por tus huevos. Mira, los que hemos bajado, bajamos el de... Cuando le tiraron a Richard. No, ese no hay. Bajamos. ¿Ya no se acuerdan? Mira, bajamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Te acuerdas? Miguelón a huevo quiere, a huevo quiere sangre, Miguelón. no, no, no. ¿Cuándo nosotros hemos hablado? ¿Te acuerdas, Richard, ¿te acuerdas, sí o no, de un video que bajaron, y por eso fue que, la primera vez que los invitamos, de un video que bajaron, donde hablaban, te tiraban ahí, ahí te salpicaban, sí o no. Cuando le dijiste, a huevo, lo de grupos, a ver, sí o no. No, que no se bajó. Está para los, este, miembros. No, pero ahí jamás. Ah, ¿ya se les olvidó? Es más, ese video, este, ni siquiera le tiramos, más bien le echamos flores a ese güey, de que, güey, que creo que fue el primer fraudeame la nave, y le digo, güey, la neta, qué chingón trabajo, nadie está haciendo esto, eran puras flores, güey, y ese sí se bajó, porque la neta, güey, la neta, y te voy a ser honesto, ¿por qué lo bajamos, güey? A mí sí se me hizo, este, que le estábamos chapulineando la, la audiencia, güey, o sea, esa era su idea, y nosotros quisimos hacer como, como un reaccionando al fraudeame la nave, y después dije, güey, la neta sí está, la neta sí está culero, que nos queramos colgar de, de, así le vamos a dejar para no entrar en más conflictos, este, ¿es eso, no? Tenemos todos los videos, todos los videos los tenemos, güey, no tenemos. Ah, no, no, yo también, los tengo, güey, nomás. ¿Qué otro se bajó? se bajó. Yo te voy a decir de los demás, güey, digamos que no los ves y ve, güey, no haces bien tu tarea, mi Lore. no, no, fíjate bien algo, que, algo que, que agradezco a toda la banda, que eso, la neta, toda la banda es una chulada, güey, toda la banda es una chulada, ¿sabes qué? Que, aunque yo no los vea, siempre va a haber alguien que grabe su pantalla y me mande el video completito, o lo descargue, o no más. Ah, pues ahí está, entonces. Así pasó con, 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 con el de Ibarra Huila, que subió sus videos, los bajó, ¿y qué crees? Que tenemos copias. Ta-ta. No, pues ahí está. A ver, yo le voy a decir, güey, porque, de los que me acuerdo, porque se bajaron, güey, ¿no? Por ejemplo, hubo uno del Cutlass, que estaban chingue chingue, de ese carro, güey, este, a mí me amenazaron, entonces, ¿qué? ¿Me busco un pedo solo por darle gusto a la pinche gente? Pues no, ¿verdad? No, creo yo que, ahora, ahora voy al segundo, antes de subirlo, voy al segundo, el de Mazda, ahora, el segundo, el de Mazda, güey, fue por, este, porque la esposa de un amigo mío trabaja en la marca, este, le dieron un cague a ella, sus jefes en el trabajo, y, pues, estábamos afectándolo a ella, su familia, güey, que no se dimensionó en su momento, güey, esa fue una, la de la combi con el verificentro, un amigo mío me apoyaba con las verificaciones, se decía en el video, de quién, este, pues, por un error, este, de parte de quién ibas para, tú sabes cómo se maneja, o sea, no vamos a hacernos los santurrones ni nada, güey, ¿no? ¿Cómo se maneja, no? Igual mi amigo me dijo, ¿sabes qué, güey, baja ese video, güey, porque a mí me vas a meter en una bronca, ok, sin pedos, entonces, si tan mierda somos, güey, entonces, este, ¿qué debemos, este, dejar esos videos para afectar a otras personas? A ver, Simi, 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 pero perdón, a ver, no, 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 creo que no te debes hacer la víctima, güey, porque al final de cuentas, te está haciendo la víctima porque, o sea, no es que, no es que seas mierda, güey, al final de cuentas, debes de agradecer que tienes cierta audiencia que está al pendiente de lo que haces, y que de una otra forma reclama, a lo mejor no te late cómo son las formas, pero así es esto en las redes sociales, pero debes de tomar en cuenta que tienes cierta responsabilidad al generar contenido, porque ya no eres amateur, güey, entonces, si la estás cagando con tu nulo sentido común al decir, es que vengo de parte de fulanito y me dice que te dé 300 pesos para que me pases la camioneta, pues obviamente lo vas a meter en un pedo, güey, y ese, ese sentido común lo deberían de desarrollar si van a generar contenido de forma profesional, porque si no van a estar baja y baja videos, güey, o sea, me sorprende que no, no les gira ahí la ardilla para saber que vas a empinar al que te mandó, porque estás demostrando un acto de corrupción que a todas luces y que tú y yo conocemos, pero que no debes de publicar, que no debes de mencionar, así como se mencionaba lo de salir chupando en un enlace envío, porque vas a ser la figura de una marca, entonces, perdón, sí, pero qué edad tienen, o sea, no les gira la ardilla para determinar que eso no debe de salir tomando en cuenta el alcance que tienen. Pero es que eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, o sea, nosotros solamente éramos unos güeyes que nos grabábamos mientras manejábamos, o sea, nuestra idea nunca fue llegar o convertirnos en un medio, güey, nosotros era como una, pues un pasatiempo, güey, no creímos que fuera a llegar a... Por ejemplo, ese video del Verificentro, ¿cuántos seguidores tenías? Ese teníamos como... Como 10 mil. 70 mil. ¿Sabías que en Gran Bretaña después de los 10 mil eres responsable penalmente de lo que dices y lo que haces? O sea, 70 mil ya no es alguien que iba pasando y dijo, voy a sacar mi canal, y ahorita voy a grabarme y... O sea, no mames. Mira, voy a sonar... Hay que asumir nuestras responsabilidades. Voy a sonar mamón, pero existe esa frase que Richard la va a completar porque a mí se me olvidó, pero es la frase esa que dice que no porque tú desconozcas la ley, quiere decir que... El desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Exactamente. Tal cual. Así también es en los videos, ¿sí? No porque te digas, ay, güey, es que yo no sabía que iba a afectar a... No. No, 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 no. O sea, eso no te quita la responsabilidad. Y borrarlos menos. Borrarlos, creo que te... Todavía te señala, güey, así de, ah, lo borraste, tú eres el puto culpable. Ese video, de hecho, o sea, censuramos porque no salió el nombre ni nada. Se bajó porque aparecía, al principio aparecía el, este, la ubicación del lugar, pero pues sí es algo que saben que se hace. Nosotros pensamos que iba a ser una buena idea, tratamos ahí de no afectar a la gente, pero pues sí, a final de cuentas, pues sí se... Fue parte de lo que pasó y por eso fue que se bajó, pero sí, la neta hemos tenido varios experimentos que pues no nos han salido como queríamos, ¿no? Pero te digo, o sea, tampoco son tan graves, o sea, no es que hayamos, este, sí le hemos cagado muchas veces. No hemos descubierto el hilo negro, ¿no? Es así como de... Pero, güey, o sea, tampoco es para que, para que digan, no mames, pues ese güey bajó un video, güey, que se vaya a la cárcel, güey, que lo metan a la cárcel por bajar un video, güey, no mames, solamente bajé un video y ya, güey. Güey, y aunque lo digan, para bien o para mal les preocupa lo que hacen, güey. Exacto. O sea, y ahora están llorando por eso, pues no mames, si no lo portaran a ver, estarían llorando peor. Y es que tienen una audiencia bien chida, güey, que los comprende, que los entiende, que habla su mismo idioma, y les, o sea, y así lo digo yo personalmente, por lo que ustedes hacen, cabrón, le están fallando su audiencia, güey, a nosotros nos vale pito, güey, lo que hagan. Pero güey, aquí, aquí el, el que forma juez y parte de este pedo, es la audiencia propia suya de ustedes, cabrón. Pero creo que, o sea, es que nosotros con la audiencia nunca le hemos fallado, porque, güey, no mames, nos divertimos un chingo grabándolo, güey, siempre estamos faltando contenido, o sea, nunca, creo que nunca he hecho un contenido para, para ofender a alguien, o para, para, siempre tiramos buen pedo, güey, nos estamos cagando de la risa en la reseña, no salveleamos. Y siempre lo hemos dicho que estamos, nuestra intención, nuestra intención con la audiencia es divertirlos, que se la pasen chido, hay gente que nos ha dicho, güey, yo cuando, cuando fue la pandemia, este, ustedes me salvaron, porque no tenía nada que hacer, y, y, y con ustedes, este, pues, con ustedes me, me pasaba el tiempo, también hay un güey que, este, que le dio cáncer, y nos dijo, güey, este, no sé, si no hubiera sido por sus videos, yo creo que me hubiera dado un tiro, güey, entonces, o sea, nosotros siempre, siempre hemos tirado buen pedo, güey, siempre lo hacemos todo en buen pedo, creo que jamás hemos hecho algo para perjudicar a la audiencia, o para ofenderlos, o para, siempre ha sido en pro de, de entretenerlos, y, y, y que se pasen un buen rato, que, que se olviden un poco de sus problemas, güey, de, pues, pues que disfruten, güey, o sea, siempre ha sido que disfruten, güey, no, jamás nos hemos querido aprovechar de ellos, o sea, yo siento que sí, ahí en esa parte sí estamos siendo juzgados, un poco mal, porque, güey, no es un, no es un delito grave haber, haber bajado el, el, el video solamente para no perjudicar a un amigo, güey, y si, y si eso es grave, yo prefiero, yo siempre voy a preferir, este, yo siempre voy a preferir que, que él esté bien, güey, porque yo sí, este, yo sí lo estimo, güey. Exactamente, ahora, esa parte, dice Mada, es muy, muy, muy cierta, también apreciamos a la banda que tira buen pedo, a la banda que está consciente, este, nosotros nunca hemos llegado con aires de grandeza con nadie, siempre hemos estado abiertos, a, al público, somos de los pocos que hemos hecho convivencias con los suscriptores sin cobrar, este, y acá dijeron que sin vender nada, este, ahorita, ahorita vamos con ese tema, porque sí dijeron que cobraron, ah, pero no fue con nosotros, también quiero, quiero aclarar eso, güey, también quiero aclarar eso, dejemos hablar primero al, al buen Simi, ajá, hemos hecho todo ese tipo de cosas, y ese tipo de gente la apreciamos, por ejemplo, ahorita que tengo mi taller, muchos suscriptores de ellos, fueron mis amigos ahorita, y ahorita son mis clientes, güey, este, otros amigos que están ahí en el grupo de miembros, se han vuelto amigos, este, pues cercanos, que ya nos contamos cosas personales, pero no las están ventilando en, en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, sino saben que somos personas que nos saludamos como cualquier persona, y con ellos no hay, no hay problema, ¿no? Este, yo creo que todo eso va, o todos los comentarios de antes que decimos van de la gente que, que tiene a lo mejor una autoestima tan baja, güey, para tratar de estar viendo en qué la cagas, güey, y, y sin dar una cara, güey, estar tirando, estar tirando caldo, que yo sé que es parte de las redes, que, que, que son errores, güey, a lo mejor imperdonables para, para ustedes, y a lo mejor para la audiencia, güey, pero nosotros no lo hacemos con, con el afán de, este, de agradarle a alguien, o, o de ser monedita de oro, ¿no? Nosotros hacemos un contenido para divertir, y para divertirnos nosotros, que es lo más importante, ¿no? Pero entonces, si no es por agradarle a alguien, estás viendo que a algunos no les agrada esa parte, tienen una audiencia que sí le agrada, no entiendo por qué la molestia. No, o sea, no es la molestia, sino, ¿cómo te explico, güey? Este, si no es un tema, güey, de que, por ejemplo, ahorita, este en vivo se hizo, güey, porque, este, yo siento por una razón que no tiene que ser, yo no había visto, la verdad, el, el en vivo de ayer, no, no estaba yo en contexto, empecé a tener contexto hasta que empecé a verlo, pero son problemas, este, personales, que ya fueron desde hace casi dos años, que, que no tienen, este, como que razón, de estar siendo ventilados en grupos, de estar siendo ventilados en redes, no sé si ellos te hayan buscado a ti, Miguel, o tú los hayas buscado a ellos. Miguel, o los buscó a ellos. El, el, el mensajero no tiene la mayor importancia. O sea, no, porque, porque lo dejó en visto, güey, y los buscó a ellos, güey, ajá, bueno, no tengo tema con eso. ya te dije, no me enojé, güey, al contrario, me, hiciste que me acordara, güey, y me alegre, lo, lo peor es que me alegre tanto, güey, porque yo soy un güey que tiene una memoria pésima, güey, hiciste que me acordara. Deja, deja hablar así, mía, güey. Perdón, adelante. Este, pues ya hasta se me fue lo que iba a decir, ¿no? Así que no tienen como que, como que razón de ser, güey, de temas, este, pues personales que tienen ya dos años, que se supone que ya se deben de haber superado, este, por ejemplo, es como también, nosotros tuvimos temas internos ahorita con lo del taller, ¿no? Y, y cada quien jaló por su lado, el gasero jaló con el Ita, este, yo jalé con Brandon, y tanto Brandon como yo nunca hemos, este, hecho videos o, o ir a algún lugar para hablar mierdas del Ita y del gasero, y yo nunca he visto que el Ita en un video nos esté tirando mierda a nosotros, ¿no? Ah, ¿quieres verlo? Ah, no, no te creas, ¿verdad? Oye, obviamente es que no, güey, por eso es lo que te digo, ¿no? Este, eh, te voy a decir algo. Bueno, les, les tengo que decir algo, porque no es si vieron aquí en los comentarios, pero se, se apareció un Maximiliano Alcalá, ¿lo conocen? Sí, pues el Max. Dice, yo no seguiré con ese proyecto, a mí me perjudicó y lo sostengo, y sostengo lo que dije en los comentarios anteriormente. Se los muestro textuales. No es, no es mío. Sí, sí, es correcto. Sí, él ya se bajó del proyecto. Ok. Ahí ya lo. O sea, nada más para que, o sea, para que no, no haya ahí como el chisme, pero ahí, ahí está el pedo, ¿va? Ah, bueno, pero de todos modos, de todos modos, él fue parte, él fue parte, y de todos modos tenemos que consultarlo, para ver lo que vamos a decir, de que sí vamos a seguir con el proyecto del Stratus, pues eso, vamos, vamos, vamos a enseñar cómo queda, pero ya, literal, vamos a enseñar cómo queda, hasta que podamos seguir con ese proyecto. Ok, ¿les parece si cerramos el tema del Stratus de una vez, ya? Creo yo que... ¿Cuántos temas faltan, Miguel? Ah, es que falta, falta el último tema para mí, no sé si la gente tiene ahí algo más, pero el último tema para mí, ya, para irnos y cerrar, es el tema, el último, con el que iniciamos, Mada, Kavak. ¿Qué pedo? Con el finche tema de Kavak, que toda la banda está, mame, 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 y si quieres pongo tú otra vez tu audio, es que Mada, es que Mada, este, este, Ochín dice, que, que pues que fue montado, que porque, antes... yo también, y yo también supongo, yo no digo... Antes de que se subiera el video, ya te habían visto en el León, entonces dicen, no, pues si el León ya lo tenía, ya estaba diciendo que, que estaba robado, y pues aparte Miguelón, enseñó el audio en donde tú estás diciendo, y ahí hubo una confusión, porque dicen, este, ellos dijeron que tú apagaste el GPS, y que no sé qué, entonces, tampoco vieron el video, o sea, tampoco vieron el video, entonces, pues más o menos, explícales como por qué pasó eso. Sí, es que yo le decía, tú que no escuchaste Simi, le decía al Miguelón que, que la neta sí me emputé con él ayer, güey, porque, este, yo le consulté algo, a Miguel, le dije, oye Miguelón, yo lo considero, pues colega, que estamos en el medio, güey, le digo, tú que eres más cercano a Ricardo, este, yo el día que fui a grabar con Kavak, este, grabé a unos güeyes, y me dice el güey, yo no te doy el consentimiento, de que utilices mi cara en el video, y si, si lo veo, me va, este, te voy a demandar, güey, entonces yo le digo, oye Miguel, tú que eres cercano a Ricardo, y Ricardo que sabe de esos temas, ¿hay algún pedo? Si, o sea, si hay, si puede cumplir eso, de que si, de que si uso su cara, y sin su consentimiento, y, y yo fue lo que le consulté, y ayer Miguel, este, en el envío, perdón, pero el audio no hablaba nada de caras, el audio decía que te hubieras grabado con cámara oculta, ajá, ah, sí, pero creo que el güey me, o sea, yo iba con la cámara oculta, y el güey me vio, güey, no especificaba nada de caras, y cosas de eso, o sea, dijiste que, si te podías meter en problemas, por haber grabado con cámara oculta, y demás, no, 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 si decía que, que si, mira, ponlo, pon el audio, si el otro día no quiere que ponga el audio, pero te digo que, o sea, para mí, a mí me molestó porque, te quería preguntar, tú que tienes ahí línea directa con el Rich, güey, es que, ¿qué crees que me estoy bronqueando? En los de Kavak, y este, y grabé un video con cámara oculta, me vine a grabar un video con cámara oculta, y grabé a varios güeyes, nada más que, ya sabes cómo son, ¿no? Que te dicen que, que no tienen autorización de grabar, y que, que no puedo subir el video, güey, pero, ustedes que están ahí más adelantados en ese tema, sí lo puedo subir, ¿no, güey? Están adentro de la instalaciones de Kavak, güey, entonces, son empleados de ahí, güey, o si habrá pedo si, si lo subo, güey, tú no le podrás preguntar al Rich, que tú tienes ahí línea directa, güey, si yo le iba a mandar watts, pero, a mí me contesta con una semana de, de desfase, Kavak, sí, güey, las veces que le he mandado, pero, sigo, sigo esperando mi invitación para la combi, güey, por dos, no mames, y luego la combi, go, güey, pero, y tantán se acabó corta, o sea, o sea, o sea, güey, al Rich, y me contestó como tres semanas después, ah, perdón, hace tres semanas, pero, mira, volviendo al tema, aquí, aquí, el audio, como tal, pues no es como que te exhiba yo, o sea, como tal, no estás haciendo nada malo, a mí sí me emputó, porque, pues, güey, yo te estoy consultando algo personal, güey, como que nos damos en la madre, tú eres un pan de dios, Miguel, tú eres un pan de dios, pero, nos partimos la madre, güey, si es por eso, nos agarramos a putazos, güey, a mí, para qué hablamos, si nos pudimos agarrar a vergasos, güey, a huevo, ya para cerrar, traemos algo en contra de él, ya para cerrar rápido, no, ya para cerrar rápido, cabrón, o sea, también, güey, o sea, por qué este güey dice de, no, güey, lo, lo, lo montó, güey, no mames, cuando salió el video de Kavak, yo digo, tengo un mes con el carro, y no, y la caja quedó bien, güey, no me ha fallado, güey, pues, obviamente, no lo iba a subir al otro día, y, y si me fallaba en tres días, güey, ah, no, que creen, que siempre, no, que siempre sí me falló, pues dije, me voy a esperar un mes, y voy a ver si este, si, si falla o no, güey, pero no me han montado, o sea, cómo voy a montar, cómo voy a descomponer mi, mi coche a propósito, güey, y voy a llevar allá, güey, es que explica lo del GPS, porque eso era como que lo que generó confusión ayer, explica lo del GPS, de por qué tú pensaste que te lo habían robado, ah, mira, es que ha de cuenta, güey, yo lo llevo a la garantía, y pasan este, pasan tres meses, güey, entonces se da cuenta que como en el mes dos, me empiezan a llamar del GPS, y me dicen, hola, buenas tardes, puede prender su, puede prender su auto, y le digo, ah, es que el carro está en cabal, güey, pues yo no lo tengo, lo metí a la garantía, ah, perdón, y entonces diario me llamaban, güey, hola, este, puede prender el carro, pero es que no, este, no tiene señal, güey, no tiene señal GPS, y otra vez, güey, es que este, pues no lo, no lo tengo yo, güey, lo tienen ahí en cabal, y diario eran esas llamadas, yo dije, bueno, güey, igual es su pedo, güey, pero entonces el día que, el día que yo subí la historia de que creí que me lo habían robado, güey, yo marco, y ya no me, ya no me daban razón, güey, de dónde estaba el carro, entonces yo voy a la, a la sucursal de cabal, que fue cuando le mandé el mensaje a Miguel, güey, y le digo, güey, me están llamando del GPS que no saben dónde está el carro, pero ese era en el trayecto en el que según ellos, el carro lo llevaban de un taller especializado a la sede de Cabacue, porque las reparaciones no las hicieron en, en el Cabacue, lo hicieron en, en un taller especializado, entonces yo le digo, güey, quiero estar seguro de que no se lo chingaron en el trayecto de, del taller especializado a Cabacue, y entonces me empiezan, nadie me quiso dar la cara, güey, me empezaron a, como que me empezaron a evadir, güey, y no, güey, es que nadie sabe dónde está tu carro, güey, es que no marca la señal, no sabemos si esté aquí en la bodega, no sabemos si está en el, en el taller especializado, no sabemos si se perdió en el camino, o sea, no sabía nada, güey, yo digo, güey, pues es que, que me resuelva alguien, cabrón, estuve siete horas ahí en el Cabacue, Cabacue, y nadie me resolvía, o sea, no había un solo cabrón, que me pudiera decir, güey, tu carro no se perdió, tu carro está aquí, güey, entonces yo les digo, güey, no mames, si no, si tú no sabes dónde está el GPS, no sabe dónde está, y no me lo quieres enseñar, no me quieres decir dónde está, güey, pues entonces se lo chingaron, güey, o ya me lo robaron, cabrón, entonces yo por eso, yo por eso, este, pues, sí también, también ahí la cagué, güey, porque yo dije, yo en la historia dije, güey, lo más seguro es que me lo robaron, ahí es donde la vuelvo a cagar, porque no puedo hacer esas afirmaciones, no, no puedo hacer esas afirmaciones en, en, públicamente, güey, no puedo decir que me lo robaron, cuando no me lo han robado, pues sí, o sea, no, yo no, yo no estaba seguro que me lo habían robado, pero yo suponía que me lo habían robado, yo supongo que mañana voy a nacer millonario, pero pues, cómo te explico, pero es que te digo que le estaban, le estaban diciendo y le estaban hablando y le preguntan, oiga señor, está bien, está bien, es que, es que puede prender su carro, tiene mucho tiempo que no aparece, el, el carro, pues en caba, pues la neta amada se asusta, güey, va a ver, yo, yo la neta, pues eso sí lo entendí, pero al final, pues hay un, ahora sí que como dice el meme, no, hay un, hay un video que lo explica, güey, todo detalladamente, güey. Sí, lo que sí es que, lo que sí es que sí sirvió, güey, porque después de, después de eso, güey, apareció el carro, güey, como a los, como a los, qué serán, como a las cuatro, cinco horas de, de yo subir esa historia, ya de repente ya apareció, o sea, ya alguien me dijo, güey, no, güey, este, no te lo robaron, güey, está aquí, está acá, no te lo puedo enseñar porque no, no puedes entrar al taller, pero déjame sacar una autorización para que lo puedas ver, güey, y este, o sea, sí sirvió, güey, porque si yo no hubiera, si yo no hubiera dicho que me lo habían chingado, güey, pues no sé, güey, a lo mejor este, pues hubiera pasado más tiempo, o no sé, nadie me hubiera dicho dónde estaba, y de hecho, después de decir que me lo chingaron, güey, me lo entregaron a la semana reparado, güey, o sea, ya después de tres meses no le habían hecho nada, güey, a la semana ya me lo tenían listo para, para entrega, güey, entonces, pues sí, este, sí sirvió, güey, pero no mames, que no diga, pues que no diga cosas que no sabe, güey, de cómo voy a fingir que, que mi carro estaba en, en la garantía de Cabacue, y que lo tenga aquí en el estacionamiento de mi casa, güey, este, estimados, pues me tengo que retirar, porque mañana hay que trabajar, de hecho, iba regresando de trabajar, este, pero, ya eres millonario, si mi, de trabajar, pues sí, con los 70 mil baros que nos deja un video, pues seguramente sí, no tendría por qué trabajar, porque trabaja, porque trabaja los domingos, y mi, mi Dios trabajó los domingos, nada, aquí se trabaja todos los días, Miguelón, hombre, güey, no mames, no mames, no mames, todos los días, papi, de lunes a domingo, ya está, sí, mi, gracias, gracias por haberte, nada más me quiero despedir con una, con una reflexión como las de Mariano Osorio, este, si, si, si te la puedo responder, no te vas a ir, eh, ay mamá, este, no, no me tiras la piedra, escondes la mano, que mamón, este, pues, este, de antemano, pues muchas gracias por abrir este espacio, digo, este, queríamos regresar a los en vivos, yo creo que, este, pues en una situación muy diferente, algo como que más friendly, ¿no? Pero, bueno, para, para cerrar, que fue para lo único que entré, pues como para dar una opinión, y una postura, realmente como lo, como lo han podido ver, y pues las medidas que hemos tomado, como lo han dicho ustedes, de, de, para evitar estos problemas, y que la audiencia a la que nos debemos deje de aventar caldo, testers, somos nada más, el gasero, el Mada, y un servidor, ok, todos los demás han sido invitados, que a lo mejor han querido colaborar, este, pero, pues, en base a todas las situaciones que hemos tenido, pues hemos aprendido, a pues ya no hacer colaboraciones, porque por lo general, casi todas acaban en malos entendidos, y siendo nosotros una imagen, o un medio, pues nosotros somos los que damos la cara, ¿no? Y somos, pues los que salimos mal librados, realmente, ni siquiera, este, teniendo un beneficio, más que a lo mejor lo que dejan las vistas de esos videos, este, pero, muy probablemente, pues ya no vean colaboraciones, más que el trabajo de nosotros tres, este, la otra también, pues cada quien va a tener su criterio, la verdad, pues a mí no me interesa, a quién le crean, a quién no, yo nada más vine como que a, como que a dar una opinión, este, creo que también, si fuéramos, este, bueno, también a raíz de estas colaboraciones, pues es de que siempre sale que los chuecos somos nosotros, que los mentirosos somos nosotros, pero realmente creo que si fuéramos así, este proyecto no seguiría, entre el Mada, el Gacero y yo, siempre hemos sido muy transparentes, también hay una polémica de que, de que me cae gordo el Gacero, que tengo problemas con él, pero si tuviera problemas con él, pues ya me hubiera salido, ¿no? Este, pero bueno, en fin, es eso, ¿no? Es eso, este, realmente, pues nosotros somos, este, somos el equipo, este, vamos a, precisamente, estamos haciendo esos cambios, para evitar este tipo de, de confusiones, de, de abrir esos espacios vacíos, y, pues seguir para adelante, ¿no? A quien le parezca bien, y a quien no le parezca, pues también, o sea, no, no es algo que me quite el sueño, ¿no? Esto lo hacemos por un hobby, porque hacemos, porque, porque nos gusta, y, pues no dependemos al 100% de, de esto, ¿no? Entonces, a mí no me afecta que, este, cuántos seguidores tengo en mis redes, este, cuántos tengo agregados en mi Facebook, la verdad, quien quiera estar con nosotros, quien quiera convivir, es bienvenido, quien no, pues también, ¿no? O sea, que sea feliz con su vida, ¿no? Ok. Así es. Y que les vaya muy bien, y neta, mucho. Gracias, gracias, gracias Simi, por este, por tu comentario, y gracias por haber participado, este, pues ya para irnos, Mada. Eres grande, Simi. Sí, no, yo, este, también, eh, usted, o que a mí sí me sacó de onda lo, lo que vi ayer, yo, yo no tenía, no tenía el conocimiento de que, pues estas dos personas me, me odiaran de esa manera, o me tuvieran tanto rencor, yo, la verdad es que yo, yo no les tengo rencor, o sea, son unas personas que aprecio mucho, pasamos muchos momentos, y este, y la neta es que les deseo lo mejor, o sea, espero que en algún momento de su vida puedan estar a gusto con lo que hacen, y se sientan, este, completamente plenos, y puedan hacer algo sin, sin hablar de los demás, y este. Sí, porque. Y también, este. A mí también, a mí también me sorprendió, este, porque un amigo de, de nosotros, pues vino aquí a México, y también es amigo de, de, de él, y este, en la semana, pues dije, pues a ver si nos echamos una cervecita, una platicada, y todo eso, entonces, este, a mí me dijo, ¿sabes qué? Aquí está este ochín, digo, pero él, pues no tiene ningún pedo con ustedes, le dije, no, pues yo tampoco, no, o sea, este, por mí no hay ningún problema, hasta dije, ah, pues vamos a, voy a saludarlo, vamos a echar ahí, echamos ahí una cerveza y todo, pero, este, pues ya, salí tarde igual del trabajo, ya estaba cansado, ya no fui, y por eso me sorprendió, ¿no? Porque dije, pues si no tiene problemas, este, o a lo mejor no tiene problemas conmigo, a lo mejor pues con ellos sí, ¿no? Te digo, yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos, pero a final de cuentas, pues somos testers, ¿no? Por eso decidí, este, pues venir también, este, pero sí fue algo que me sorprendió ver, o sea, que me dijeran eso, y a los pocos días, pues ver, el, ver ese video, ¿no? Sí, y yo nada más quería ya para cerrar, este, te quería preguntar a ti Miguelón, si, si alguna vez te hicimos algo, o alguna vez te afectamos en algo, porque noto, noto en ti cierta actitud como a la defensiva, contra mí, contra nosotros, como, como muy, este, muy a la, muy a la defensiva, entonces no sé, no sé si en algún momento, te ofendí, en algún momento, te hicimos, te hicimos algo, güey, yo, yo, en lo personal, yo te considero colega, güey, te digo. Bueno, ¿puedo, ya puedo hablar o, te espero? No, pues por favor, este espacio, güey, en tu canal, güey. Pero yo estoy borracho. Es que ya no me voy a un pedo, güey. Yo estoy borracho. Nada. A mí ustedes no me han hecho nada, sin embargo, soy parte de, parte, parte y juez de este bonito panel, que gracias a Richard, pues hemos aprendido aquí a manejar algunas situaciones como estas, güey, donde no es que yo tenga algo en su contra, güey, sin embargo, es que, pues tengo que apoyar en el aspecto de, pues, tratar de informar a la gente, güey, y sobre todo cuando es un derecho de réplica. Te lo voy a decir porque no es el primer derecho de réplica que me llega al canal. Ya tenemos ahí varios y siempre soy así. Siempre soy así porque escucho el primer, la primera parte, trato de participar, sin embargo, le doy el espacio, pero después, cuando me piden el derecho de réplica, pues es como, a ver, güey, yo vengo a desmentir a este cabrón, ok, pero no, no solo es desmiéntese cabrón, sino convénceme, convénceme de que te crea, güey, ¿sí? No tengo nada en contra de ustedes, lo saben, güey, el tema del audio, güey, yo lo puse porque dije, güey, en realidad no hay nada comprometedor, güey, o sea, sinceramente, a no ser de que alguien me diga lo contrario, güey, creo yo que el audio no es nada comprometedor, no es como que hubiera dicho, güey, le voy a aportar su madre a esos güeyes, y los voy a hacer mis perras o algo, ¿no? Es un audio normal, común y corriente, que pues no tiene mucho que, no tiene mucho que aportar, güey, sin embargo, pues yo sí, como juez y parte, güey, pues sí me toca, güey, apoyar aquí un poquito a, al rollo de la verdad, a ver, vamos a, a ver si, o sea, a ver si una, a ver si de verdad vienes a, a este, a, a sacar a flote todo este pedo que dijeron sobre ustedes, que creo hoy que, pues, güey, se aclararon algunos puntos, y la otra, pues cabrón, o sea, es mi canal, y pues no puedo quedar así como el pinche chismosito, ¿no? También le tengo que meter ahí algo, para que la gente se entere, se entere un poquito más de, pues de lo que son todas las historias, ¿eh? Y no solo con ustedes, ¿eh? Te lo digo porque así lo he manejado, cuando son derechos de réplica, nos vamos, derechito, y a la yugular, güey. Insisto, no es nada personal. Yo no vi, yo no vi que realmente llegaras así como, como diciendo, a ver, voy a desmentir este punto, voy a desmentir este punto, y así como que preguntando bien, te digo que la neta, pues yo también, yo también lo sentí como que traías una actitud a la defensiva, y aquí, pues tienes que ser imparcial, Porque tú eres el mediador, tienes que ser imparcial, tienes que escuchar ambas versiones, como dijiste, nosotros estamos hasta la madre de la pinche polémica, y por eso no habíamos hablado de eso, porque no queremos hacer una humillación pública, y decir, ah, este güey esto, este güey hizo, este güey dijo, y este güey hace, y así, porque pues no, no es la tirada, nosotros venimos a defendernos, y a decir la neta, pues la verdad, ¿no? Porque se lo debemos a la gente, gente que nos, que sigue siendo leal, que sigue siendo, aparte, o sea, la gente nos sigue viendo, güey, la gente sigue comentando, sigue tirando buen carro, a la gente que son los miembros, a los que no son miembros, y que siempre apoyan chido, o sea, todos esos son otro pedo, y ellos saben qué onda, hemos hecho también muchas convivencias, y la banda lo sabe, cotorreamos a gusto, ah, que ahí estaba otro punto, ¿no? Que según yo, quería cobrar por la convivencia, nosotros queríamos rentar un lugar, queríamos rentar un terreno, y queríamos hacer así como que, y si iba a cobrar una entrada, para poder sustentar, como lo que hacen, luego ustedes en las convivencias, y a lo mejor decirle a dos que tres amigos, que se pusieran ahí a este, que a dar cervezas, y cosas por el estilo, güey, esa era la tirada, yo la neta no, a mí lo que me gusta de las convivencias, es poder cotorrear chingón con la gente, que realmente tira buen carro, y que, y que no, no, no está hablando, mierda de nuestras espaldas, pues de hecho, en la convivencia, nosotros regalamos, que fueron tres mil o cuatro mil baros de chela, no, güey, a toda la gente que iba llegando, nosotros, ché, güey, le abríamos, y güey, de parte de la casa, güey, y cuando cerró la cuenta, fueron, creo que, no, creo que fueron como tres mil baros, güey, de pura chela, como tres mil o cuatro mil baros, o algo así, de cervezas, o sea, que nosotros estamos, volviendo, volviendo al tema, y para no desviarnos, insisto, eso que ustedes dicen, que me sentieron ahí, a la defensiva, nada de eso, sin embargo, pues no es como que yo, nada más venga así, a poner mi gente, y decir, ay, pues hablen todo lo que quieran, ¿sí? No, pues vamos a tener que estar atento, por eso, les pregunté, y por eso, hoy lo hicimos, no sé si, o sea, no sé si fuiste el último, el único que no se dio cuenta, pero lo hicimos, o sea, punto por punto, les dije, a ver, el tema, de Mike, el tema de los tenis, el tema de la reunión, el tema del iPhone, el tema de la moto, el tema, yo fui desglosando, poco a poco, ¿sí? Ahora sí, a mi modo, y a mi manera, sin embargo, no creas que yo estoy, del lado izquierdo, del lado derecho, yo este pedo, ya nada más vengo, a ofrecer, como yo lo dije ayer, a ofrecer, a que la gente venga, y exprese, ¿no? Que a lo mejor, ustedes tienen, ustedes tienen su canal, güey, para ustedes expresar, lo que ustedes quieran, y bla, 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 los otros, pues, a lo mejor no tienen su canal, y pues, güey, pues aquí hubo la manera, de que se expresaran, y pues adelante, cada uno cuenta su versión, ¿sí? Sin embargo, no, por esto no quiere decir, que yo estoy del lado izquierdo, del lado derecho, que estoy enojado contigo, Gacero, no mames, jamás en la vida, güey, que porque, por lo único fue, porque me dejaste en visto, perro, pero, pues, luego nos, luego te veré, luego te veré, y nos arreglamos, allá vergas, ay, tío, grandote, el Miguelón, eh, banda, la neta, sí está, sí está grandote, el güey, y si me da la vuelta, pero si me la, pero bueno, este, a lo que voy es esto, yo, insisto, ay, nada, tú cállate, yo no soy como el, ¿cómo se llama el que te le dice la pedo y se rafó? Simón, ah, yo no soy como el Simón, ya te manda, esto es peor, güey, mejor así le dejamos, eh, insisto una vez más, antes de que se nos duerma Richard, en este pedo, en este espacio, en este canal, lo único que venimos a dar, es, el espacio, para que punto A y punto B, cuenten sus historias, y aquí nada más, se trata de que, la gente comprenda una, comprenda la otra, y solitos, hagan su propia, su propia, este, acá, maquiavélicamente historia, de lo que pasó, y aquí no hay que convencer a nadie de una cosa ni de la otra, ya está, cada quien hace sus cosas, pero bueno, así es, muchas gracias nuevamente, a toda la banda, Ricardo, que ya está durmiendo, este, síganlo en autobut, y un cuarto de mía, para ver si ya hay, Miguel, cuando está borracho, y se pone a hablar, la neta, sí me, perdón, perdón, pero, oigan, es como, es como escuchar a Mariano Osorio, a las seis de la mañana, cuando vas al Jale, el lunes, que dices, no mames, está chido, porque, ¿sabes? el único, el único tema que faltó desglosar, así muy cabrón, fue el que, el gasero se quería cochear a la chacha velocidad, pero, pues ya eso lo dejamos por otro, no, pues te digo que para nada, güey, dijimos que otro en vivo, no, no es cierto, no, neta, neta que nunca, güey, y este, y también no sé, como, como que me da mucha risa, este, que tú también mencionas ahí lo de, pues es que si, si el, si el, si el agua va, es porque, o como dices, el río está no es porque agua y se va, ¿no? Yo digo que sí, no, güey, la neta, la neta no. Y, a ver, ¿y sabes qué? ¿Quieres que pase fotos de esa camioneta? Ah, no, ¿cuál camioneta? Este, luego te digo cuál. Órale, ya, no, ya vámonos. Este, muchas gracias, Gasero, Simi, Mada, Richard, este, gracias a toda, a toda la banda que estuvo aquí conectada, este, espero que este en vivo haya sido de su agrado, y si no es de su agrado, pues chingale a su madre, ya no va a haber otro más, porque los señores, pues ya no tienen nada más que decir, creo yo. Este, algo más, último comentario. ¿Algo más? Sí, invítame, cuando esté el Sáuder. ¿Quieres conectar la banda? Simi, te voy a invitar, pero para el 24 de septiembre, porque Sáuder viene de Guadalajara. Ah, y todos. No, pues jalamos. Ah, jalán, pues ya, 24 de septiembre, güey, aquí en Guadalajara, este, viene Sáuder, no sé si Richard se vaya a poner sus moños, pero si, si, no, más bien si tienes chanza, ya checaste, no, ¿verdad? Te dolió verga. Hoy me estaba poniendo de acuerdo con Bunker. Ok, entonces lo, lo maquilamos, este, si tienen chanza ustedes, 24 de septiembre para el Mexican Drift Championship, este, que va a participar nuestro buen amigo Ganke, que va en primer lugar a Mateo, ojalá y, ojalá y la libre. Y yo tengo unas ganas de ir para Guanatos, güey, pero cabrón, eh, cabrón, me han hablado. Cuando quieran nos rompemos la madre, güey. El otro día. Colomitas azules, güey. Oye, güey, el otro día te subiste unas, este, tortitas ahogadas que decías ahí que las recubieras. Uf, las del viejón, güey. Richard, ¿cómo están las tortitas del viejón, güey, sin mamar? Y los tacos, los tacos están. Los caquitos, fútalo, bueno. No, y qué tal el cantarito, güey, cómo se calientan los cachetes. Y nos tratan muy bien y es barato. Sí, sí, el buen, el buen, este. No, preparada, preparada obligatoria. Ya está. Y ya está, señores. A ver si ahora sí hacemos lo de la combi, ¿no, Richard? Pues, mijo, yo me tardo una semana en contestar y tú tres años en confirmar, güey. Tres años en que jale. Oye, tres años en que jale la chingadera. Aparte aguanta, güey, porque, porque ahorita está descompuesta y, y se nos pasó la verificación, güey, y entonces tenemos que pagar multa, tenemos que repararla, entonces, pues, otro añito, mi, primero repárala y ahí ya después le pagas la multa. Cuéntate que es una multa sin importar cuántos periodos, entonces. No, pues ya valió mal. Bueno, señores. Gracias, señores. Vámonos a descansar. Muchísimas gracias nuevamente a toda la banda. Descansen. Muchas gracias, raza. Que nos ve y que tira buen carro, neta. Muchas gracias a toda esa raza. Y ya saben que nosotros, neta, estamos muy agradecidos por eso, por prestarnos sus carros, este, por, pues, simplemente por, por seguirnos y tirar buen carro, ¿no? Y ser de la, de la banda chida. Ahorita, este, no se despeguen banda, porque ahorita Richard va a empezar a transmitir en su canal el, el famosísimo dominguero. Que descansen, señores. No, ahora voy a transmitir mañana, güey, ya les doy mañana, ya les voy a dormir. Hoy yo sí trabajé, el único huevón que no trabaja es este cabrón. Yo sí trabajo. Claro. Vamos a dormir. Gracias a toda la banda, que descansen, muy buenas noches y adiós. Este en vivo es patrocinado por Palomo CBD, el descanso en tus manos. Aulet Tonalá, las mejores marcas de ropa hasta la puerta de tu hogar. Y tortas ahogadas del viejón, para tu cruda, la mejor opción.